Las llaves de esta sangre, la lucha del Papa Juan Pablo II, Mijail Gorbachev y el Occidente, por un mundo mejor. Por Malachi Martin, autor de Los Jesuitas. La geopolítica de la fe. Sexta parte. La visión del servidor. Capítulo 26. Lo polaco y el papado. Desde el comienzo de su pontificado en octubre de 1978, el Papa Juan. Pablo II ha conducido los asuntos papales y se ha comportado de tal manera que realmente sus contemporáneos tienen sólo dos interpretaciones plausibles. O bien es un excelente ejemplo del clásico hombre de paja, con un acto muy bueno, además. O anuncia una fuerza nueva y, sin embargo, no reconocida en la geopolítica de las naciones, una fuerza que, como realmente pretende, será el factor final y decisivo que determinará el nuevo orden mundial. En el análisis final, no hay otras formas factibles de racionalizar la actuación de este Papa en la escena mundial. En las ferias rurales inglesas, el hombre de paja era engalanado como rey o reina o noble o gobernador, u hombre rico. Las ropas, joyas, diadema. Dinero y rasgos eran de paja pintada, animados por un actor de circo que llevaba el traje de paja y que seguía el libreto de un acto que inevitablemente terminaba con el desconcierto total del hombre de paja, en medio de las risotadas y la rechifla de un público encantado porque se había desenmascarado a un simulador. Toda la panoplia quedaba desgarrada. Todos los gestos del actor resultaban ridículos. El final era siempre el mismo, una pila de paja desechada, y la total indiferencia de la multitud, que se dirigía hacia Italia. Otras atracciones. El hombre de paja más destacado de los tiempos modernos fue. Seguramente el dictador Benito Mussolini, quien, en los años 30, proclamó. Haber fundado el tercer imperio romano, tener un ejército, una. Tuerza aérea y una armada invencibles, y ser el árbitro del destino de. Europa. El ejército, la fuerza aérea y la armada fueron completa, rápida y. Devastadoramente destruidos por los aliados. Su tercer imperio romano. Quedó destruido, de la noche a la mañana, como si fuera de viaja. Fue. Traicionado y muerto ignominiosamente por su propio pueblo. Todo terminó. En ruinas abandonadas e irrisión. El imperio, las fuerzas armadas. Invencibles, la nueva Roma. Todo era un engaño, la actuación de un hombre de paja. Desde 1978, su santidad se ha labrado asiduamente una proyección. Internacional. Precisamente, él mismo lo ha hecho, no agentes de prensa. No un equipo internacional de celosos partidarios, no una inteligente maquinaria de propaganda, sino él mismo en persona. Y lo ha hecho como si fuera. Tanto su derecho cuanto su deber. Ningún papa hizo esto en una escala. Similar. Tampoco lo ha ni siquiera intentado ningún ser humano en la historia. Conocida. Este gambito papal es único. Hasta febrero de 1990, había pasado el 8% de su pontificado. Un total de 326 días, en 45 viajes papales a 91 países, pronunciando un. Total de 1,559 discursos en 32 idiomas, siendo visto y oído en persona o en. Circuito de audio-video por más de 3,500 millones de personas, y cubriendo. Suficientes kilómetros como para haber volado 17 veces alrededor de la. Tierra. Dentro de Italia, ha hecho 85 viajes a lo largo de la península en forma. De bota, en kilómetros, el equivalente a haber recorrido 34 veces el país de. Un extremo al otro, consumiendo en esto el 23% del tiempo de su. Pontificado. La actuación inteligente de un hombre de paja. Difícilmente los gobiernos. Involucrados no lo han tratada como un espectáculo pasajero, tampoco. Los medios ni la gente común. Los cientos de miles que se amontona. Ron para verlo y escucharlo, y la extensa cobertura de los medios, ¿a qué? Otro visitante de Estados Unidos se le asignaron 16,000 periodistas para. Cubrir su visita, eran el material de los sueños dorados pero vanos de. Muchos políticos. Tampoco ha ido Juan Pablo a ninguna parte como un mero turista y ni. Siquiera como un visitante distinguido o un personaje famoso. Con pocas. Excepciones, cada una de las visitas a esos 91 países fue formalmente una. Visita de Estado, o fue considerada como tal por el gobierno anfitrión. Aunque se hicieran esfuerzos para evitar cualquier apariencia de reconocer. Su pretensión al liderazgo moral y religioso de toda la raza humana en un. México anticlerical, en una Inglaterra protestante y en una Polonia estalinista. Aparentemente, todos se dan cuenta de que está en una categoría. Superior a la del Dala Lama, el patriarca de Constantinopla, el arzobispo de. Canterbury, Billy Graham, cualquier itinerante esvami indio de renombre o. Cualquier otro líder religioso que viaja. Por encima y aparte de todos los líderes religiosos y todos los actuales. Jefes de Estado de Naciones Grandes o Pequeñas, Juan Pablo ha establecido. Relaciones personales con los líderes gubernamentales cielos 91 países. Han. Discutido con él las serias tareas de gobierno y los asuntos mundiales, como. Con un igual que les habla a todos ellos sobre religión y moralidad. Alrededor de su Vaticano hay 120 misiones diplomáticas, enviadas por. Sus gobiernos. Cuando comenta sus asuntos, emite un juicio sobrio y se. Toma nota de los matices. Notaron que en 1989 él no se sumó a la euforia. General por el derretimiento del muro de Berlín, ni dijo la Guerra Fría. Terminado, solo dijo que el año 1989 muy bien podría señalar la declinación. De, o que se ha llamado la Guerra Fría. Habla como alguien ante. Quien las principales potencias son responsables. Los líderes de Estados Unidos y de la Unión Soviética me han asegurado que tienen el deseo de. Colocar las relaciones internacionales, abre un cimiento más firme, y a. Considerarse mutuamente más como socios que como competidores. Él. Tono es paternal, no paternalista. Y tiene autoridad. Este hombre habla. Como si tuviera el derecho a hacerlo, a la vista de aquellos que son el tema. De su comentario. Ningún gobierno se ha ofendido Ronel. En realidad, no hay manera de que Juan Pablo XI y su comportamiento internacional puedan ser considerados como un hombre de paja dedicado. A hacer una actuación divertida. Cuando Mijail Gorbachev se dirigió a Juan. Pablo como la autoridad moral más alta del mundo, el 1 de diciembre de. 1989, en el Vaticano, con seguridad que sólo estaba reconociendo la realidad. De cómo él y otros líderes de gobierno, del Este y del Oeste, ven y tratan. A este Papa. Si el mundo no está tratando en este Papa con un hombre de paja, entonces. Queda sólo la otra alternativa. Pero la sola idea de que Juan Pablo encarneó. Represente una fuerza a la que hay que tomar en cuenta en la actual tendencia. Geopolítica de los asuntos mundiales, es muy dolorosa y desagradable. Para muchos, para muchos más es incomprensible, y para más todavía. Totalmente inadmisible. Estas reacciones tienen razones sólidas. El juego más nuevo en la ciudad del hombre es la construcción de una estructura geopolítica. Todo aquel que es alguien, en términos de poder sociopolítico y económico, participa en él, algunos deliberadamente, otros de mala gana, y finalmente, se reconoce que todas las naciones, grandes y pequeñas, participarán. Es el juego final del milenio. Ahora se está formulando por primera vez la ciencia de la geopolítica. Los primeros pasos vacilantes, sobre el plano geopolítico, los están ensayando. Los infantes internacionalismo y transnacionalismo de las últimas décadas. Para la vasta mayoría de participantes reales y posibles, la geopolítica aparece como una nueva forma, la forma del milenio, de reacomodar la distribución de la riqueza, el poder político y la libertad humana sobre la faz del globo. El tema de la geopolítica es todo el universo material. La fuerza que moldea y modela nuestra geopolítica es la voluntad combinada de millones de hombres y mujeres atraídos hacia la creación de un nuevo orden mundial. El instrumento para construir una estructura geopolítica es la organización, sobre una escala nueva y sin precedentes, porque se pretende y se planea que sea más internacional, más que supranacional. Será, en la mente de sus planificadores, geopolítica. Y nadie, sino un tonto, sugeriría que los principales impulsores de esta organización están actuando básicamente, o aunque fuese secundariamente, por motivos puramente religiosos. Aquí viene Juan Pablo, caminando entre los grandes, hablando a todos los pequeños, y el tono de lo que continúa diciendo incesantemente sobre esta geopolítica es estrictamente religioso. Sus comentarios no giran sobre una base puramente ética o moral. Es religiosa y específicamente cristiana desde una perspectiva católico-romana. Realmente, nadie sospecha que esté buscando el engrandecimiento territorial, oro, poder político o placer personal. En sus expresiones más vagas, y ya son lo suficientemente específicas como para ser perturbadoras. Para nuestros líderes mundiales secularistas, insiste en que, así como ningún sistema político es viable a menos que esté basado sobre la espiritualidad. De una genuina creencia religiosa en Dios y en Cristo, ninguna creencia religiosa es viable a menos que esté profundamente involucrada en sistemas políticos. Sin embargo, en su expresión más específica, insiste en que los hombres no tienen una esperanza firme de crear un sistema geopolítico viable a menos que sea sobre la base del cristianismo católico-romano. Uno solo puede lamentarse por la deliberada ausencia de toda referencia moral. Trascendental, les dijo a todos en su discurso del 13 de enero de 1990. Dirigido al Cuerpo Diplomático Internacional ante la Roma Vaticana. Cristo. Es la única fuerza de Europa y el rey de todas las naciones, afirmó. Nadie, ya sea un individuo o un organismo, le ha concedido formalmente. El derecho a actuar y hablar como la autoridad religiosa y el monitor moral. De la sociedad de las naciones. Ha asumido este manto, y nadie que tenga. Importancia realmente le disputa ese hecho. Nadie se le resiste, excepto los. Actuales marxistas leninistas, no me toquen, de Pekín. Y hasta ellos. Están haciendo ahora lo que puede pasar por sonidos remotamente conciliatorios. ¿Por qué es que un hombre de una atrasada ciudad polaca llamada. Wadowice, ahora jefe de una institución religiosa, ha llegado a ser un. Comentarista respetado y un participante exitoso en nuestra geopolítica. La. Pregunta se vuelve más aguda cuando se considera lo que todo líder mundial. Bien informado, sabe sobre Juan Pablo. Es ampliamente sabido que el principal énfasis personal en la vida de. Carol Boitila siempre ha sido, y todavía es, su relación con María, la madre. De Jesús. Su lema personal, totus tuus, enteramente tuyo, se relaciona. Con ella y recuerda actos especiales de autoconsagración a ella, que él. Emprendió personalmente años atrás. Para la mente de la generalidad y, particularmente, para la mente de. Otros líderes mundiales, es un pensamiento llamativo, si es que no algo desconcertante, que este hombre intensamente activo, en todo lo que hace. Este buscando llevar a la práctica, consciente y expresamente, un mandato. Que le ha dado a él, como papa, una persona a la que venera como la madre. Del Dios que adora. Si se limitara a la sacristía y al altar y al púlpito, si tuviera. El aspecto y sonara como lo que la literatura y la imaginación mundana. Describen como el hombre santo en su celda, como el tipo gurú, inclusive. Como el fanático religioso, por lo demás inofensivo, ellos podrían entenderlo. Pero observan a este hombre que está acechando las mentes y los corazones. De millones, en toda la escena mundial. Están encerrados con él. Como promotores e impulsores de nuestra historia actual. Él discute complicados temas, de largo alcance, de la política, de la economía, de las finanzas. De la guerra y la paz, de la tecnología y de la ética. Se encuentran. Tratando con un genuino intelectual, y a duro, informado, consciente, una. Persona de crudo realismo y emocionante compasión para las necesidades. Básicas de los hombres y mujeres comunes. En el circuito diplomático, en. Los juegos de poder entre las naciones, ha demostrado una agilidad y una. Sensibilidad que no son inferiores a las de nadie. Es un profesional respetado. Por profesionales. A pesar de todo eso, tienen que tomar en cuenta que Juan Pablo está siguiendo una programación que él afirma que ha sido establecida en él. Cielo, y él supone plenamente que lo que hace, y lo que ellos hacen, solo. Tendrá éxito si se adapta a la predicha secuencia de acontecimientos históricos. Que confiadamente atribuye a una mujer que él, junto con otros millones. Venera bajo el símbolo de su corazón, lo llaman el Inmaculado Corazón. De María. En consecuencia, la aparente anomalía que el Papa Wojtyla presenta. Para la mente normalmente secular de sus pares y contemporáneos, es esta. Combinación de una percepción y un análisis geopolíticos realistas con una. Devoción y una perspectiva mundial religiosas, basadas evidentemente en. Una profunda convicción religiosa y devocional. Para la mente secular, lo. Asombroso es que lo geopolítico encaja con lo religioso, uno no suprime. Inhibe ni descalifica al otro. De hecho, tiene una inclinación mental geopolítica. ¿Por qué tiene ese calibre religioso? Tiene esta particular mentalidad. Religiosa Mariana a causa de su geopolítica. Entonces, la pregunta final sobre Karol Wojtyla se reduce a esto, por. ¿Qué está tan seguro geopolíticamente, y es tan hábil, en vista de su nada? Mundana adhesión al mundo invisible, intangible, de María y de Cristo y de. Dios. Llama poderosamente la atención, y se le escucha atentamente, en él. Plano geopolítico, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que formó esta habilidad? Geopolítica en él. ¿Qué tiene que ver eso con su insistente devoción mariana? ¿Cómo explica usted a este Papa, en términos de antecedentes, herencia? Y oficio papal. Que tenga una devoción muy ferviente a la Virgen. María no es sorprendente en un Papa muy católico. Pero una mente profundamente. Geopolítica que salga de Polonia Esto les parecerá muy inesperado a muchos, y por una razón fundamental, la historia de Polonia durante. Los últimos 195 años, aproximadamente. Polonia, como país separado, pueblo independiente y nación soberana. Literalmente dejó de existir en 1795. Con un breve interludio de 21 años, 1918-39, de relativa libertad. Para los polacos, ese periodo de casi 200 años constituye una horrible letanía de sepultura natural, esclavitud demográfica, persecución. Lingüística, derramamiento de sangre, empobrecimiento económico, opresión. Religiosa, una conivencia general entre las naciones poderosas para. Borrar de la memoria humana a Polonia como esta donación, dos guerras. Mundiales, un verdadero genocidio emprendido por los nazis con la científica. Minuciosidad de la mente alemana, un intento posterior de los soviéticos. Por erradicar lo polaco con la crueldad sólo alcanzada por el estalinismo. Los polacos, como raza, debieron haber quedado desmoralizados más allá. De la posibilidad de recuperación y su carácter polaco debita haber sido bastardeado más allá de la posibilidad de reparación, por ese constante trato brutal. Si algún grupo étnico en la sociedad de las naciones tiene hoy una. Acusación, absolutamente inatacable, para presentar ante el Tribunal de la Justicia. Justicia humana, es el polaco. Pero más importante que la búsqueda de una justicia que no está disponible, es la doble pregunta sobre la supervivencia. De Polonia. ¿Cómo han emergido los polacos, de ese remolino mutilante? ¿Cómo el único país de bloque oriental capaz de doblegar la mano de hierro? ¿Del leninismo imperial? ¿Y cómo es que la figura grandiosa de papa polaco? Llega caminando tranquila y cuidadosamente, salida de la misma oscuridad. Destructiva, sin rencor contra nadie, sin que lo manee el localismo, y con un espíritu que abarca un plano geopolítico tan omnicomprensivo y tan universalista que encuentra allí pocos iguales genuinos. Dados esos antecedentes, este papa polaco no debió emerger así, y Polonia no debería tener una identidad real, a menos, como ha estado. Siempre implícito en Polonia sacra, que los polacos tengan asignado un papel especial en nuestra historia por la sacralizadora mano del señor Dula. Historia. ¿Por qué sacra quiere decir precisamente, en esa frase, puesta aparte, consagrada, especialmente destinada por el Altísimo? Profundizando esta conclusión, se encuentra el hecho más notorio. Acerca de papa polaco. Lo polaco lo hizo. Todos conocemos a los hombres y mujeres que formaron el carácter de Karol Wojtyla como el papa polaco, como modelos, mentores, instructores, consejeros y ejemplos. Sus padres, su madrastra, su hermano, sus sacerdotes, maestros, profesores, amigos personales, los obispos y cardenales. Que desde el comienzo tuvieron una participación en su formación, los papás y políticos que dominaron sus días, los pensadores, filósofos, escritores. Que tomaron su mente por asalto. Conocemos sus nombres y sus ocupaciones, dónde y cómo vivieron y cómo murieron. Y él es genuinamente su hijo, el producto de sus ambiciones más altas y sus deseos más profundos. No estamos hablando de predecesores polacos tan distantes. Como el arzobispo Nichola Strava, de Niezno, o Stanisla Cardenal o Sius. De Barmia, cada uno de los cuales estuvo a punto de ser nombrado papa en los siglos XV y XVI. Quienes modelaron a Juan Pablo en lo polaco fueron, en su mayoría. Polacos que sin excepción fueron formados en ese periodo de la historia. Que se reconoce que fue el peor para lo polaco, algo así como seis generaciones bastante recientes. Karol Wojtyla pertenece a ellas, no es Melquisedec. Sin estirpe, sin antepasados, tampoco es un integrista agitado, apartándose. De la tradición que lo hizo y buscando una nueva identidad, más amplia que. Aquella en la que nació y a la que fue adaptado por sus modeladores. Recibió de manos de ellos su herencia espiritual. Su política y su espíritu. Polaco, su geopolítica y su fe, son los regalos que le dieron. Las transformaciones. Que él ha realizado mientras tanto, son sencillamente una función de. Su destino superior como papa que preside el juego final del milenio. Si cualesquiera de esos hombres y mujeres ya muertos caminaran hoy. Sobre la tierra, rápidamente reconocerían como suyo a este papa polaco. Su desafío al gobierno estalinista de Polonia, de 1979, sería el mismo. Desafío que ellos lanzaron en su propia época a destructores igualmente sin. Dios, víctimas principales de las estructuras pecaminosas impuestas sobre. Ellos por el maligno consenso de austríacos, alemanes y rusos, se identificarían. Inmediatamente con la dura crítica de Juan Pablo a las estructuras. Pecaminosas que surgieron de consenso del este y el oeste, y que fueron. Impuestas a las naciones de Europa Oriental durante el periodo 1945-85. El materialismo del marxismo-leninismo y de crudo capitalismo no era peor. Que el materialismo de los captores de Polonia durante su larga noche de. Sepultura, el mal del materialismo que ellos conocieron directamente, y más. De dos generaciones de ellos sintieron el látigo soviético sobre sus espaldas. Más importante que cualquier otro regalo dado a Karol Wojtyla, esos. Predecesores y antepasados fueron forzados, por las circunstancias históricas. A adoptar una actitud mental y una perspectiva geopolítica, cuando. Alrededor y entre ellos reinaba un conjunto arrogante de emperadores. Reyes y gobiernos nacionalistas, de mente localista. Propia de los polacos. Era la profunda convicción de que la geopolítica implicaba la yo-religión, y. Que su yo-religión, el catolicismo romano, implicaba geopolítica. Encima. De todo eso cada uno de esos antepasados de Wojtyla podría haber. Elegido, y muchos lo hicieron, el lema personal de Karol Wojtyla, Totus. Tuus. Porque la Virgen María fue el icono de esperanza que eligieron durante. Una noche larga y oscura. Todo eso es el patrimonio, la herencia espiritual de Karol Wojtyla específicamente. Como hijo de Polonia, y llegó a sus manos de sus antepasados y. Mentores polacos. En su mayoría, ellos mismos se formaron durante el. Período que fue al mismo tiempo la peor y la más milagrosa época para una. Nación de personas cuya historia singular está basada en improbabilidades. Y raros. Ellos eran los portadores y la encarnación de la Polonia que. Siempre ha sido y que sigue siendo la plaquetournante geopolítica de. Europa desde el Atlántico hasta los Urales. Esta es la Polonia que durante. Mucho tiempo ha sido llamada Polonia Sacra, un pueblo seguro de que su. Nacionalidad está garantizada no por cualquier gobierno o estado, sino por. Una sagrada decisión de Dios, con quien han hecho, como nación, una serie. De tres pactos solemnes. Polonia puede ser crucificada como estado-nación. Pero Polonia no morirá. Dios no abandonará a los polacos. Aún así, hay preguntas profundas acerca de la política y las acciones del. Papa Juan Pablo II para las cuales no pueden encontrar respuesta ni siquiera. Algunos de aquellos que lo comprenden mejor. ¿Qué es lo que concibe? Precisamente como estructura geopolítica para su mundo actual. ¿Por qué? No ha emprendido una reforma completa de su ruinosa organización institucional. Católico-romana. Justamente aborrece al marxismo, y considera. Que el socialismo es simplemente la antesala de la decadencia espiritual que. Prepara el camino al marxismo. Veía dicho, en términos que no hacen. Excepción, que el capitalismo por si no tiene soluciones humanas, solo. Habilidades y técnicas humanas para el beneficio material y el engrandecimiento. Económico. Entonces, ¿cuál piensa que debería ser el carácter. Económico-político de un nuevo orden mundial viable? A veces, tanto en. Cuestiones eclesiásticas como de Estado, parece estar esperando, estar. Preparándose, estar contemporizando. ¿Qué está esperando? ¿Por qué duda? O contemporiza. Las raíces de su perspectiva geopolítica y o religiosa pueden identificarse. En la historia de su amada Polonia, así puede resolverse la mitad del. Enigma que Juan Pablo presenta al mundo exterior a él. Pero la otra mitad. Es mucho más enigmática y más importante para los hombres y mujeres comunes. En un momento en que muchos están convencidos de que la aurora. De la paz mundial final ya se ha iniciado en 1990, Juan Pablo II está en. Abierto Desacuerdo. Claramente, está convencido de que el mundo como. Una familia, y las naciones como una sociedad, se enfrentan al mismo peligro. De extinción al que una vez se enfrentó Polonia. Sin embargo, no es un. Pesimista. ¿Cuál es la base de su interpretación negativa de nuestras probabilidades? Humanas. Y, nuevamente, ¿por qué el evidente optimismo? Para. Responder a esa mitad del enigma, tenemos que hacer algo más que comprender. Su herencia polaca. Para la solución, tenemos que mirar fuera de. Polonia hacia el acontecimiento yo religioso y geopolítico por excelencia. Capítulo 27. Los pactos de lo polaco. La idea geopolítica expresada tan frecuentemente por el Juan Pablo II. Por Mijail Gorbachov de que el mundo, o por lo menos una buena parte de. Él, comprende a una familia, no es inverosímil. Existe un consenso general. Entre antropólogos, lingüistas, agroespecialistas y expertos culturales de. Que relativamente poco después de que los últimos glaciares retrocedieran. Sobre la masa continental eurasiática, hace unos 12.000 años, florecieron. Allí los remotos ancestros de casi todos los pueblos que ahora ocupan a. Europa desde el Atlántico hasta los Urales, y América del Norte también. Los caucásicos, como se llama a esta antigua raza, son identificados. Por los eruditos como los poseedores de la cultura de Cargan, y de la. Lengua madre que se considera la raíz de todos los lenguajes occidentales. De hoy. Cazaban, pescaban y recolectaban alimentos en las estepas situadas. Entre los mares Caspio y Negro, del lado norte de la cadena montañosa de. Los Cáucasos, ese bastión de casi 500 kilómetros que impide el paso. Hacia el sur, a las fértiles llanuras de lo que conocemos como Turquía central. Y el Medio Oriente. Al oeste de esa cadena montañosa, el pico más alto de Europa, el Monte Elbrud, un volcán apagado de 5,633 metros, se erguía sobre ellos. Coronado por sus nubes, envuelto en sus vientos, sus neblinas, sus dioses y. Sus misterios imaginarios. Hacia el norte, las verdes llanuras se extendían. Nota al pie de página. El autor emplea la palabra caucásico que se aplica, en realidad, para definir características físicas, no culturales, y que equivale a lo que llamamos comúnmente raza blanca, que también incluye a los pueblos del norte de África, del Medio Oriente y norte de la India. Lo correcto en este caso es hablar de pueblos de lengua indoeuropea, o simplemente de pueblos indoeuropeos. Hasta el corazón de Rusia, desde los montes Urales hasta las tierras bajas siberianas. En algún momento antes del 7000 a calle, una vasta revolución cambió el. Modo de vida de los caucásicos y los empujó hacia su destino. De ser. Simples recolectores de alimentos, se convirtieron en productores. Las más. Tempranas comunidades agrícolas conocidas por nosotros existieron en esa. Área. Descubrieron y aprendieron las técnicas primitivas de la rotación de. Los cultivos y la cría de ganado. La procreación humana se volvió una fuente. Y una causa de bendiciones en la nueva sociedad. Más manos eran la clave. Para cultivar más terreno. Algunos de los vestigios más antiguos y hallados. Con más frecuencia, correspondientes a este periodo, son figurillas de una. Dios a cuyos rasgos más característicos, el vientre distendido, los grandes. Serios, enfatizaban la fertilidad femenina. Es fácil comprender la secuela. Más suelo, más territorio, significaba. La expansión hacia el exterior. A medida que la población aumentaba con. Cada generación, más o menos cada 30 años, se ganaba más tierra y. Se necesitaba más. Las especulaciones de los antropólogos huícen que. Población debió avanzar en su expansión de 50 a 65. Kilómetros con cada nueva generación. Sin embargo, pudo haber sido. Mucho más rápido, porque alrededor del 6.500 a calle, los métodos agrícolas. Caucásicos habían llegado a Grecia. Y en 3.500 a calle se los practicaba, hacia el. Oeste, hasta en las Islas Orcadas, frente a Escocia. El Monte Elbruz y la cordillera del Cáucaso, que bloqueaban el camino. Hacia el este y hacia el sur, determinaron qué parte de la expansión y. Conquista caucásica fuera hacia el norte, hacia el, centro de Rusia, y luego. Hacia el Teste, hasta la bahía de Galvay, en Irlanda, y el Atlántico, y griega uno o. Dos milenios más o menos, hasta alcanzar el borde este del Océano Pacífico. Constantemente en movimiento, los pueblos caucásicos se impusieron. A sí mismos y a su lenguaje dondequiera que fueron. La básica unidad lingüística de Europa desde el Atlántico hasta los Urales apenas es que. Brantada por el origen aseánico del finlandés, el estonio y el húngaro. Inclusive. Idiomas como el vascuence y el albanés, que parecen tan ajenos a las. Lenguas occidentales modernas, son brotes de la original lengua madre. Caucásica. En el milenio de su primera gran expansión, su migración constante y la. tiranía de la distancia significaron, inevitablemente, que grupos enteros de. pueblos caucásicos se separaran y vivieran aparte. Se desarrollaron dialectos de la lengua original, el eslavo, el teutón, el celta y el itálico, por. El finlandés, el estonio y el húngaro no son lenguas asiáticas sino que constituyen un grupo dentro de una gran familia lingüística, la uraloaltaica. Con respecto al vascuence, hasta ahora no se ha demostrado que tenga ninguna relación con las lenguas indoeuropeas. El albanés, efectivamente, es una lengua indoeuropea ejemplo. Alrededor del 3000 a calle, áreas enteras se distinguían entre sí por. Diferentes idiomas, los dialectos del caucásico original. Un idioma recientemente desarrollado, en particular, el antiguo eslavo. Hablado por personas que se llamaban eslavos, dominó algunos cientos de kilómetros hacia el este, desde el río Elba, hasta el centro de Rusia, hacia el sur llegó hasta el Peloponeso, en Grecia, y hasta el sudeste, a lo que hoy es Ucrania, y, por supuesto, permaneció en las tierras de la estepa originales. Entre el Mar Negro y el Caspio. Para describirse a sí mismos, como señala el historiador Iwokaye Pogonovsky, los eslavos decían que eran personas que se comunicaban por la palabra de la boca, S barra ovo, la palabra hablada, diferenciándose de las personas de lenguaje ininteligible e o de aquellos que eran mudos. Mucho antes de que Atenas alcanzara la gloria que fue Grecia, las poblaciones caucásicas de Europa Oriental se habían subdividido en bálticos y germanos al norte, con los eslavos cubriendo la porción restante de Europa Central y Oriental. Una vez que los caucásicos hubieron tomado posesión de la vasta masa territorial, dentro del dominio caucásico se establecieron sólo pequeños bolsones de pueblos racialmente diferentes, los estonios asiánicos sobre el Báltico, y los fineses asiánicos en Finlandia, en el siglo I d.C., por ejemplo, y los magiares en Hungría alrededor del siglo IX d.C. Los pueblos semitas del sur, inflamados por el Islam, trataron durante mil años, a partir de alrededor del 600 d.C., de dominar a los caucásicos y ocupar sus tierras, pero, al final, hasta esa sangrienta empresa terminó. Los eslavos formaron comunidades estrechamente entretejidas. Vivían de su agricultura y comerciaban con las comunidades cercanas. Tenían un sistema comunal de autogobierno cuya estabilidad dependía del consenso que alcanzaban entre sí y concedían mucha importancia a los acuerdos que elaboraban en francas discusiones entre iguales. La práctica del sobornost, la reunión comunal donde se tomaban por consenso todas las decisiones que afectaban a la comunidad, fue típicamente eslava. El principio no era el del tipo de mayoría alcanzada por el sistema de un hombre, un voto. Más bien, el principio era el de sobornost, el consenso del sentimiento y el pensamiento. De los participantes en el sobornost. Alrededor del 700 d.C., surgieron dos poderosos reinos eslavos. 1. Estaba centrado en el área situada entre los dos ríos de la Polonia moderna. El Oder y el Bístula. El otro, que se llamaba Rus, estaba centrado en Kiev. Ambos se consideraban partes integrales de esa Europa desde el Atlántico. A los Urales de la que hoy hablan tan apasionada y persistentemente Juan. Pablo XI y Mihaf Gorbachev, y ambos eran parte de esa familia única sobre la que hablan ambos líderes. Desde el río Oder, en Polonia, hasta el río Dnieper, en Rusia, el área entera era considerada la patria tradicional de los eslavos. Allí se moldearon los rasgos diferentes y definitivos de lo polaco y de lo ruso, nacidos del linaje y del lenguaje de su herencia común caucásica. Una tradición del folclore polaco nos cuenta que un hombre llamado Lech, uno de los tres hermanos de la familia Piast, que pertenecía a la tribu de los polanianos, o polani, fue guiado un día por una águila blanca a un lugar cercano a su nido. Allí, en un sitio llamado Kniezno, un nombre que significa nido o cuna, Lech fundó su nuevo reino de Polonia, que sería gobernado por la dinastía Piast durante 400 años. Lo que parece indudable en esta tradición es que el fundador de la dinastía Piast era lo que hoy llamamos un hombre común del pueblo, que vivía en la tierra de los polacos. El águila blanca que se dice que siguió es todavía el emblema oficial de Polonia, y la dinastía que se dice que fundó. Llegó a simbolizar a la tradición de los polacos, en su unidad como pueblo en ininterrumpida continuidad sobre la tierra de sus ancestros. Fue esa antigua y perdurable tradición que el Papa Juan Pablo recordó al mundo cuando habló en Niezno en 1979. Dijo, aquí saludo. Con veneración el nido de Piast, el origen de la historia de nuestra patria y la cuna de la iglesia. Somos un pueblo que, Dios, reclama como suyo. Todos juntos, también formamos la raza real de los Piast. Los registros históricos nos dicen que en algún momento alrededor del año 840, el líder de los eslavos polanianos, un hombre de la familia Piast. Cuyo nombre era, en realidad, Crocisco, fundó la dinastía Piast, y que formó su reino principalmente por la unión de sus polanianos con otras. Cinco tribus, Vístulos, Polavios, Silesios, Mazobios y Casubios, o Pomeranios. Orientales. Los miembros de ese reino se llamaban a sí mismos Polacy. Durante los primeros 100 años de su existencia, Polonia era una accidentada. Porción de territorio, una empresa azarosa desde el comienzo. Carente de toda barrera natural efectiva como frontera, separada sólo por vastos bosques de las rutas normales del comercio y la migración, el territorio. Y la nación de Polonia, con su ciudad capital en Niezno, estaba en una. Posición precaria. Situada en medio de pueblos eslavos, los habitantes de. Los campos polacos, pola significa exactamente eso, campos, eran un. Blanco obvio para sus vecinos codiciosos. Y desde el comienzo tales vecinos. Fueron numerosos, principalmente tribus germanas, eslavas y asiánicas en. Busca de territorios nuevos. Inmediatamente al sur de Polonia existía el reino eslavo de la Gran. Moravia. Al este, el ducado de Kiev, que estaba erizado de intenciones bélicas. Hacia el norte y el oeste se encontraban los bálticos y los germanos. Dentro de ese primer siglo, una parte de la Gran Moravia desapareció absorbida. En el imperio germano, y el resto fue dominado por los invasores. Magiares. Al este de Polonia, los eslavos rutenos constituían una nueva. Amenaza. Para la época en que Polonia ingresaba al segundo siglo de su incierta. Existencia como nación, dos tradiciones diferentes, pero auténticamente cristianas, dominaban la mayor parte de Europa. Excepto una gran parte de Escandinavia y el territorio llamado Prusia hasta hace poco, Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, era conocida como la cristiandad. Europa era. La fe, y la fe era Europa, escribió Ilai de Belloc. Aunque como religión era uno solo, el cristianismo sin embargo estaba. Dividido en dos partes diferentes, que seguían dos tradiciones opuestas. La. Línea de división coincidía aproximadamente con el meridiano que separa la. masa continental europea en este y oeste, corriendo desde Finlandia en el. Extremo norte, extendiéndose hacia el sur a lo largo del río Elba en la actual. Alemania hasta el mar Adriático alrededor del tacón de Italia. Europa, al este de esa línea, era principalmente el territorio de los. Pueblos eslavos. Su tradición formativa religiosa y cultural brotaba del. Imperio más glorioso y más perdurable jamás modelado por el hombre, el. Imperio bizantino de los griegos, cuya capital, Constantinopla, estaba estratégicamente en el curso de agua que conectaba a los tres. Mediterráneo y negro, es decir, entre los continentes europeo y asiático. Al oeste de esa línea, Europa estaba poblada en su mayoría por pueblos. Nórdicos, germánicos y románicos. Su tradición formativa religiosa y cultural. Surgía de la mente romana y latina. Durante los primeros mil años de. Que la Roma papal cristiana fuese un poder visible entre los hombres. Desde el 400 al 1400 de calle, el papado romano y su estructura eclesiástica. La iglesia, fueron los modeladores de esa cultura y esa tradición occidental. Polonia se encontró en una posición peculiar. Geográficamente, ya era. El aplaque tournante de la estabilidad política interior de Europa y del equilibrio. De poder. Aunque la mayor parte de su territorio se encontraba en la. Región occidental, estaba ahorcajada sobre la división este oeste. Permanecía. Como una puerta abierta hacia el corazón de Rusia en una dirección, y. Hacia las tierras del oeste en la otra. Además, era el vital terreno central entre. La Europa del norte y del sur. Dado el hecho de que tanto Roma cuanto. Constantinopla tenían impetu y eran expansionistas en todo sentido, religiosa, cultural, política y territorialmente, lo existía la opción de la neutralidad. Polonia tenía que elegir entre este y oeste, o sería invadida. Fue el quinto rey Piast de Polonia, Mieskoy, 921-992, quien hizo la. Elección. Era un líder eslavo de un pueblo eslavo, y la cosa más natural para. Él hubiera sido volverse hacia el este, para aliarse con lo que ciertamente. Parecía el poder superior de Constantinopla, y optar por esa tradición. Cristiana como una parte inevitable del trato. Pero Miesko no lo hizo. En el año 965, Miesko se casó con una princesa, Dubrovka, de Bohemia. Católica romana. Sin embargo, es claro que la decisión de él fue mucho. Más allá de una simple alianza política. De hecho, fue más allá hasta de. Su propio bautismo, en el año 966. Porque no sólo se dedicó a convertir. A Polonia al cristianismo. Por un pacto solemne, el pacto Piast de 990 de Calle, entregó a la nación entera y al Estado de Polonia como propiedad de. La Santa Sede de Pedro, en la persona del Papa Juan XV. El acto de Miesko fue una de esas decisiones trascendentales hechas. Por personas clave de la historia bajo la presión de acontecimientos concretos, y de acuerdo con su interpretación de lo que está en juego. Su problema. Es, generalmente, de carácter inmediato. Su elección es práctica. Pero el efecto de lo que hacen decide el destino y la suerte de generaciones que aún no han nacido. La decisión de Miesko fue de este tipo. Tenemos todas las razones para creer que Miesko previó, por lo menos, en un esbozo, las consecuencias que seguirían a su elección. Cualquier. Examen de las circunstancias en las que hizo la donación consagrada en él. Pacto Piast, lo convence a uno de que fue hecha, básicamente, por razones. Religiosas y espirituales. Por un acto de una improbabilidad tan enorme. Como el pacto Piast, Miesko en efecto estaba diciendo que sólo Cristo podía asegurar la seguridad de los polacos, y la sede romana no sólo era el centro del mundo, sino que su cabeza titular era a sí mismo el señor titular del mundo, y que la autoridad pontificia del Papa era la autoridad de Dios. La Roma de los Papas sería a donde mirarían los polacos en busca de inspiración, liderazgo y autoridad. Como era predecible, no todos estuvieron de acuerdo con Miesko. Como siempre en los casos conocidos de las conversiones masivas, permanecía un núcleo sólido de la religión original, el paganismo que los eslavos de Polonia habían traído consigo en su largo viaje desde la sombra del monte Elbruz, en las estepas situadas entre los mares Negro y Caspio. El Dios supremo de los caucásicos había viajado con ellos por toda Europa. Metamorfoseándose en el botán de los pueblos germánicos, Odín de los escandinavos, Zeus de los griegos, Júpiter de los latinos, Perún de los rusos. No sabemos qué nombre le dieron los polacos precristianos, pero en. 1038, menos de 50 años después del Pacto Piastremiesko, el culto. Tribal de ese Dios pagano brotó en contra de la conversión al cristianismo. Tan virulenta fue la revuelta que los historiadores la han, amado un retorno. Al paganismo. No fue eso. Pero fue una costosa limpieza de los polacos. Como pueblo, y, durante un tiempo, la mayor parte de lo que se había logrado en las primeras décadas de cristianismo polaco fue destruido en un último chasquido de la cola de la vieja serpiente, al protestar esta contra la expulsión de su antigua posición entre los polacos. Cuando terminó, y terminó rápidamente, por la decisión y por el ejército polacos, Polonia estaba firmemente alojada en el Occidente como ancla oriental de Europa. Compartía esa comunidad occidental de los pueblos que vivían en los territorios ahora llamados Francia, España, Portugal, Bélgica, Holanda, Italia, Austria, Alemania, los cinco países escandinavos. Inglaterra e Irlanda. Todos fueron directa y exclusivamente formados por los emisarios misioneros de la Iglesia Católica y de su jefe, el Obispo de Roma. ¿Por qué se le atribuía, y él reclamaba, no sólo la reglamentación espiritual y religiosa de esos pueblos, sino también la supervisión de todas las estructuras socioculturales y políticas? Líder espiritual y señor político, el Papa era la piedra clave preeminente, a menudo disputada, pero perseverante, en esa porción de la antigua Europa. Los pueblos que vivían allí, inclusive los xenófobos nativos de Inglaterra podían circular, y circulaban, a través de sus tierras con relativa facilidad. Los pueblos de ese territorio occidental compartían los mismos días santos. Símbolos culturales, fuentes educativas, principalmente grecorromanas. Alimentos, hábitos de vida y estructuras sociales y políticas. Era común el matrimonio entre personas de diferentes pueblos. Los oficios, el comercio. La banca, las artes, las normas morales y las leyes, las ciencias, tal como. Estaban. Todas estas estrategias del vivir eran homogéneas, por lo menos. En sus líneas generales. Fue en ese contexto que se formaron los rasgos iniciales de Polonia. Jamás habría otra erupción de paganismo entre el pueblo polaco. Desde. Aquella época, en todos los altibajos de su destino, ni la nación ni ningún. Gobierno de Polonia libremente elegido repudiaría jamás el señorío del. Hombre que ocupa el trono de Pedro. La orientación de los polacos hacia. Roma se convirtió en un rasgo nacional que nunca ha sido eliminado. Y así. Solo hecho llegó, con el tiempo, a marcarle un destino especial a estas. Personas y a su tierra, y una perspectiva geopolítica a generaciones de sus. Líderes. La elección hecha por Miesko y declarada con tal profundidad en el pacto. Piast, determinó las dos direcciones principales en las que se desarrollarían. El espíritu y las actitudes de su nación. Su orientación hacia Roma, su romanitas. Como la llamaban los polacos, se convirtió en la fuerza que. Moldeó el pilar vertical y el plano horizontal de su identidad nacional. Verticalmente, la romanitas era el medio para que la mente y el alma. Polacas ascendieran hasta Dios. Para los polacos, Roma era verdaderamente. La ciudad eterna sobre la colina, les mostraba la fuente de su seguridad y de su salvación en la vida y después de la vida. En espíritu y en actitud. Los polacos trascendieron todo el tiempo y el espacio dentro de su ambición. Cristiana de considerar al cielo de Dios como la razón final y la mente de. Toda la vida terrenal. Mientras tanto, en el plano horizontal, la romanitas de los polacos unió. La vida práctica y el destino de Polonia con los de la sede de Pedro como un. Poder visible extendido a través del mundo. El lugar donde se encontraban. Esos planos vertical y horizontal de la vida y formaban una cruz, era la patria. De Polonia. Este sería el lugar geográfico sobre la tierra donde lo celestial y. Lo territorial se unían para formar el ideal cristiano romano. A la sombra de esa cruz, los polacos construirían un modelo sociopolítico. Que debe figurar como la octava maravilla del mundo. Sobre esa cruz, los propios polacos seríais crucificados una y otra vez. Con esa cruz. Como su garantía como nación, los polacos nunca morirían. Durante los siguientes 500 años, se desarrollaron los rasgos inicia. Les de Polonia. Su territorio se extendió. En una etapa, el rey Piast tomó el. Trono de Praga, y conquistó hacia el este hasta Kiev. Polonia libró sus primeras. Batallas importantes como bastión del cristianismo occidental contra los. Mongoles, y vio la creación de su mortal enemigo, el estado monástico. Germano de Prusia, per parte de los hermanos alemanes conocidos como. Los caballeros teutónicos. Las potencias europeas reconocieron la igualdad. Política de Polonia con Francia, Italia y Alemania. Los polacos adquirieron a. Su primer patrono nacional, San Stanislao, junto con otros once santos. Canonizados y 71 beatificados. Se codificó la ley general del. Reino. En 1264, el rey Piast Boleslao Pobozni, Boleslao el Piadoso, otorgó. A los judíos la carta general de las libertades judías, que esencialmente. creaba, dentro de Polonia, una nación judía autónoma y autogobernada. Que estaba exenta de la defensa de la tierra y que tenía sus propios juzgados. Y tribunales, basados en la ley talmúdica. En 1364 se creó la Universidad de. Cracovia. Tan obvia era la mente latina y romana en todos los rasgos polacos. Fundamentales y en su desarrollo, que un geógrafo árabe que escribió a. Mediados del siglo XII describió a Polonia como un país lleno de sabiduría y. De sabios romanos. Pero lo mejor, y ciertamente lo más improbable. Todavía estaba por venir. Con la muerte de Elzbieta Bonifacca, hija pequeña del rey Ladislao, en 1399. Terminó la dinastía Piast. Cualquier apostador de la época con un gramo de. Sentido y una modesta cantidad de experiencia, hubiera puesto su dinero. Del lado de la lucha y la contienda sangrienta para arreglar la cuestión del. poder y de la corona de Polonia. Esa era en general la forma en que se. Hacían las cosas. Pero cualquier apostador que hizo eso en Polonia, en 1399. Habrá perdido hasta la camisa. Lo que hicieron los polacos no tenía paralelo sociopolítico en la historia. Ni en su mundo contemporáneo, y muy pocos en nuestra propia época. Crearon, guiándose por su fabulosa visión del mundo, un periodo de monarcas electos. Siguiendo a ese periodo, de 1493 a 1569, fueron todavía más. Lejos y crearon una monarquía constitucional. Finalmente, de 1569 a 1795. Todo el proceso floreció dando un pleno sistema de gobierno republicano. La primera república polaca, tan asombroso que durante varios cientos. De años no se desarrollaría en ninguna parte un sistema democrático tan. Impresionante como la cezpospolita polaca. La primera etapa de esa transición histórica improbable tuvo su inicio. Cuando Polonia, representada por la notable reina Piast Jadwiga, aceptó como su líder al gran duque Ladislao Jagiello, de Lituania. Sin embargo, los polacos pusieron dos condiciones, Polonia y Lituania se unirían, y el duque se convertiría al cristianismo. El duque se convirtió, y en 1386 se casó con Jadwiga. No obstante, el hecho más notable fue la unión de los dos estados. Formalizado en el Acta de Unión de 1413, los territorios unidos se extendían por el este hasta Moscú y el río Volga. Y la cosa extraordinaria e improbable fue esta acta de unión. Porque no sólo fue la constitución por la cual los dos estados aceptaron gobernarse como una unidad, hecho las bases para una isla de civilización en el mar de pueblos combatientes que la rodeaban. Como el preámbulo de la constitución norteamericana, la declaración central del Acta de Unión reflejaba y siguió siendo, para siempre, el ideal de acuerdo con el cual viviría la nación. Era un ideal que emergía del pensamiento y de las enseñanzas de hombres de la Iglesia romana como Tomás de Aquino, Antonois de Florencia, Nicolás de Oresme y Guillermo de Ockham, entre otros. El acuerdo jajieloniano declaraba, es sabido por todos que un hombre no alcanzará la salvación si no está sostenido por el amor divino, que no comete errores, irradia bondad, reconcilia a aquellos en discordia, une a los que pelean, disipa el odio, pone fin a la ira, proporciona todo el alimento de la paz. A través de ese amor, se establecen las leyes, se mantienen los reinos. Se conservan en orden las ciudades, y el bienestar del Estado es llevado a su nivel más alto. Que este amor nos haga iguales, a quienes ya han unido la religión y la identidad de las leyes y los privilegios. Repentinamente, se definía un nuevo principio geopolítico. Dos estados independientes acordaban la unión a través del amor más que de la conquista. Y, con ese nuevo principio, llegaban tres férreas consecuencias, no. Hacer uso de las fuerzas armadas para conquistar a otros, recurrir a la fuerza armada solo en defensa propia y agrandar el Estado solo a través de la unión voluntaria entre los pueblos. Las bendiciones que recaían en la Polonia jajieloniana eran tan extraordinarias e improbables como la propia Acta de Unión. Les tomaría 300 años a las demás potencias importantes de Europa antes de que fueran capaces de establecer la organización social, las bases legales y las instituciones políticas suficientes para garantizar, al menos en principio, los derechos fundamentales de la dignidad y la libertad humanas que llegaron a ser otorgados constitucional y civilmente en el pleno florecimiento de la República de Polonia. El principio estructural de la Nueva República, porque eso era, era un sistema político de legislaturas locales, Seimic, y una legislatura nacional. Seim, basado en una sociedad pluralista y dirigido a obtener un perfecto equilibrio entre el poder y la libertad. En 1494, el Seim se volvió bicameral. Con una Cámara de Diputados y un Senado. A partir de ese momento, brotaron de la monarquía constitucional de Polonia órganos de la democracia. Claramente reconocibles para nosotros como nuestros modelos. Se instituyeron elecciones generales, las primeras en el mundo, tal como sabemos por la historia. Se establecieron comités senatoriales de vigilancia para atender preocupaciones tales como los derechos y limitaciones de la monarquía constitucional polaca, solamente el Seim podía llevar al país a la guerra y ratificar tratados, y para evitar la corrupción en el gobierno. Se establecieron un tesoro estatal y una corte fiscal del tesoro. Los tribunales inferiores, con jueces elegidos, se dirigían hacia una suprema corte de apelaciones, y se encargaban de los intrincados sistemas legislativo, civil y religioso basándose en el principio de la Beas Corpus, que ya había sido adoptado por el Acta de Cracovia de 1433. La lista de tos logros sociopolíticos de Polonia durante el curso del siglo. 15 fueron más allá de lo meramente improbable. Hoy, siguen siendo envidiables. El desarrollo y la aplicación concreta de principios tales como el gobierno con el consentimiento de los gobernados, la libertad de religión, la definición y la protección de los derechos y libertades personales, las elecciones generales y los controles y equilibrios constitucionales para reprimir cualquier tendencia autocrática de parte del Estado. No obstante, tos procesos improbables no habían terminado en Polonia. Desde 1520 hasta 1650, las guerras religiosas desgarraron las entrañas de todos los países europeos. Un viruyento antisemitismo diezmó a la judería europea, y en la primera mitad del siglo XVI el término católico se volvió diferente al de cristiano. En medio de todo eso, en 1569, Rutenia, una gran porción de territorio de, o que posteriormente llegó a ser la porción occidental de la URSS, se unió a Polonia y Lituania en lo que se llamó la República Unitaria, o XIII. Primera República Polaca. Los tres territorios estaban decididos a formar un. Solo Estado, cuajado como una familia por el misterio cristiano del amor de. Dios por todas sus criaturas. Una lectura cuidadosa de la Constitución promulgada por el rey de. Polonia Zygmunt August, y de otros documentos históricos relevantes para. Esta República Unitaria, der muestra el sorprendente internacionalismo de. Polonia, mucho antes de que naciera nada parecido en el resto del mundo. Estas creaciones polacas ya estaban fundamentadas en un marco de referencia. Geopolítico, que inclusive había avanzado más allá del mero pensamiento. Transnacionalista. En la República Unitaria no hubo guerras religiosas ni pogroms antisemitas. Más bien, había un principio de libertad religiosa conscientemente. Adoptado. Conteniendo una vasta mayoría de católicos romanos, la República practicaba una forma de pluralismo y tolerancia religiosa que todavía faltaba en Europa y en las Américas. Tampoco estaba basado este principio de. Libertad religiosa en alguna teoría vaga de los derechos del hombre. Estaba. Arraigado en la ley específica y básica propuesta en el concilio de Constanza. 1414-18, por un delegado polaco, Pavey Blodkowicz, la licencia para convertir, por la predicación y el ejemplo, no es una licencia para matar o expropiar. Así, cuando el odio basado en la religión, generado por la reforma protestante, alcanzaba su cima en el siglo XVII, la primera república polaca. Era un espectáculo extraordinario, una comunidad multietnica y multiconfesional, basada en una idea cosmopolita de pertenencia humana a la familia. De naciones y de pueblos. Polonia había desarrollado un modelo de democracia. Participativa que funcionaba. Tan decididos estaban los polacos a vivir de acuerdo con tales principios. Que en 1645 en Torún, el rey Ladislao IV mantuvo el Coyoquium. Caritativum, el diálogo amoroso, que fue exactamente lo que se anunciaba que sería. En un momento surriamente improbable, cuando el odio. Religioso atizaba guerras y dirigía las políticas en Europa, polacos católico. Romanos, cristianos ortodoxos orientales y por lo menos dos sectas protestantes. Luteranos y calvinistas, acordaron vivir y dejar vivir, estar en desacuerdo. Incruentamente y fomentar su mutuo amor. Esta fue la expresión clásica del ideal polaco, de lo polaco vivido en el plano práctico, horizontal, de la existencia mundana. Esta forma republicana. De gobierno nacional, alineada con la orientación fija de los polacos. Católicos hacia la salvación de Cristo a través de Roma, resumió, para un mundo combatiente, lo que los polacos concebían que eran ellos mismos como nación. A los polacos no les pasó desapercibido, estando rodeados cada vez más. Por poderes protestantes, que había cierta vulnerabilidad presente en un. Sistema de gobierno donde los reyes no eran hereditarios sino electivos, y. Donde se necesitaba tiempo para elegir un sucesor adecuado y aceptable. Después de la muerte de un monarca reinante. La vulnerabilidad residía en. El periodo de transición entre un rey y el siguiente, en el interregno. Dado su. Demostrado amor a la dorada libertad, los polacos no querían que llegara. Ningún hombre fuerte a hacerse cargo del trono por la fuerza de las armas. Para resolver la potencial dificultad antes de que se convirtiera en un. Problema real, en 1573 el Sejm de la República Unitaria confirió al obispo. Primado de Polonia el derecho y el deber de actuar como jefe de estado y. Como jefe ejecutivo durante el periodo entre la muerte de un rey y la. Elección de su sucesor. Por lo tanto, el obispo primado de Polonia llenaría el vacío de poder y autoridad cuando no existiera un jefe de gobierno legalmente elegido. Por. Título parlamentario, el obispo primado era el interregs. Su función especial. Como interregs era proteger la soberanía y la religión de los polacos de la. Afrenta y el peligro. Representaba a los polacos como un pueblo, y supervisaba. Su soberanía política y constitucional. En momentos en que ellos estaban. Privados de su cabeza política de vida ilegal, él encarnaba sus derechos. Y aspiraciones. En términos prácticos, formaría un gobierno estilo. Regencia para proteger los intereses de ellos. Cortado de la misma tela que el pacto piast del rey Mieskoi, que lo. Precedió por unos 600 años, el pacto del Interreg se mantuvo en. Vigor a través de los siglos y aún se mantiene hoy. Como el pacto piast. Nunca sería olvidado ni quebrantado. Fue puesto en práctica en el siglo XV. Por el obispo primado de Niezno, Zbieg Nieuolesniki, en el siglo XVI por. El obispo primado Hanlaski, y, quizá con mayor fatalidad, en el siglo XX por. El obispo primado August Lond, y por su sucesor, Stefan Byszynski, quien. Además de ejercer la función del Interregs en un contexto del siglo XX y. Además estalinista, fue el mentor más cercano del Papa Voitila. Para aquellos que habitualmente piensan en términos de un muro entre. la Iglesia y el Estado, el concepto del Interregs es incomprensible. Peor, hasta. Es repugnante para aquellos que piensan en términos de todas las religiones. Como la misma, y que, por lo tanto, sostienen en esencia que ninguna. Religión es auténtica o verdadera. Sin embargo, los polacos basaban su razonamiento en la alineación de. Su vida diaria con el pilar vertical de su fe, la alineación de lo mundano con lo. Divino que había sido la marca distintiva de lo polaco durante quinientos. Años, para esas fechas. Rechazaban como una perspectiva inaceptable para. Lo polaco cualquier idea de que no hubiera un trascendente único de un Dios. Salvador que requiere adoración y creencia. Una visión tal era y seguiría. Siendo la muerte para la grandeza del catolicismo de Polonia, que recientemente. Ha alcanzado un grado de justicia civil y libertad y tolerancia religiosa. Sin tener modelos ni pares contemporáneos sobre la faz de la Tierra a los que. Imitar. El pacto del Interregs ha sido tan crucial para la supervivencia de Polonia. Como pueblo, una supervivencia que demostraría no ser sino milagrosa. Que debe ser colocado junto al pacto Piast como el segundo pacto de lo polaco. El tercer pacto de lo polaco se produjo en circunstancias muy diferentes de. Aquellas que condujeron al pacto Piast y al pacto del Interregs, circunstancias. De peligro mortal para Polonia. Aún más que los dos primeros, el tercer pacto refleja la intimidad con lo divino que yace en el corazón del catolicismo polaco y de la nación polaca como pueblo. En el siglo XVII, Polonia era una potencia que había que tomar en cuenta en la Europa central. Era comercial e industrialmente próspera. Poseía un ejército bien entrenado que incluía a 40.000 cosacos y. Estaba respaldado por múltiples reservas. Había derrotado a los rusos. Trayendo a Varsovia, encadenado, a su zar Estugsky. Había derrotado a los. Caballeros teutónicos en la terrible batalla de Tannenberg en 1410. Internamente. Era la tueca del humanismo, a ese respecto, una de sus estrellas. Más brillantes fue el astrónomo Copérnico, quien permanece como personaje. Clave de la astronomía moderna. Y seguía siendo robustamente. Católica romana frente a un luteranismo y un calvinismo rampantes, y a una. Turquía otomana belicosa y expansionista. En 1648, la República Unitaria de Polonia fue invadida y atacada tanto por fuerzas suecas como turcas. En cierto momento de la guerra, sólo se resistía contra los invasores suecos el monasterio paulista de Hasnagora. La montaña brillante, que mira sobre la ciudad de Zkstochova. En ese monasterio se conservaba el icono polaco más famoso de María. Y el niño Jesús. Especial objeto de veneración desde los antiguos tiempos. Del cristianismo polaco, el icono había estado alojado en Hasnagora desde. 1 382. Se dice que ha sido pintado por San Lucas Evangelista sobre una tabla. Que originalmente sirvió de mesa para Jesús, su madre María y su padre. Adoptivo, José, en su hogar de Nazaret. La mejilla derecha del rostro de María que aparece en el icono lleva una cicatriz infligida por un sable tártaro. En 1430. Milagrosamente, como parecía, Hasnagora nunca fue tomado. Después de 40 días de sitio, el ejército sueco se retiró. En 1655, después que llegó la paz, el rey Jan Kazimierz proclamó a María reina del reino de Polonia. Igual que el pacto Piast y el pacto del Lnterex, esa proclamación, junto con su promesa implícita a María de Prestarle especial lealtad y de confiar en su protección, nunca ha sido rescindida o negada o abandonada por la nación polaca, o por cualquier gobierno polaco, católico o comunista, desde 1655. A menudo Polonia era descrita, y de hecho era, como el jardín del Edén de la Nueva Eva, de María. La Virgen Madre de ese Jesús a quien los polacos adoraban como Dios. Creador y Redentor. Para las naciones del Occidente de hoy, de catolicizadas y de cristianizadas. El problema presentado por el pacto polaco con María es aún peor. Que el problema del pacto del Lnterex. De hecho, parece simplista, directamente supersticioso y objetable. Sin embargo, desde el comienzo del cristianismo romano en Polonia, a María se le acordó una posición especial. Correspondiente a la dignidad que siempre se le había acordado en la Iglesia. Como madre del Hijo de Dios, como la Madre Celestial, por lo tanto, de todo. ¿Quién pertenece a Cristo? En la base de esta veneración de María está la certeza católico-romana. De que todo el propósito de conocer a Jesús es amarlo. Por ejemplo, todo el propósito de confesar los pecados y de asistir al sacrificio de la misa es estar estrechamente ligado, personal e íntimamente, con Jesús. Pero esa intimidad no es un acontecimiento del grupo. El catolicismo nunca fue una religión de sentimientos masivos o de grupos. Por cierto que cada católico Jesús es personal. De acuerdo con el catolicismo, no hay posibilidad de conocer y amar a Jesús, a menos que sea aceptado tal como se nos presenta. Tal como se presentó, en otras palabras, en su vida, en sus sufrimientos físicos, en su resurrección, y tal como se presenta hoy en su iglesia, bajo los velos de la Eucaristía como el sacramento central de catolicismo romano. ¿Por qué, en ese sacramento, los católicos sostienen que realmente participan en todo lo que hizo Jesús, tanto antes de morir como después que están unidos con Jesús en la realidad de su vida terrenal y de su vida celestial? En las palabras bíblicas, se cree que Jesús dice, He aquí. Estoy parado. Ante la puerta y llamo. Si cualquier hombre me admitiera, entraré con él, y comeré con él y él conmigo. La garantía de Dios de la intimidad personal. Esa certeza es la base de lo que los católicos de fe vibrante siempre han hablado como de su vida espiritual, íntima o interior. Ese es su vocabulario de identificación personal con Jesús y de su convicción de que Jesús desea una intimidad personal con cada uno. Tradicionalmente en la vida católica, tal intimidad es producida por la gracia de Dios en el individuo, y por la cooperación con esa gracia por parte de cada persona. Se fomenta la asociación íntima, en otras palabras, al entrar a todos los detalles de la vida de Cristo sobre la tierra y en el cielo, a través de la plegaria y de las prácticas ascéticas y del esfuerzo mental, al entrar a sus palabras, sus pensamientos, sus acciones, a su relación terrenal. Y eterna con su madre, con su padre adoptivo, con sus santos y sus compañeros. Con su padre celestial y su espíritu santo, con sus sacramentos y sus leyes, con su gobierno de la historia humana. Todo eso es parte de la intimidad de cada individuo con Jesús. En todo eso, María ha tenido un lugar especial desde los primeros días de la Iglesia. Los católicos han entendido, por el conocimiento de la fe, que, como la mujer seleccionada desde la eternidad para ser la madre de Cristo. Sin ninguna colaboración de un hombre, María fue privilegiada desde su concepción en el vientre de su madre. Durante muchos siglos antes de que fuera declarado dogma, los fieles han sostenido que, cuando terminó la vida mortal de María, ella fue transferida en cuerpo y alma al cielo de la gloria de su hijo, donde ocupa una posición especial. Es esa certidumbre, y esa inexpresable alegría de la intimidad tocada. Con la gloria de Dios, lo que el rey Jan Kazimierz proclamó como el tercer pacto de lo polaco en 1655. Pero inclusive antes de eso, bastante al comienzo de la historia de Polonia como república unitaria, la relación con María como la madre de Jesús y, por lo tanto, como un aspecto esencial de la intimidad católica con su hijo, había recibido expresión viva y concreta. En 1617, dentro de un área de varios kilómetros cuadrados que se extiende entre Guadovice, donde nació Karol Wojtyla, y Cracovia, donde vivió, estudió, fue ordenado sacerdote y sirvió como cardenal arzobispo, el conde palatino Mikolaj Zebrzidowski inició un proyecto notable, en cumplimiento de un juramento penitencial. En el curso de dos generaciones, esa área, marcada por cuatro colinas y conocida como Kalweria Zebrzidowska, fue cubierta con construcciones, monumentos, casas, iglesias, capillas, santuarios, sendas, calles y caminos, que reproducían los principales acontecimientos de la vida de Jesús y sus compañeros. En Kalweria están representados el lugar de nacimiento de Jesús en Belén, su hogar en Nazaret, el antiguo Jerusalén que presenció su prédica, pasión, muerte y resurrección y la fundación de su iglesia. Y allí, empequeñeciendo las reproducciones de Monte Sion, de Monte Moria y del Monte de los Olivos, se eleva la basílica dedicada a María como Madre Angélica. Hoy allí, todos los años en la celebración de la resurrección de Cristo en la Pascua, y en la celebración de la Asunción, el traslado de María en su persona entera, cuerpo y alma, hacia el eterno cielo de su Hijo. Alrededor de 60.000 polacos comparten la intimidad entre lo divino y lo humano. Expresan un amor especial por María, porque Jesús la eligió. Como su madre. Se colocan a cargo suyo y bajo su protección, porque. Como bebé y como niño, Jesús eligió libremente hacer exactamente eso. Así dijo el tercer pacto de lo polaco en 1655. Y así lo dice hoy. Estos tres pactos de lo polaco, el pacto Piast con la Santa Sede, el pacto. Con el primado católico romano de Polonia como Monterrechts, el pacto con. María como reina de Polonia, definen la herencia, el significado y la fuerza. De lo polaco. Actualmente, el polaco cuyo carácter como tal es de vital interés. Para el mundo en general es el Papa Wojtyla, y en un aspecto específico. ¿Qué tiene realmente que ver lo polaco con el carácter y política papal de ese Papa Polaco? Es un detalle curioso acerca de pontificado de 12 años de Juan Pablo que, al comienzo, casi constantemente se referían a él como el Papa Polaco, pero con el paso de los años, la etiqueta polaca ha sido más frecuentemente omitida, casi como si las personas hubieran dejado de preguntarse y decirse un Papa Polaco. Este cambio puede atribuirse a la estatura internacional que el Papa Juan Pablo ha alcanzado durante los años intermedios, hoy es visto principalmente como un ciudadano cosmopolita. Como perteneciente al mundo entero. Es el signo más seguro de éxito de su impulso para alcanzar un estatus y una estatura geopolítica a ojos de sus contemporáneos. Pero dejar de lado su carácter de polaco como factor fundamental en su carácter y política papales, entraña una comprensión equivocada del papel que ha intentado y hoy intenta desempeñar como Papa, y de la visión geopolítica que lo anima. La primera vez que esa frase, el Papa Polaco, surgió en las mentes de las personas y pasó por sus labios para describir a Karol Wojtyla, fue la primera vez que el mundo posó su mirada sobre él como Papa Juan Pablo Litio, y fue, con toda probabilidad, a causa de un simple gesto espontáneo de su parte en esa ocasión. A las horas 8 y 17 pm, la noche del día que fue elegido Papa, el 16 de octubre de 1978, salió al balcón del frente de la Basílica de San Pedro, en Roma. Flanqueado por algunos cardenales y funcionarios. La luz dorada de la iluminación captó el rojo sangre y el blanco de sus vestimentas, el azul de sus ojos, pero reveló otro detalle, un gesto particular suyo, que tomó por sorpresa a todos los observadores del Vaticano. Según la memoria viva, ningún Papa había usado jamás ese gesto, no era romano, en ese sentido. Ni tampoco católico romano según la experiencia de millones de católicos romanos del mundo occidental que observaban esa escena en vivo o por televisión vía satélite. Y sin embargo pareció totalmente adecuado y, ¿por qué? Era desacostumbrado y nuevo, una señal de que este Papa representaba. Una nueva era. Era la posición de sus manos. Las fotografías y grabaciones de vídeo de los cinco Papas anteriores, Juan Pablo I, Paulo VI, Juan XXIII, Pío XII, Pío XI. Que se remontan a 1922 los únicos Papas de la historia que fueron. Captados en película en ese momento solemne de su primera aparición. Frente a todo el mundo, muestran una tradición uniforme. Como Papa. Recién electo, cada uno sostuvo las manos juntas al nivel del pecho, palma. Contra palma, los dedos contra los dedos, los pulgares cruzados. Era y. Todavía es el gesto normal católico romano para rezar y adorar a Dios. Las manos de Carol Boitila estaban cerradas, como puños, y su antebrazo. Derecho estaba cruzado sobre el izquierdo, formando así una cruz. Sobre su pecho, cada puño casi tocando el hombro derecho y el izquierdo. Muchos de los espectadores de esa noche no habían visto jamás este gesto. Significaba poco para ellos. Algunos se dieron cuenta que lo habían visto representado. En iconos de santos de los países de Europa del Este, particularmente. De mártires que marchaban a la muerte o que yacían en el reposo. De la muerte. La mayoría de los que lo notaron, lo tomaron como un. Gesto de plegaria polaco o eslavo. Esto fue reforzado por el tono de sus. Tres primeras palabras, si a lo dato Jesucristo, Jesucristo se ha loado. El. Lenguaje era por cierto italiano, y la expresión era católica romana. Pero la. Voz de bajo con su pronunciación inequívocamente eslava, particularmente. La y y la o y las demás vocales largas, resonaba con ese ritmo que tantos. Habían escuchado solo en himnos eslavos. Este papa era completamente nuevo. Este era el papa polaco. Cuando Karol Wojtyla se convirtió en papa, la mayoría de la gente en. Occidente sabía poco acerca de Polonia y todavía menos acerca de Rusia. Pero con su elección a la sede de Pedro, por lo menos había llegado al. Público occidental en general alguna información exacta sobre las condiciones. Modernas de Polonia. Pero lo que se filtra a través de los medios. Noticiosos y de la actual torrente de novelas y libros de viaje sobre ambos. Países, no es suficiente para darle ninguna sustancia al término polaco. Cuando se le aplica al papa actual. Lo polaco en él sigue siendo un nombre. Vago, mal definido, que solo indica dónde nació pero poco más queda en. Claro. Tal pobreza de detalle y falta de claridad acerca del carácter polaco de. Juan Pablo se convierte en una paralizante desventaja en vista del giro. Geopolítico que Karol Wojtyla le ha dado a su papado. Esta inclinación. Geopolítica suya, ha eliminado lo polaco como factor, o inversamente cuán. Genuina puede ser la mente geopolítica de alguien que es genuinamente. Polaco, estamos tratando aquí con dos opuestos, lo polaco y lo geopolítico, en. Un mismo personaje. Los hechos de la historia pueden ser sorprendentes para muchos. Quienquiera que dice Polonia, significando la nación polaca, y con pleno. Conocimiento de lo que está hablando, está diciendo tres cosas acerca de. Esa Polonia, que desconciertan a la mente moderna como irreconciliables. Polonia el bastión de la Roma papal como el centro de una yoreligión, Polonia. El verdadero santuario de esa intimidad religiosa con la divinidad que. Es específicamente católica romana, y Polonia la comunidad de naciones. Esa Polonia es el resultado directo de los tres pactos de lo polaco, y los rasgos sobresalientes de Juan Pablo como papa, tienen un claro linaje que. Se remonta a esos pactos. El propio pacto Piast es el vientre mismo de lo polaco, y es también el. Crisol en el que se formaron y purificaron las dimensiones y la implacable. Certidumbre de la visión política que impulsa a Juan Pablo. Este pacto inicial. Aseguró que su asociación con Roma fuera tan natural como su asociación. Con Cristo y su madre, María. Para él se volvió una segunda naturaleza la. Idea y la meta de que los hombres pertenecieran a la familia de las naciones. Más que un mero internacionalista, más que un simple transnacionalista. Quienes conciben a las naciones como una asociación de partes diferentes. Relacionadas por pactos modelados por los humanos. Dándole forma a él. Como geopolítico a causa de suyo religión, el pacto le permitió partir de la. Real unidad de todos los hombres y mujeres de acuerdo con el principio jajieloniano. Comenzando con el pacto Piast de 990, los polacos, como una nación. De personas, se habían identificado creciente y únicamente como un pueblo. Que no sólo se comunicaba inteligiblemente con Dios sino que formaba sus. Asociaciones prácticas y diarias, entre sí y con las naciones que lo rodeaban. Sobre el principio de ese amor divino, citado en el acta de unión jajieloniana. Por medio del cual se establecen las leyes, se mantienen los reinos. Se conserva el orden en las ciudades y el bienestar del Estado es llevado a su nivel más alto. El efecto maravilloso de ese pacto y de sus consecuencias yorreligiosas. Pudo verse en la Polonia del siglo XVI, que alojaba a una población de. Polacos, lituanos, rusos, alemanes, armenios, tártaros, rutenos, estonios, letones, daneses, noruegos, judíos, y la comunidad emigrada de escoceses. Más grande del mundo. Todos ellos representaban una docena de religiones. Incluyendo el catolicismo romano, y todos ellos se consideraban. Ciudadanos polacos dentro de un marco que respetaba sus derechos étnicos. Y religiosos. La Polonia de 1939 alojaba a cerca del 40% de. Los judíos del mundo de ese momento, el 10% de la población total. De Polonia. Esta era la patria preferida de los judíos fuera de su patria de. Israel. Lo polaco, de hecho, y en el sentido de esos grupos diversos, no tenía. Una nota distintiva étnica, religiosa o nacionalista. Tenía matices geopolíticos. Y esto en el territorio de una nación que, sin sombra de duda, era. Profunda y confesionalmente católico romana. ¿Cómo o por qué llegó la. Nación polaca a esa concreta estimación de la libertad humana y de comunidad. Humana que no comenzó a alborear sobre los pueblos supuestamente más. Ilustrados de Europa Occidental y de América del Norte antes de la mitad del siglo XX. Este rasgo de lo polaco le dio al Papa Wojtyla su profundo amor a la. Libertad y su comprensión de la misma, y su odio por la prostitución de la libertad. Por parte de aquellos que dicen su nombre en favor de esta o aquella. Causa. Le dio una profunda comprensión del potencial de la democracia y. Del republicanismo occidental, y su repulsión por la falta de fe de Occidente. Le dio su modelo para las asociaciones libres entre las naciones sobre la. Base del amor, pero no sobre la base de la conquista o de la codicia por el. Poder o la ganancia. En el nombre de Polonia hasta hay más cosas implícitas que son relevantes. Para la carrera papal de Juan Pablo II. Si se hiciera una investigación. Y un examen, digamos, entre los países de Europa, y que se extendiera. Inclusive a las Américas, buscando un país cuya historia nacional pudiera. Ser considerada como una preparación natural para la geopolítica en. General y la geopolítica papal en particular, casi el único país que responde a. Esta descripción sería Polonia. Esto no quiere decir que cada minero de. Silesia y cada trabajador de los astilleros de Dansk y cada granjero llama. De casa e intelectual de Polonia es, o podría ser, un geopolítico practicante. Pero sí significa que lo peculiar de Polonia, su espíritu nacional y sus aspiraciones. Los hechos históricos concretos vividos por los polacos, junto con su. Arte y gloria, serían las condiciones más favorables en las que una mente. De inclinación geopolítica podría nutrirse y desarrollarse, dadas la voluntad. Necesaria y la oportunidad. Wojtyla tuvo la educación, la sensibilidad y el. Interés que facilitaron que adoptara una actitud y una política geopolíticas. Mucho más profunda e intrincadamente de lo que se ve a primera vista. El pacto polaco con María, la madre de Jesús, ha sido y será siempre un. Elemento operativo clave en la mentalidad geopolítica de este Papa y en su. Carrera como tal, esto debe enfatizarse. Mucho antes de convertirse en. Papa, había concretado el pacto general polaco con María en una forma personalizada, consagrándose a sí mismo a María, como sacerdote, como. Obispo y como cardenal. Su lema, totus tuus, refleja esa decisión. Pero todo eso ha sido la preparación para el señalado papel que él cree. Firmemente que María jugará un día, al traer a la existencia visible la estructura. Geopolítica que él ha hecho su meta. Nuevamente, de acuerdo con su. Mente, basa esta expectativa en un hecho yo religioso en el que María. Figura como el instrumento de la divina providencia. Cree que Dios, por. Medio de María, ya ha prevenido a las naciones y ha predicho ese resultado. Geopolítico. La escuela en la que se desarrolló el agudo sentido de lo geopolítico. Que tiene Wojtyla, diferente del nacional, nacionalista, regional e ideológico. Fue la que tuvo durante todos sus días como clérigo en Polonia. A partir de. 1948, lo cubrió la sombra de Stefan Kardenal Wyszynski, primado de Polonia. Y en las circunstancias estalinistas de la segunda posguer 7 radio en Polonia. El Interrex efectivo quien, durante un periodo de alrededor de 30 y 3 años, protegió con éxito al pueblo polaco de la desmoralización. Leninista planeada por sus amos de Moscú. No solo hizo eso, redujo a la impotencia a los estalinistas polacos, ellos, que, en teoría, tenían el poder. Absoluto, y directamente hizo que fuera inevitable la liberación gorbachovista. De Polonia y de los demás satélites de Europa Oriental. Tristeo. Agradecidamente, Gorbachov tiene una deuda con Wyszynski. Como arzobispo y después como cardenal, Wojtyla trabajó íntimamente. Con Wyszynski, aprendiendo directamente de él no solo la función. Del Interrex sino, lo que es más importante, la forma geopolítica de razonar sobre el entonces omnicomprensivo leninismo de la URSS y sobre las fatales debilidades del occidente capitalista. Siglos antes de que Karol Wojtyla caminara por los campos y selvas y trepar a las laderas montañosas de Polonia, los pactos de lo polacoles. Ganaron a los polacos la misma enemistad de los poderes del mundo que Cristo les legó a sus seguidores. Los pactos proporcionaron a los polacos el único medio imaginable por el que fueron capaces de sobrevivir durante siglos como pueblo, aunque estuvieran privados de su propio gobierno soberano, su propia nacionalidad y un territorio que pudieran llamar propio. Completamente repartidos entre austríaco, rusos y alemanes entre 1795 y 1918, luego profundamente sovietizados estructuralmente durante 40 años, los polacos en magia fueron impermeables, y demostraron que en ellos residía un dinamisme, autopropulsado e imparable que mantuvo mecanismos. Culturas, sociales y espirituales protectores, y que aseguró la perseverancia del polaco, el inolvidable e inquebrantable deseo de sobrevivir. Los polacos siempre cantaban en su himno nacional, en tanto nosotros vivamos, Polonia vive. Capítulo XX OCHOCO Los pactos de extinción. En 1795 fue un hecho consumado la muerte y sepultura de la primera República Polaca. Fue el resultado directo de los pactos que, para su extinción, se concluyeron entre las grandes potencias de Europa. Duró 125 años. Completos, hasta 1919, cuando se estableció la Segunda República Polaca. Para vivir una precaria existencia de 20 años hasta 1939, cuando, una vez más, su extinción fue realizada por la Alemania hitleriana y la Rusia estalinista, cuyo objetivo manifiesto era liquidar para siempre no simplemente a la nación-estado de Polonia, sino a los polacos como un grupo étnico y nacional. Distinto. Ninguna otra gran potencia de Europa objetó realmente ese. Resultado. Como escribió David Lloyd George en una carta muy difundida. Del 28 de septiembre de 1939, el pueblo de Inglaterra no está preparado. Para hacer colosales sacrificios para restaurar en el poder a un régimen. Polaco representado por el actual gobierno. Lloyd George prosigue diciendo. Que la URSS tenía todo el derecho a tragarse a la República Polaca. Cuando los aliados occidentales, Gran Bretaña y Francia, finalmente. Declararon la guerra a Alemania, ostensiblemente para liberar a Polonia, era. Manifiesto que se debía a que ellos mismos se enfrentaban a una amenaza. Mortal. La extraña guerra de septiembre de 1939 a marzo de 1940 fue una. Época de opciones intensamente estudiadas. No necesitaba haber terminado. Con la declaración de la verdadera segunda guerra mundial a comienzos de. La primavera de 1940. La verdadera prueba del pastel llegó con los acuerdos trágicamente. Erróneos de Yalta y de Potsdam entre Josef Stalin y los aliados occidentales. Una vez más Polonia fue condenada a la extinción, una vez más su. Pueblo tendría que mezclarse, sin distinguirse de los pueblos y las repúblicas del archipiélago gulag stalinista y eso, durante otros 43 años. Otro pacto para la extinción polaca. Aparte del golpe mortal que significaba para los derechos de los polacos. Como individuos y ciudadanos, sin embargo, la planeada extinción de. Polonia durante un terrible total de 168 años fue un error geopolítico e histórico de proporciones universales. Como el resultado neto fue una visión. Parcial y desequilibrada de la historia, de modelos de la historia y de lecciones. De la historia para las generaciones posteriores, fue un error que estaba condenado. A repetirse, y no solamente en Polonia. Y a pesar de todos sus retorcimientos. Y giros y complicaciones, la historia de Polonia, desde la época. Del renacimiento hasta nuestros propios días, deja en claro que los soviéticos. No fueron de ninguna manera el primer grupo impulsado ideológicamente. Que practicó la eliminación profesional de bloques enteros de la. Historia, tampoco fueron los primeros en pensar en la espantosa estratagema. De la no persona, la persona que los demás están de acuerdo en. Fingir que nunca existió. Pero esta extinción de Polonia tuvo un resultado más de consecuencias. De largo alcance, alimentó entre los polacos, y particularmente en los hombres. Y mujeres que fueron los mentores y antecesores intelectuales, religiosos y. Morales de Karol Wojtyla, una vívida conciencia de la geopolítica. ¿Por qué su. Destino como nación, sus vidas diarias como pueblo y la razón misma de ser. Polacos, dependía de asuntos bastamente intrincados que involucraban a. Las grandes potencias de la política mundial. El Rakja es tanú por el que los. Polacos estaban y están justificadamente preocupados, la razón de ser de. Polonia como estado-nación, ha estado tanto tiempo entrelazado con. Asuntos internacionales y acontecimientos mundiales que Polonia ha tomado. Una connotación permanente geopolítica. Los alcances superiores de esa connotación y de su dimensión global. Estaban garantizados por el inherente romanismo de Polonia y lo que él. Representa. En un sentido verdadero y no despectivo, Polonia se convirtió. En un peón del juego geopolítico, al que se emplea regularmente. Entonces. No es de sorprenderse que Juan Pablo viniera equipado geopolíticamente. Los pactos de extinción lo aseguraron. Las tres fuerzas principales que condujeron directamente a la desaparición de la Primera República Polaca en 1795, surgieron de motivos y antecedentes tan variados que, sin la ventaja de la visión retrospectiva, uno hubiera esperado que estallara la guerra entre ellas, más que la fusión de intereses. Que en cambio brotó. Dos de esas tres fuerzas principales tuvieron sus primeros comienzos. En las profundas y violentas tensiones creadas sobre el orden y la unidad. Europea por la reubicación del papado en Avignon, Francia, durante 60. Y ocho años, desde 1309 hasta 1377, y por el gran cisma que siguió durante. Otros 39 años, desde 1378 hasta 1417. Si alguna vez se abrió. Una puerta de cambio en los asuntos de los hombres y de las naciones, esos 108 años constituyeron tal puerta. Hasta entonces, el papado había sido la única institución altamente desarrollada y estable durante cientos de años, dándole al mundo medieval una sensación de orden, unidad y propósito. En ese mundo de la primitiva. Europa, todo, política, comercio, ley civil, gobierno legítimo, arte, conocimiento. Todo dependía de la estructura eclesiástica que se extendía. Desde el papa a los cardenales y obispos, sacerdotes y monjes, y hacia afuera a través de todas las ramificaciones de la vida. Con el gran cisma llegó un sacudimiento repentino de duda universal. En relación con cuál de los tres pretendientes rivales era el sucesor válido de. Pedro el apóstol. Y junto con la duda, brotaron las primeras semillas de desafío al orden establecido entre los círculos intelectuales, artísticos y aristocráticos. De la sociedad europea. Nuevamente, sólo la retrospección histórica. Nos permite ver ahora que, con el gran cisma y el papado de Aviñón. Algo vital había abandonado a la Roma papal, algo precioso y valioso para él. Nombre y la posición del papado. Los hombres, por primera vez, comenzaron a cuestionar las tensiones papales. Fue en este contexto que Catalina de Siena, 1347-1380, anunció las palabras que había escuchado en una visión del cielo, las llaves de esta sangre siempre pertenecerán a Pedro y a todos sus sucesores. La revuelta doctrinal de Hombicliffe, 1330-1384, en Inglaterra, imitada y seguida por Janus, 1370-1415, y sus susitas en Bohemia, fue una temprana advertencia de los problemas que se estaban preparando. ¿Por qué? Sobre bases doctrinales, esos hombres comenzaron a desafiar el orden civil. Y político establecido sobre la base de la autoridad papal. En este clima desacostumbrado de incertidumbre y desafío que llegó a caracterizar a la Italia del temprano renacimiento, surgió una red de asociaciones humanistas con aspiraciones a escapar al control general de ese orden establecido. Dadas aspiraciones como esas, estas asociaciones tenían que existir en la protección del secreto, por lo menos en sus comienzos. Pero aparte del secreto, estos grupos humanistas estaban marcados por otras dos características principales. La primera era que estaban en rebelión contra la interpretación tradicional de la Biblia, tal como la mantenían las autoridades eclesiásticas y civiles, y contra los fundamentos filosóficos y teológicos que proporcionaba. L. A Iglesia a la vida civil y política. Dada la primera característica, la segunda era inevitable, una oposición virulenta, profesional y confesional a la Iglesia católica romana y, en particular, al papado romano, tanto como poder temporal cuanto como autoridad religiosa. No era sorprendente, dado tal ánimo, que estas asociaciones tuvieran su propia concepción del mensaje original de la Biblia y de la revelación de Dios. Se aferraban a lo que consideraban ser un cuerpo de conocimiento ultrasecreto, una gnosis, que basaban en parte en tendencias cúlticas y ocultistas que se derivaban del norte de África, notablemente, de Egipto y, en parte, de la clásica Kabbalah judía. La Kabbalah, el punto más alto del misticismo en la larga historia del judaísmo, era descendiente directo de la antigua tradición mística judía. Anterior al exilio, arraigada en las figuras del Carmelo, Elías y Eliseo. Dejó claros trazos en la Biblia canónica judía, la ascensión de Elías, el milenarismo. Veamos, las canciones del siervo del Deutero y Saías, las visiones del carruaje de Ezequiel, las profecías de Jeremías sobre la nueva alianza, la obsesionante belleza de las profecías de Malaquías. La propia Kabbalah judía fue un intento de bosquejar como el simple hombre mortal, dentro de la estricta tradición mosaica de la separación total de Dios con respecto al hombre, podía alcanzar el conocimiento, y, finalmente, la posesión, de la divinidad. ¿Por qué ese conocimiento, o Kabbalah? Sería él mismo la posesión. La única preparación para la recepción de la Kabbalah era la pureza según la Torah, y traería consigo efectos y cambios profundos en el cosmos material del hombre. En otras palabras, la Kabbalah era una doctrina espiritual sobre la intervención de la vida completamente ajena y sobrenatural del único Dios, Él. Creador de todas las cosas, en el cosmos material. Ya fuese por ignorancia o por premeditación, o por ambas cosas, los humanistas italianos expurgaron la idea de la Kabbalah casi más allá de lo reconocible. Reconstruyeron el concepto de Gnosis, y lo transfirieron a un plano completamente de este mundo. La Gnosis especial que buscaban era un conocimiento secreto de cómo dominar las ciegas fuerzas de la naturaleza. Con un propósito sociopolítico. En el mundo precientífico, anterior a la Ilustración, antes de que Francis Bacon hiciera sonar la campana que convocó a todos los ingenios, alrededor. De 1600, ese dominio involucraba, entre otras cosas, lo que popular. Pero erróneamente se llama métodos kabbalísticos de la alquimia, el esfuerzo. Por cambiar la naturaleza elemental de las sustancias, principalmente. De los metales. De hecho, los decididos kabbalistas humanistas siempre. Estaban buscando lo que se llamaba la piedra filosofal, huy mineral que, por su toque más ligero, podía transmutar en oro a los metales bajos, como el plomo. No obstante, detrás de todo eso, detrás de la búsqueda de los kabbalistas. De un secreto conocimiento de las fuerzas de la naturaleza, y detrás del mito de la piedra filosofal, y hacía el ansia de regenerar al mundo, de eliminar las fuerzas bajas o malignas, y de transmutarlas en el oro de una sociedad humana llena de paz y próspera. Los iniciados de aquellas primeras asociaciones humanistas eran devotos. De la gran fuerza, el gran arquitecto del cosmos, a quien representaban. Bajo la forma del sagrado tetragrammatón, YHWH, el símbolo judío. Para el nombre de la divinidad que no debe ser pronunciado por los labios. Mortales. Tomaron prestados otros símbolos, la pirámide y el ojo que todo. Lo ve, principalmente de fuentes egipcias. Sobre bases como estas, las nuevas asociaciones proclamaron ser las auténticas portadoras de una antigua tradición que pasaba por alto tento el judaísmo normativo rabínico como el cristianismo, una tradición de IJ que ambas religiones habían brotado pero que los kabbalistas insistían en que era más pura y más verdadera que cualquier era de ellas. Debe seguir siendo una pregunta sin respuesta hasta dónde estas asociaciones ocultistas podrían haber progresado y cuál podría haber sido su influencia en diferentes circunstancias históricas. ¿Por qué, tal como fue, el movimiento humanista que produjo tales sociedades ocultas encontró el suelo fértil entre los disidentes de más allá de los Alpes? ¿Hasta dónde han llegado las investigaciones históricas, parecería que a través de toda la porción de Europa central, desde los Alpes a través de Suiza, Austria, Polonia, Alemania y Escandinavia, corría el mismo descontento con el orden establecido? Y la misma tendencia a abandonar los dogmas del papado romano. En favor de una interpretación más primitiva y, por lo tanto, más fiel, de los hechos de la Biblia. Sin duda, las nuevas asociaciones secretas serán vehículos dispuestos para ese descontento. Con el tiempo, de hecho, y a través de una serie imprevisible de fusiones y mutaciones, la descendencia de esas asociaciones humanistas del temprano renacimiento evolucionó para llegar a ser una potente fuerza internacional, religiosa y sociopolítica, que determinaría toda una nueva serie de alianzas europeas y el destino de las naciones, incluyendo el tétrico destino que esperaba Apolonia. En primer lugar, a medida que se extendían hacia el norte más allá de los Alpes, encontraron adherentes entre los grupos disidentes ya existentes. Tales como los hermanos moravos, de origen usita, los unitarios y los neoarrianos. No había duda de que la revuelta estaba creciendo. A medida que se intensificaba a ese clima, la expansión hacia el norte y la aceptación de los humanistas ocultistas se mezcló cronológicamente, y en forma muy importante, con los comienzos de la Reforma Protestante a principios del siglo XVI. Como sabemos ahora, algunos de los principales arquitectos de la Reforma, Martín Lutero, Filip Melanchthon, Joans Reuchlin, Janamos, Komensky, pertenecían a sociedades ocultistas. Y tanto Fausto como Lelio. Socini, los teólogos italianos y antitrinitarios, encontraron mecenazgo, fondos. Y una red de apoyo fuera de su natal Italia. El socinianismo, que toma su nombre de los dos socinis, en realidad fue bien recibido entre los hermanos. De lo oculto allá en el norte, en Suiza, Polonia y Alemania. Mientras tanto, en otros climas del norte, una unión mucho más importante. Tenía lugar, con los humanistas. Una unión que nadie podría haber esperado. En el siglo XIV, durante la época en que las asociaciones cabalistas humanistas. Estaban comenzando a encontrar su orientación, ya existían. Particularmente en Inglaterra, Escocia y Francia, gremios o guildas medievales de hombres que trabajaban la piedra caliza con hacha, cincel y mazo. Franmasones de oficio, y temerosos de Dios en su religión, estos hombres encajaban perfectamente en el orden jerárquico de las cosas. Sobre el que se apoyaba su mundo. En las palabras de un antiguo libro de cargos inglés, a los franmasones medievales se les exigía principalmente. Amar a Dios y a la Santa Iglesia y a todos los santos. Los franmasones estaban totalmente separados de otros que trabajaban. La piedra, de los que tallaban la piedra dura, los marmoleros, los que trabajaban el alabastro, de los no especialistas y de los albañiles. Los, franmasones ganaban un salario y vivían una vida de movilidad y de un cierto privilegio. Eran artesanos viajeros que se mudaban al sitio donde podían emplear sus habilidades, estableciendo albergues temporales para su alojamiento, descanso y recreación, y para las discusiones comunitarias de su oficio. Como especialistas empleados por patrones ricos e influyentes, estos artesanos de la piedra caliza tenían secretos profesionales, que rodeaban con las reglas de la guilda. Los antiguos cargos de las guildas de franmasones ingleses y escoceses. Siendo este el caso, su alojamiento, o logia, estaba fuera del alcance para todos los que no fueran franmasones acreditados. Para frustrar a los intrusos, desarrollaron una señal entre ellos, lo que los franmasones ingleses llamaban la palabra. Pero que también podía ser una frase o un gesto de la mano, por medio de la cual se reconocía a un miembro que disfrutaba de los privilegios de entrada y participación en su logia. Nadie que viviera en el siglo XIV podría haber predicho una fusión de mentes entre los gremios de franmasones y los humanistas italianos. La fe tradicional de unos, y la hostilidad ideológica tanto hacia la tradición como hacia la fe de los otros, debió haber hecho que una mezcla entre los dos grupos fuera tan probable como entre el agua y el aceite. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVI, hubo un cambio en el tipo de hombre reclutado para las guildas francmasónicas. A medida que disminuja progresivamente el número de franmasones que estaban trabajando, u operativos, iban siendo reemplazados por los que se llamaban franmasones aceptados, caballeros ociosos, aristócratas, hasta miembros. De las familias reales, quienes levantaban el hacha, el cincel y el mazo. Nota al pie de página. A quienes trabajaban la piedra caliza, fiestone, en inglés, se les llamaba hemasons, cuya traducción, franmasón, tiene otra connotación. Sin embargo, se ha preferido utilizarla en lugar de la palabra albañil, pues ésta confundiría el sentido del texto. Sólo en las ceremonias simbólicas ultrasecretas de la logia, todavía protegida. Por los cargos y la palabra. Había nacido el mason especulativo. La nueva masonería se alejó de toda obediencia al cristianismo eclesiástico. Romano. Y nuevamente, igual que para los humanistas ocultistas italianos, el secreto garantizado por la tradición de la logia era esencial. Dadas las circunstancias. No obstante, los dos grupos tenían más en común que el secreto. Por los escritos y registros de la masonería especulativa, resulta claro que el principio religioso central se convirtió en una creencia en el gran arquitecto del universo, una figura que en ese momento ya era conocida por la influencia de los humanistas italianos, una figura que no puede ser identificada con el dios trascendental que eligió a la raza judía como un pueblo especial o con el dios trascendental de la revelación cristiana encarnado en Jesús de Nazaret. Más bien, el gran arquitecto era inmanente al cosmos material, y esencialmente era parte de él, un producto de la mente ilustrada. No había una base conceptual por la cual pudiera reconciliarse una creencia así con el cristianismo. Porque quedaban excluidas ideas tales como el pecado, el infierno como castigo y el cielo como recompensa, un sacrificio de la misa eternamente perpetuo, santos y ángeles, sacerdote y papa. Por cierto, el concepto entero de una organización eclesiástica encargada de propagar ese cristianismo, como el concepto de un liderazgo religioso infalible personalizado en un papa que detentaba la irresistible. Autoridad de las llaves de Pedro, era considerado falso y antihumano. En la rivalidad inevitable que se desarrollaría entre las potencias católicas y protestantes de Europa, el papado romano, que todavía fue un poder temporal hasta bien entrado el siglo XVII, lógica, aunque insensatamente. Tomaría partido, del mismo modo que la logia se uniría con los elementos protestantes que participaban en la activa lucha. En medio de todo este fermento que se concentraba permanecía Polonia. Todavía firme y vibrante en el corazón estratégico de la Europa central, y todavía incondicional en su lealtad hacia la santa sede de Roma, como lo declaraba el Pacto Piast. Durante bastante más de cinco siglos, como monarquía hereditaria, después como monarquía constitucional y como república unitaria, Polonia había sido el bastión del cristianismo romano, y la única fuerza militar que había detenido la embestida de los turcos otomanos. Sin embargo, inclusive antes de su tercera y fina victoria, bajo Jan Sobieski, sobre los turcos, en Viena en 1683, la posición geopolítica de Polonia en Europa había sido radicalmente alterada por la reforma protestante. Lanzada más de 150 años antes, en 1517, per Martín Lutero. De hecho, aunque intentara o demostrara ser cualquier otra cosa, en términos geopolíticos, la reforma protestante fue un megaterremoto. En el momento del triunfo de Sobieski de 1683 sobre los turcos, Polonia estaba prácticamente rodeada y ciertamente amenazada por un nuevo mundo protestante, Rusia, Suecia, Sajonia, Dinamarca, Transilvania, Hungría protestante. La enemistad de esos países hacia Polonia era compartida por otras potencias europeas que surgían, principalmente Inglaterra y Holanda, para entonces. Ambas naciones protestantes. En una serena retrospección, parece más allá de toda sombra de duda que un factor que contribuyó principalmente a la desaparición de la primera República Polaca fue la influencia de los ahora humanistas francmasones. Fundamentalmente entre los enemigos protestantes de Polonia, pero eventualmente, y hasta un grado importante, dentro de Polonia también. En la era de la masonería aceptada, la pertenencia a la logia se extendió. Por las clases gobernantes y académicas de los países protestantes. Las grandes universidades de Europa, en Alemania, Austria, Francia, Holanda e Inglaterra, así como los círculos científicos, todos proporcionaban reclutas. Para la logia. De hecho, la masonería europea llegó a ser, fundamentalmente. Una organización de aristócratas, grandes terratenientes y propietarios. De bienes raíces, banqueros y agentes. Los príncipes de sangre real se unieron a la logia en cantidades importantes, Jorge IV de Inglaterra, Oscar II. Y Gustavo V de Suecia, Federico el Grande de Alemania, Christian X de Dinamarca. Para nombrar solo algunos. El objetivo de los humanistas cabalistas siempre había sido el cambio sociopolítico. Pero con tales miembros como los que atraía, la masonería europea no quería ninguna revolución social. El principal objetivo de los francmasones europeos era político, asegurar el equilibrio de poder en Europa para Inglaterra, Prusia, Holanda y Escandinavia. El nudo del problema era, sin embargo, que cualquier cálculo estratégico de estos países, que habían renacido recientemente como potencias protestantes. Tenía que contemplar la remoción de la primera república polaca, si es que alguna vez se iba a concretar su sueño de la gran alianza protestante del norte. En el siglo XVI, para la cultura, el conocimiento, el arte, el pensamiento y la filosofía, los ojos de Polonia estaban en París. Sus sables se dirigían hacia el naciente educado de Moscú, en el este, y al poder otomano europeo hacia el sur. Su corazón permanecía fijo en Roma. Dentro de sus propias fronteras, era una federación de cinco o seis grupos étnicos dentro de una república basada en la libertad constitucional de religión y culto, viviendo en paz con los protestantes que estaban en su seno, y proporcionando a los judíos autonomía legal, religiosa y civil en una patria lejos de su patria. El país había llegado a ser militarmente fuerte, económicamente próspero, políticamente maduro, culturalmente avanzado. Más importante para el sueño de la alianza protestante del norte, no. Obstante, era que en dos aspectos Polonia seguía siendo lo que siempre había sido. Geopolíticamente, era todavía la estratégica plaque-tournante de Europa central. Del total de la población de Europa, de 97 millones, solo. Francia, con una población de 15.5 millones, superaba a los 11.5 millones de. Polonia. Las fronteras polacas iban desde el río Oder, en el oeste, hasta 200 kilómetros más allá de las tierras ribereñas del Dnieper, en el este, y desde el mar báltico en el norte hasta el río Dniester en el sur. Mientras tanto, religiosamente, Polonia era todavía profundamente romanista y papal en su corazón, su mente y su lealtad. Como pueblo, como nación unitaria y como eje estratégico, Polonia era. Por lo tanto, una de las principales potencias que obstaculizaba el camino de. Una hegemonía en el norte de Europa ejercida por las potencias protestantes. El plan básico para la liquidación final de la República Polaca ya comenzó en. La segunda mitad del siglo XVI, como una empresa estrictamente militar. Primero, parece haber tomado la forma de un clásico e implacable movimiento. De pinzas, los turcos otomanos atacando desde el sur, los suecos. Desde el norte, y la flota de guerra de la Holanda protestante actuando en. Coordinación con los ataques turcos y suecos, al hostilizar a las cabezas de. Playa Polacas en el Báltico. Gustavo Adolfo de Suecia tenía un ímpetu adicional para participar en. Este esfuerzo en contra de Polonia. Como brillante estratega, seguramente. Apreciaba la importancia de liquidar a Polonia en favor de establecerla. Deseada hegemonía protestante. Pero en un mundo donde los parentescos. Reales cruzaban todas las fronteras y eran parte de toda iniciativa internacional. Ya fuese amistosa u hostil, él tenía su propia pelea dinástica, malhadada. Para él, según resultó, con el rey de Polonia, Zygmunt II, quien de. Hecho fue rey de Suecia desde 1597 hasta 1604. Sangrientos como fueron, estos primeros esfuerzos contra Polonia fueron. Arruinados por la derrota turca de 1571, en el combate naval de Lepanto. Por la segunda derrota turca a manos de los polacos, en 1621, y por L. A. Muerte repentina de Gustavo Adolfo en batalla, en 1632. Cuando la sola guerra fracasó para alcanzar la meta de los poderes. Protestantes de entregar el territorio de Polonia en manos de los aliados. Protestantes y eliminarla de la escena como potencia, el esfuerzo se desplazó. Hacia el desmembramiento del territorio de la Primera República, con. El motivo aparentemente legítimo de la sucesión dinástica. Aunque no cabe duda de que todas esas guerras constantes debilitaron. seriamente a Polonia, fue este esfuerzo diplomático, largo y complejo y. Con la participación de muchos jugadores, lo que resultaría ser la ruina de. Polonia. Y en la negociación, finalmente establecería un nuevo patrón para. Los tratados internacionales que llegaría hasta bien entrado el siglo XX. Entre los muchos y complejos factores en este nuevo asalto contra. Polonia, estaban los planes de gran alcance de Oliver Cromwell como Lord. Protector de la República Inglesa, desde 1653 hasta 1658. La política exterior. De Cromwell tenía como objetivo el debilitamiento de la España Imperial y la. Creación de una gran alianza protestante entre Inglaterra, Alemania, Dinamarca. Suecia y una Holanda libre de la dominación española. Un segundo factor, estrechamente relacionado, era la sociedad secreta. Quizá más antigua de las que surgieron en Alemania en el siglo XVII, la. Orden de la Palma. La orden reclutaba a sus miembros en Alemania, Escandinavia y Turquía Otomana, las tres habían comprendido, hacía mucho. Tiempo, que la presencia de Polonia constituía el obstáculo más grave para. Sus planes mercantiles y de comercio. Las investigaciones históricas del. Erudito polaco Hankon Abszynski han señalado correctamente la importancia. Del intento de cooperación de Cromwell con la Orden de la Palma. Pero. Con o sin Cromwell, en los últimos años del siglo XVII, la Orden se preocupó. Seriamente por la elección de quien se convertiría en el rey electo de. Polonia. Dados esos complejos linajes reales de Europa, tal idea estaba lejos de. Ser frívola o inalcanzable. Porque la Orden de la Palma incluía líderes tan. Activos y poderosos como el canciller sueco, Axel Gustafsson Oxenstierna. El rey sueco Gustavo Adolfo, y a Federico Guillermo, gran elector de Brandenburgo. El obispo moravo, Hanna Moskomenski, actuó como agente de. La orden entre los suecos y los alemanes. Y el filósofo alemán Gottfried. Leibniz, como secretario de la Sociedad Alquimista de Nuremberg, afiliada. A la Orden de la Palma, empleó sus indudables talentos en favor de. Conseguir que el palatino Felipe Guillermo fuera elegido rey de Polonia en. 1668-69, cuando la corona polaca en efecto quedó vacante. El esfuerzo de. Leibniz fracasó, pero fue una portentosa tentativa tendiente al desmembramiento. Legal de Polonia. Cuando el siglo XVII se acercaba a su fin, otro esfuerzo por apoderarse. De Polonia desde adentro estuvo mucho más cerca del éxito. Federico. Augusto y de Sajonia fue electo rey de Polonia en 1697. Como el primer rey. Piast, Mieskoi, en 966, y como Jagiello en 1386, Federico se convirtió al. Catolicismo romano. Pero en su caso, no era más que un ejercicio para pasar. Revista, porque era y siguió siendo un devoto de la cabbala reconstruida, y. Se dedicaba a los así llamados experimentos cabalísticos. El primer ministro alemán de Federico, el varón Manteufel, claramente. Era del mismo tipo. De hecho, algunos años después, en 1728, creó la Logia. Masónica de la Corte, en Dresden, con una filial en Berlín. El sello de esta. Logia era la cruz rosada, la cruz con una rosa superpuesta, y contaba entre. Sus miembros al propio Federico Augusto y, y a dos reyes de Prusia, Federico. Guillermo I y Federico Guillermo II. A diferencia de Mieskoi de Jagiello, Federico Augusto y no duró. Mucho como rey de Polonia. Pero durante su reinado de siete años, su. Política exterior estuvo dirigida hacia el reparto final de las tierras de Polonia. Entre sus vecinos, un esfuerzo que continuó incluso después de haber sido. Depuesto, en 1704. No favorecía a la posición de Polonia, en esta nueva embestida política. Desde su interior, el haber estado continuamente en guerra desde 1648. En un momento dado, había resistido lo que los historiadores polacos contemporáneos llamaron el diluvio, una invasión combinada de su territorio por suecos, alemanes de Brandenburgo, húngaros de Transilvania y moscovitas, todos los cuales estaban contando con el apoyo de la Inglaterra de Cromwell y con una rebelión interna, dentro de Polonia, de protestantes y de católicos pro-protestantes. Polonia sobrevivió al diluvio, tal como había sobrevivido a tantas guerras. Pero cuando se iniciaba el siglo XVIII, había sostenido más de un siglo de conflictos armados casi continuos. Ahora, un abuso de los privilegios constitucionales por parte de los propios polacos, y una sucesión de gobernantes débiles e inaceptables, Federico Augusto y fue sólo uno llevó al país a la condición del enfermo de Europa. La primera mitad del siglo XVIII fue, también, una época que presenció el gran florecimiento de las logias masónicas europeas, el verdadero alborear de la masonería aceptada, y Polonia no escapó a su impacto, de ninguna manera. Indudablemente, en realidad la masonería había sido introducida como una dimensión importante entre las clases dominantes de Polonia por Federico Augusto y, sin duda, la influencia del primer ministro Manteufel. Explica el carácter prusófilo de la masonería polaca que subrayan algunos historiadores. Esta era también la época de la Ilustración. En consecuencia, inevitablemente, la filosofía y la ciencia entraron a la liza, porque muchos brillantes exponentes de las nuevas disciplinas eran también adherentes de los príncipios de la masonería. La inteligencia humana, como reflejo y parte de la sabiduría del gran arquitecto de los humanistas ocultistas, era vista ahora como el elemento infalible del progreso humano. Mientras que se mantenía la noción del gran arquitecto, el elemento alquimista de las viejas asociaciones humanistas cayó en el desprestigio y, en el desuso, con la embestida de los descubrimientos científicos. Las energías de los nuevos iniciados se canalizaron por vías más prácticas para alcanzar sus metas sociopolíticas. Sobrevivió gran parte del simbolismo y del ceremonial que había evolucionado. En ese temprano cabalismo precientífico. Pero el humanismo masónico, como fuerza viva, ahora confiaba en la investigación humana sin in. Y visiones como único fundamento de la civilización humana, investigación. Libre de todo juicio, especialmente de parte de la iglesia y de la religión. Porque permanecía intacta esa fundamental ideología antieclesiástica heredada. De los disidentes italianos del siglo XIII. Como era de esperar, tales elementos políticos y filosóficos incluidos en. La masonería como bloques de su cimentación ideológica, exacerbaron el. Odio ya virulento contra el papado romano. Y esto fue cierto especialmente. En los países centrales del catolicismo, Francia, Bélgica, Italia y España. Por ejemplo, la logia masónica más poderosa y preponderante de. Europa era el gran oriente de Francia. La hostilidad antirromana y anticristiana. Del gran oriente llegó a ser casi legendaria. Con verdadera lógica gala. De hecho, sus participantes abolieron hasta la vieja obligación masónica de. Creer en el gran arquitecto del universo. Al dar este paso, audaz hasta. Para los masones aceptados de la era de la ilustración, los masones. Franceses estaban siendo muy franceses, adelantándose a todos los demás. Y desconcertantes en su franqueza. Pero fue el tipo de masonería del. Gran oriente el que dominó en países católicos como Portugal, España y. Austria, y en la propia Italia. Ya en 1738, el papa Clemente XII pudo ver las plenas implicaciones. Yo religiosas y geopolíticas de la masonería aceptada, cuyas logias incluían. No sólo a los nuevos y profundamente influyentes líderes intelectuales, sino también a los personajes políticos más poderosos del momento. Clemente condenó a la masonería como incompatible con la creencia católica. Como indudablemente lo era. Y condenó su secreto como una práctica. Ilegal que haría posible la subversión de naciones y gobiernos. Sin embargo, para entonces parecería que los dados estaban casi echados. Y Polonia se convertiría en el cumplimiento clásico de la advertencia del. Papa Clemente relativa a la subversión de naciones y gobiernos. Durante la primera mitad del siglo XVIII, las logias masónicas, muchas de. Ellas modeladas sobre el Gran Oriente y sobre la masonería anglo-teutónica proliferaron en Polonia como los huevos en un gallinero. De acuerdo con. Historiadores de la talla de Stanisla Zaleski, Jedrzej Hjertic y Stanisla. Malachowski y Piki, unas 316 logias estuvieron esparcidas por Polonia en. Los 73 años que van de 1738, cuando el Papa Clemente manifestó. Su condena, y 1815, cuando las grandes potencias del mundo acordaron. Ratificar, en el Congreso de Viena, bajo la ley internacional, el entonces. Hecho consumado de la eliminación de Polonia de la faz del mundo geopolítico. Como en cualquier otro país, el factor determinante de la influencia de. Las logias sobre el destino de Polonia no fue su número, o la cantidad de sus. Miembros, que los historiadores informan que eran 5,748. Más bien fue. Como siempre, el hecho de que la masonería reclutaba con éxito a los intelectuales dirigentes e influyentes y a los miembros de la realeza y de la aristocracia. Políticamente poderosos la superestructura de la sociedad que. Karl Marx y Friedrich Engel señalarían como los opresores de las masas. Trabajadoras, apenas 33 años después del Congreso de Viena. La trayectoria histórica de la fundación de importantes logias masónicas. Humanísticas en Polonia y la de los tres sucesivos robos de territorio polaco. Llamados repartos, son convincentes en cuanto a que parecen entrelazarse. Una de las logias más importantes, Bisniowiec, fue fundada en 1742 en. Bolinia. En Varsovia, cuatro grandes logias, tres hermanos, Dukla, Buen. Pastor y Sármata Virtuoso, fueron fundadas en 1744, 1755, 1758 y 1769. Respectivamente. La gran logia polaca data de 1769, también, su autoridad doctrinal era el capítulo escocés de San Andrés, y el capítulo Rosa Cruz. Fundado en Alemania por el ex primer ministro de Polonia, Manteufel. Dentro de este periodo asombrosamente fértil para la masonería, Polonia, vio la elección de tres monarcas, la última que vio como república que figuraban entre los más ardientes promotores de la masonería polaca. Augusto 111 murió en 1763. Fue sucedido por Stanislav Leszynski, que murió en 1766. A su vez fue sucedido por Stanislav Poniatowski, quien sobrevivió a la república unos tres años. Dentro de ese periodo, también, Polonia fue sometida a una implacable invasión, al hostigamiento comercial, a un creciente aislamiento internacional. Y a lo que probablemente fue la influencia más paralizante de todas, la subversión interna a gran escala. Estudios académicos recientes demuestran que durante los dos primeros tercios del siglo XVIII, gran número de los miembros de la élite política e intelectual polaca fue conquistado por los ideales humanistas de la masonería. En consecuencia, colaboraron de buena gana para producir una parálisis constitucional en la primera república polaca. Porque claramente, en toda su extensión e implicaciones, los tres pactos de lo polaco, el pacto Piast con la Santa Sede de Roma, el pacto con el obispo primado como L'Terex y el pacto con María como reina del reino de Polonia, eran irreconciliables. Con la intención secularizante de la masonería. Daba la casualidad. Muy agradable para la masonería, de que la fortuna política de la Santa Sede. Estaba en visible declinación en toda Europa, en esta época. Es más que simplemente irónico que el primer gran modelo de gobierno democrático moderno fuera también el primero en caer víctima de. Todas las trampas que últimamente se han vuelto nuevamente familiares. La legislatura de Polonia comenzó a usar sus poderes de supervisión. Para usurpar los poderes del jefe de estado electo. Siguió el ejemplo la. Suprema Corte, invadiendo el dominio de la legislatura. Los representantes. Comenzaron a recurrir a artimañas políticas para asegurarse la constante. Reelección. La libertad democrática era citada como base para socavar los cimientos morales sobre los que se había basado esa libertad, y para paralizar. Al gobierno siguiendo las líneas doctrinarias del humanismo ideológico. Todas estas condiciones amargantes e inhibidoras habían contribuido. Con una parte generosa a la decadencia política de Polonia y a su debilidad. Interna en el momento en que Stanislav Poniatowski tomó el poder en. 1766, como el tercero en la sucesión de reyes polacos masónicos. En 1772, Polonia estaba tan debilitada por las guerras, las intrigas. Internacionales y el gobierno corrupto, que se volvió posible el primer. Desmembramiento parcial de su territorio, el primer reparto de Polonia. Rusia y Prusia, en alianza con Austria, fueron los beneficiarios, dividiéndolos. Primeros despojos en tres partes. Más o menos también en esta época, comenzó en Rusia y en Prusia ese. Proceso que se iba a convertir en algo tan familiar, la difamación de todo lo. Polaco y el envenenamiento de la mente europea con un disgusto que. Equivalía al desprecio a los polacos y a lo que quedaba de Polonia. En el frente masónico, en Polonia, estalló una rivalidad intramasónica. Por el predominio en la masonería polaca. Después de muchas disputas. Entre las autoridades masónicas inglesas, francesas y alemanas, la logia. Real York, de Berlín, se alzó con la victoria. En 1780, organizó una nueva. Logia polaca, Catalina de la Estrella Polaca, y obtuvo para ella, de las autoridades. Inglesas, una patente como gran logia provincial. En 1784, se convirtió. En el gran oriente polaco. En 1790, en el frente político, la primera república polaca se había. Deteriorado hasta alcanzar un estado tan impotente, que fue obligada a. Celebrar una alianza, antinatural y finalmente mortal, con su enemigo mortal. Prusia. Se firmó el Pacto Prusiano-Polaco de 1790. Su principal arquitecto. Ignacy Potoki, era gran maestre de la masonería polaca. Y las condiciones. Del Paenc eran tales que, dadas las circunstancias, eran inevitables las dos. Partiziorfes siguientes y finales de Polonia. Los golpes finales cayeron rápidamente sobre Polonia. En 1793, el. Segundo reparto redujo a Polonia, de su población original de 11.5 millones. A alrededor de 3.5 millones. En efecto, sin embargo, era meramente un. Preludio al tercer reparto. A fines de 1795, había terminado la larga lucha. Por quitarles Polonia a los polacos. El último jefe ejecutivo de la primera república polaca libremente elegido, el rey Stanislav, fue obligado a abdicar. Por Rusia, Prusia y Austria. Triunfantes al fin, las tres potencias procedieron. A dividir entre sí al cadáver de Polonia. En una gran prefiguración de las cosas que vendrían en el siglo XX. Rusia arrebató toda Lituania y Ucrania, con una población sumada de alrededor. De un millón y medio de personas. Prusia tomó Mazovia, con Varsovia. En el centro, un millón de personas más. Y Austria se llevó la región de. Cracovia y su millón de habitantes. Completada la extinción de Polonia, todo lo que quedaba por lograr era. La erradicación del nombre de Polonia del mapa de Europa, y la eliminación. Del recuerdo de la presencia polaca en Europa. Fue precisamente a esa. Política declarada abiertamente y perseguida que las tres potencias se comprometieron conjuntamente. Entre el pueblo común polaco, ahora dividido obligadamente entre otras. Poblaciones, permanecía la esperanza de que la decisión tripartita de liquidar. A su país sería revertida. Esa esperanza recibió un enorme impulso con. Los repentinos y asombrosos éxitos militares del francés Napoleón Bona. Parte. A partir de 1796, solo un año después del tercer reparto de Polonia. Sus resonantes victorias contra todos los contrincantes arrojaron a todos los. Poderes de Europa a un violento repliegue, y, en términos políticos, era. Razonable que los polacos concibieran esperanzas. A pesar de su extraordinario genio como estratega militar, sin embargo. Y a pesar de sus grandiosas ambiciones imperiales, Napoleón era y siguió. Siendo un hombre de la revolución francesa. Cuando miraba un mapa de Europa, solo veía territorios que conquistar, y los contornos de las campañas. Militares para hacerlo. Ni una vez captó las fuerzas geopolíticas que. Actuaban en Europa. En consecuencia, atacó donde debió haber defendido y haber sido. Amistoso, sus aliados naturales estaban en Polonia, Rusia, España e Italia, y. Con ellos, podría haber derrotado a la Alianza del Norte alineada contra él. Además, conservó lo que debió haber destruido, Prusia, por ejemplo, después. De haberla derrotado completamente en la batalla de Gena. Y, finalmente. Descuidó el establecimiento de la fuerza donde la necesitaba. Una. Polonia dividida fue el ejemplo más patético de ese descuido, porque. Aunque creó el educado de Varsovia, este no era más que una triste caricatura. De Polonia, y no restableció el estado-nación polaco ni constianonada. Que pudiera servir de ayuda para Bonaparte. Al final, el mundo entero quería terminar con el pequeño cabo, porque. En tanto se mantuviera fuerte, no habría paz en Europa. Después de recorrer. Desbocadamente el continente durante casi 20 años, Napoleón fue definitivamente eliminado. Desterrado a la remota isla de Santa Elena en. Junio de 1815, murió allí el 5 de mayo de 1821. Aún entonces, sin embargo, el bonapartismo produciría quizá la más. Importante de sus consecuencias perdurables, el poder crudo, y la preponderancia. De ese poder, fue a partir de entonces aceptada como la vara de. Medir internacional para arreglar los asuntos humanos. Las potencias victoriosas de Europa se reunieron en Viena en septiembre. De 1814 para reacomodar el mapa de su continente. Europa jamás. Volvería a ser como era antes de Napoleón. En el Congreso de Viena no. Hubo ni un principio religioso ni ningún tipo de persuasión moral para las. Decisiones que se tomaron. Ciertamente, Europa no estaba ni siquiera remotamente. Preparada para nada parecido al principio geopolítico expresado. Plenamente 400 años antes en el Acta de Unión de Polonia. Por el cual las potencias acordaban unirse y gobernarse sobre la base de ese. Amor divino a través del cual se establecen las leyes, se mantienen los. Reinos, se conserva el orden de las ciudades y el bienestar del Estado es. Llevado a su nivel más alto. Muy por el contrario, el Congreso de Viena fue la primera reunión. Internacional de los poderes europeos donde la regla práctica era dividirlos. Despojos de guerra. Aparte del objetivo de impedir la repetición del peligro. Al que todos habían estado sujetos con bonaparte, el propósito de las partes. Victoriosas era equilibrar el crudo poder entre ellas mismas. Y con eso. Proporcionaron el modelo que sería seguido por la Conferencia de Versalles. de 1918, y por las Conferencias de Yalta y de Postdam al final de la Segunda Guerra Mundial. La trayectoria histórica de las relaciones políticas de la masonería y la desaparición de Polonia parece haber continuado, porque los historiadores han señalado la identidad masónica de los principales motores del Congreso de Viena, Metternich, de Austria, Kastlereag, de Inglaterra, Zartoryski. Un polaco, y el zar ruso. Ercole Cardenal Konsalvi, como secretario papal, representaba los intereses. Del Papa. Pero su participación fue poco más de lo que podría. llamarse un acto de presencia, requerida sólo por el hecho de que los participantes veían a los estados papales como parte del orden mundial que querían restablecer después del tumulto causado por Bonaparte. De hecho. Santa Sede, como un título papal internacionalmente reconocido, se originó en los acuerdos del Congreso de Viena. Más allá de eso, sin embargo. La presencia del Cardenal tuvo poco más efecto que la ausencia de cualquier representante papal en la conferencia de Versalles un siglo después, cuando los vencedores de la Primera Guerra Mundial acordaron, por anticipado, que la Santa Sede no opinaría sobre los términos que dictaban el fin de esa guerra con Alemania. Entonces, en las circunstancias que prevalecieron en Viena en 1814-15, se evaporó cualquier esperanza que pudiera haber existido de revertir el tercer reparto de Polonia. En sus arreglos para equilibrar el poder, el Congreso ratificó la mutilación tripartita de Polonia, y la continua crucifixión del pueblo polaco como nación, por medio de lo que se declaró y sostuvo que era el derecho internacional. La Primera República Polaca, con su monarquía constitucional y sus espléndidas instituciones democráticas, debía morir. Los polacos, como nación de personas de Europa, oficialmente dejaron de existir. Efectivamente, Polonia, como una entidad geopolítica, debía desaparecer de todos los mapas de Europa. Para Polonia, pueblo y país, la decisión del Congreso fue la muerte y el entierro. En el arrebato de su victoria, los participantes en el Congreso de Viena sufrieron de una carencia de presciencia por lo menos tan severa y tan costosa como la falta de perspicacia geopolítica de Napoleón. Como miembros del antiguo régimen de testas coronadas y de una aristocracia autocrática privilegiada y terrateniente, no pudieron apreciar otro legado que Napoleón les había dejado. Como hijo de la Revolución, Bonaparte había sembrado las semillas de la disolución por toda Europa. Había destrozado la dura superficie impuesta sobre los pueblos europeos por el antiguo régimen. Había mostrado sus fallas, demostrado sus debilidades, probado que no era perpetuo. Ahora era una cuestión de tiempo antes de que el pueblo, diferente de la tradicional superestructura de la sociedad, saliera y exigiera su lugar bajo el sol. Fue, de hecho, una mera cuestión de 33 años antes de que Karl Marx y Friedrich Engels publicaran el Manifiesto Comunista. Para entonces, no obstante, Europa se había privado totalmente así. Mis manos solo de los modelos democráticos polacos de libertad y derechos políticos y religiosos en un contexto europeo. También se había privado de la tierra que había permanecido estratégicamente durante mil años como el bastión septentrional, fuerte y vibrante, de Europa central. Dado que el objetivo acordado internacionalmente era, tal como lo registraron los sentimientos en el Congreso de Viena, inculcar el convencimiento de que nada bueno puede salir de Polonia, y de que nada bueno y aceptable debe atribuirse a Polonia y sus polacos, la cuestión de qué hacer. Con la masonería polaca se convirtió en un interesante problema logístico. En esencia, la dificultad fue limpiamente salvada. El gran oriente polaco, que databa del periodo entre el primero y el segundo reparto de Polonia, fue disuelto el 24 de septiembre de 1824 por orden del zar Alejandro I. Todas las demás logias existentes en los territorios conocidos antes, como Polonia, el reino del Congreso, el gran ducado de Lituania, partes del imperio ruso y la ciudad libre de Cracovia, fueron asimismo disueltas. Las organizaciones masónicas alemanas tomaron las logias que quedaron en Poznania. Y la liquidación de la masonería polaca quedó completada cuando la logia polaca conocida como Piast bajo las tres columnas sármatas, junto con la logia alemana Zurestan Daftigkeit, o Resistencia, fue fusionada para formar una nueva logia alemana, Tempel der Eintracht, o Templo de la Unidad, a la que el gobierno prusiano le dio total apoyo, como lo hacía con las demás logias alemanas que estaban en su territorio. Fue sólo después de la insurrección polaca de 1831 que las logias puramente polacas levantaron sus cabezas tentativa, pero distintamente. Una vez más, en Besangon y en Avignon, Francia, en 1832, en Londres, la logia nacional polaca, en 1846, y en una nueva logia en la famosa Escuela de las Fuerzas Armadas Polaca, en Cuneo, Italia, en 1862. Por lo demás, hasta la masonería polaca tendría que esperar hasta el comienzo del siglo XX para revivir. Si hay que decir que el objetivo final de los enemigos de Polonia era la eliminación del papado romano como una fuerza yo religiosa y política. En Europa, entonces también hay que decir que la floreciente francmasonería de la Ilustración logró por lo menos dos grandes victorias en ambos aspectos sobre la Iglesia Católica Romana. En 1773, el año siguiente al primer reparto de Polonia, y un momento en que Roma se encontraba debilitada en el sentido político tradicional, se consiguió la supresión de la sociedad de Jesús bajo la dirección arquitectónica. Se podría decir, de masones decididos, el marqués de Pombal, consejero. Real del Imperio portugués, el conde de Aranda, consejero real del Imperio. Español, el duque de Choiseul y el ministro de Tillot en el Imperio francés, el príncipe von Caunitz y Gerard von Suieten en la corte imperial de María. Teresa de Habsburgo, en Austria. Con ese golpe, se privó al papado romano de un batallón de fieles papales internacionalmente distribuido, altamente entrenado, profundamente respetado y enloquecedoramente ingenioso. Su su presión, en un momento crítico, eliminó al instrumento ofensivo y defensivo. Más decidido que jamás se colocara en manos de los pontífices romanos. Fue una pérdida cuyas consecuencias serían sentidas por el papado. Hasta el día de hoy. El segundo logro, la liquidación de Polonia en el mismo periodo. General, fue un golpe en la misma dirección, en lo que concierne a su impacto específico sobre el papado. ¿Por qué la destrucción de Polonia como esta donación despojaba al catolicismo romano, como fuerza geopolítica, de un bastión septentrional y de una poderosa influencia católica en los asuntos internacionales de Europa Central. Y despojaba al catolicismo romano, como fuerza yo religiosa, de un poderoso centro de irradiación de la doctrina católica. Alguna idea de la enemistad confesional que mantenía la masonería contra el papado romano se puede recoger de la instrucción permanente, que había sido redactada unos años después del Congreso de Viena, en 1819-20, por los grandes maestros de las logias francesas, austriacas, alemanas e italianas. Debemos volver nuestra atención a un ideal que siempre ha sido de interés para los hombres que aspiran a la regeneración de toda la humanidad, la liberación del mundo entero y el establecimiento de la república de la hermandad y de la paz mundial. Entre los muchos remedios, hay uno que nunca debemos olvidar. La total aniquilación del catolicismo y hasta del cristianismo. Lo que debemos esperar es un papa adecuado a nuestros propósitos. ¿Por qué, con un papa así, podemos efectivamente aplastar la roca sobre la cual Dios construyó su iglesia? Buscad un papa que se ajuste a nuestra descripción. Inducid al clero a marchar bajo vuestra bandera en la creencia de que están marchando bajo la bandera papáced al clero más joven, secular, y hasta a los religiosos, receptivos a nuestras doctrinas. Dentro de algunos años, este mismo clero joven ocupará, necesariamente, puestos de responsabilidad. Algunos serán convocados para elegir a un futuro papa. Este papa, como la mayoría de sus contemporáneos, estará influenciado por esos principios humanitarios que ahora estamos haciendo circular. Los alquimistas medievales perdieron. Tanto tiempo como dinero para llevar a la práctica el sueño de la piedra. Fallas, demostrado sus debilidades, probado que no era perpetuo. Ahora. Era una cuestión de tiempo antes de que el pueblo, diferente de la tradicional superestructura de la sociedad, saliera y exigiera su lugar bajo el sol. Fue, de hecho, una mera cuestión de treinta y tres años antes de que Karl Marx y Friedrich Engels publicaran el Manifiesto Comunista. Para entonces, no obstante, Europa se había privado totalmente así. Mis manos solo de los modelos democráticos polacos de libertad y derechos. Políticos y religiosos en un contexto europeo. También se había privado de. La tierra que había permanecido estratégicamente durante mil años como él. Bastión septentrional, fuerte y vibrante, de Europa central. Dado que el objetivo acordado internacionalmente era, tal como lo. Registraron los sentimientos en el Congreso de Viena, inculcar el convencimiento. De que nada bueno puede salir de Polonia, y de que nada bueno. Y aceptable debe atribuirse a Polonia y sus polacos, la cuestión de qué hacer. Con la masonería polaca se convirtió en un interesante problema logístico. En esencia, la dificultad fue limpiamente salvada. El Gran Oriente polaco. Que databa del periodo entre el primero y el segundo reparto de. Polonia, fue disuelto el 24 de septiembre de 1824 por orden del zar Alejandro I. Todas las demás logias existentes en los territorios conocidos antes. Como Polonia, el Reino del Congreso, el Gran Ducado de Lituania, partes del. Imperio Ruso y la Universidad Libre de Cracovia, fueron asimismo disueltas. Las. Organizaciones masónicas alemanas tomaron las logias que quedaron en. Poznania. Y la liquidación de la masonería polaca quedó completada cuando. La logia polaca conocida como Piast bajo las tres columnas sármatas. Junto con la logia alemana Zurestan Daftinkate, o Resistencia, fue fusionada. Para formar una nueva logia alemana, Tempel der Eintracht, o Templo de la. Unidad, a la que el gobierno prusiano le dio total apoyo, como lo hacía con. Las demás logias alemanas que estaban en su territorio. Fue solo después de la insurrección polaca de 1831 que las logias. Puramente polacas levantaron sus cabezas tentativa, pero distintamente. Una vez más, en Besangon y en Avignon, Francia, en 1832, en Londres, la. Logia Nacional Polaca, en 1846, y en una nueva logia en la famosa Escuela. De las Fuerzas Armadas Polacas, en Cuneo, Italia, en 1862. Por lo demás. Hasta la masonería polaca tendría que esperar hasta el comienzo del siglo. XX para revivir. Si hay que decir que el objetivo final de los enemigos de Polonia era la. Eliminación del papado romano como una fuerza tallo religiosa y geopolítica. En Europa, entonces también hay que decir que la floreciente francmasonería. De la Ilustración logró por lo menos dos grandes victorias en ambos. Aspectos sobre la Iglesia Católica Romana. En 1773, el año siguiente al primer reparto de Polonia, y un momento. En que Roma se encontraba debilitada en el sentido político tradicional, se. Consiguió la supresión de la Sociedad de Jesús bajo la dirección arquitectónica. Se podría decir, de masones decididos, el marqués de Pombal, consejero. Real del Imperio portugués, el conde de Aranda, consejero real del Imperio. Español, el duque de Choiseul y el ministro de Tillot en el Imperio francés, el. Príncipe Boncaunitz y Gerard Bonzuieten en la Corte Imperial de María. Teresa de Habsburgo, en Austria. Con ese golpe, se privó al papado romano. De un batallón de fieles papales internacionalmente distribuido, altamente entrenado, profundamente respetado y enloquecedoramente ingenioso. Su presión, en un momento crítico, eliminó al instrumento ofensivo y defensivo. Más decidido que jamás se colocara en manos de los pontífices romanos. Fue una pérdida cuyas consecuencias serían sentidas por el papado. Hasta el día de hoy. El segundo logro, la liquidación de Polonia en el mismo periodo. General, fue un golpe en la misma dirección, en lo que concierne a su. Impacto específico sobre el papado. Porque la destrucción de Polonia como. Esta donación despojaba al catolicismo romano, como fuerza geopolítica. De un bastión septentrional y de una poderosa influencia católica en los. Asuntos internacionales de Europa Central. Y despojaba al catolicismo romano. Como fuerza yo religiosa, de un poderoso centro de irradiación de. La doctrina católica. Alguna idea de la enemistad confesional que mantenía la masonería. Contra el papado romano se puede recoger de la instrucción permanente. Que había sido redactada unos años después del congreso de Viena, en. 1819-20, por los grandes maestros de las logias francesas, austriacas, alemanas. E italianas. Debemos volver nuestra atención a un ideal que siempre ha sido de. Interés para los hombres que aspiran a la regeneración de toda la humanidad. La liberación del mundo entero y el establecimiento de la. República de la hermandad y de la paz mundial. Entre los muchos remedios. Hay uno que nunca debemos olvidar, la total aniquilación. Del catolicismo y hasta del cristianismo. Lo que debemos esperar es. Un papa adecuado a nuestros propósitos. ¿Por qué, con un papa así. Podemos efectivamente aplastar la roca sobre la cual Dios construyó. Su iglesia. Buscad un papa que se ajuste a nuestra descripción. Inducid al clero a marchar bajo vuestra bandera en la creencia de que. Están marchando bajo la bandera papáced al clero más joven. Secular, y hasta a los religiosos, receptivos a nuestras doctrinas. Dentro. De algunos años, este mismo clero joven ocupará, necesariamente. Puestos de responsabilidad. Algunos serán convocados para elegir a. Un futuro papa. Este papa, como la mayoría de sus contemporáneos. Estará influenciado por esos. Principios humanitarios que ahora. Estamos haciendo circular. Los alquimistas medievales perdieron. Tanto tiempo como dinero para llevar a la práctica el sueño de la piedra. Filosofal. El sueño de las sociedades secretas, tener a un papa como. Aliado suyo, será hecho real por la muy simple razón de que está. Fundado sobre las pasiones humanas. Parecería que los masones le habían sacado la delantera a Antonio. Gramsci y al brillante plan que les propuso a sus hermanos marxistas para. Extinguir al catolicismo romano como fuerza central que impedía la descristianización de la mente occidental. Porque marxistas y masones, sin importar. Lo diferentes y opuestos que pueden ser políticamente, están de acuerdo. En colocar todas las esperanzas y felicidad del hombre en el ambiente de. Este mundo, sin ninguna intervención de una acción proveniente de afuera. De este cosmos, y sin señalar a una vida fuera de este mundo como la. Meta de toda la vida y el esfuerzo humano. El marxismo y la masonería trascienden. Ambos, a los individuos y a las naciones, y a los años humanos y a. Los siglos. Pero es más bien un abrazo omnicomprensivo, que ciñe todo. Apretadamente a la materia del cosmos, sin elevar de ninguna manera al. Corazón y al alma hacia un amor y una belleza tranchumanos más allá del. Límite exterior de la materia muda y muerta. Hay ecos de estas políticas extremas, similares y perturbadoras, en las. Actividades de la superfuerza y de la antiiglesia a las que se enfrenta hoy el. Papa Juan Pablo II, así como en las declaraciones de algunos que se llaman. Asimismo católicos progresistas. Porque todos estos elementos de influencia. En la iglesia romana de hoy, desean continuar con una nueva eclesiología. Que en efecto eliminaría el ejercicio católico del oficio apostólico. Pero en 1820, todavía faltaba más de un siglo para la posibilidad real de que. Una agenda semejante pudiera concretarse. Hoy, es la política actual de los. Enemigos de Juan Pablo que están dentro de la iglesia. Mientras tanto, el compromiso de eliminar a Polonia y a sus tres pactos. De lo polaco, y de ver que nada bueno y aceptable debe atribuirse a Polonia. Y a sus polacos, fue llevado a extremos extravagantes en instancias particularmente. Importantes. Un caso oportuno, curioso e ilustrativo, tocaba al propio papado, un. Poco más de 80 años después de que se terminara la escritura de la. Instrucción permanente, y un poco menos de 80 años antes de la. Elección en 1978 del Papa Juan Pablo II. Concernía al cartero de la aldea, en. La población italiana de Riese, en la Alta Venecia, un tal Giovanni Batista. Sarto de nombre, y a su esposa, Marguerita, una costurera. Sarto había nacido como Jan Krabiekenu y el Copolska, Polonia. Cuando su parte del país cayó en manos de Prusia, Sarto encontró asilo político en Italia, primero en Godero, cerca de Treviso, y finalmente en Riese, donde ganaba un ducado diario entregándole la correspondencia a los aldeanos. El 2 de junio de 1835 les nació un hijo a los Sarto, y lo bautizaron. Giuseppe Melchiorre Sarto. El niño, Pepi para su familia, fue a la escuela. En Castelfranco y a solo. Siendo un joven, fue ordenado sacerdote en 1858. Siendo un hombre maduro, en 1884 se convirtió en obispo de Mantua. Y ya. Se estaba volviendo un poco mayor en 1893, cuando fue designado cardenal. Y ascendido a la sede de Venecia. Después de la muerte del Papa León XIII el 20 de julio de 1903 él. Con clave papal evitó por poco cumplir el sueño de la instrucción permanente. Y elegir a Mariano Cardenal Rampolla del Tindaro, el secretario de. Estado del Vaticano y un miembro de la logia masónica, como Papa y. Vicario de Cristo. De hecho, Rampolla en realidad recibió el número de. Votos requerido. Pero Jan Cardenal Pucina, de Cracovia, que entonces era. Parte del imperio austro-húngaro, ejerció el poder de Beto que en ese. Momento disfrutaba su imperial señor, Francisco José de Austria. Francisco. José conocía la identidad masónica de Rampolla, pero probablemente tenía. Tantas razones político-financieras como religiosas para excluir a Rampolla. De la sede de Roma. Se necesitaron siete votaciones más antes de que los cardenales electores. Eligieran a Josep Melchiorre Cardenal Sarto de Venecia, de sesenta. Y ocho años, quien escogió el nombre papal de Pío X. Cuando Sarto fue elegido Papa, el desorden de los altos funcionarios de. La monarquía austríaca fue casi tanto cómico cuanto trágico, mientras se. Precipitaban a destruir todos los certificados y registros que podían revelar. Los orígenes polacos de Pío X. De acuerdo con los sentimientos, objetivos e. Intenciones expresados por el Congreso de Viena, nada tan bueno como un. Papa podía salir de Polonia. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos en contrario, por lo menos. Sobrevivió un rastro de la herencia polaca de Sarto. El apellido original del. Padre de Sarto, Kraviek, también es la palabra polaca que significa sastre. Esa, en realidad, fue la razón por la que eligió Sarto como su apellido. Italiano, porque Sarto es la palabra italiana que significa sastre. Aún así, se procuraba tan vigorosamente la muerte y entierro de Polonia. Y de lo polaco, que hombres mayores, de supuesta probidad, pululaban. Como hormigas para devorar todos los registros oficiales, en Cracovia y en. Italia, que pudieran revelar los orígenes polacos de la familia Kraviek-Sano. Capítulo 29. El campo de entrenamiento papal, de Uzbicid. El zar Nicolás I le dijo con arrogancia a una delegación visitante de nobles. Polacos, en 1833, los polacos deben recordar que las tierras que tradicionalmente ocupan son de supremo valor para los intereses no sólo de nuestra majestad imperial, sino para los de las otras principales potencias europeas. La propia naturaleza y la divina providencia han escrito claramente. Este destino del polaco, para que todos lo vean, en la geografía y en la historia. Si el concepto, así como las palabras concretas, de geopolítica y de estructura geopolítica hubieran sido de uso corriente en 1830, seguramente. Su majestad les podría haber dicho a sus visitantes polacos que no. Era la política nacional polaca sino la geopolítica lo que debía enmarcar su pensamiento y determinar sus acciones. De manera similar, sin un marco de referencia geopolítico en mente, no. Es posible una interpretación exacta de Juan Pablo II. Seguirá siendo un enigma para los católicos y un obstáculo para sus propios adherentes. Como político, no ha interferido de ninguna manera enérgica en la política interna de Polonia, ya sea para salvar a solidaridad de su actual fragmentación o para fomentar un poderoso movimiento democrático católico o cristiano. Cualquiera sabe dónde está puesto su corazón como polaco, como católico y como papa. Pero manifiestamente permanece inmerso y activamente involucrado en las relaciones geopolíticas entre Polonia y otras naciones europeas, así como en el lento desmembramiento de la URSS. Obviamente, está mirando más allá de los confines de Polonia y de los intereses políticos locales del catolicismo polaco. Está pensando y planeando como un geopolítico. Pero la dificultad que están experimentando sus contemporáneos para asimilar este papel en un papa moderno, seguramente brota de lo que el zar. Nicolás llamó eufemísticamente la combinación polaca de geografía e historia. Más de cien años después, un Stalin y un Khrushchev emplearon, cada uno en su estilo inimitable, un lenguaje más directo y brutalmente franco que el zar cuando se refirieron a la importancia de Polonia para la seguridad de la URSS dentro del sistema continental europeo. Por ese hecho de la importancia de Polonia para la URSS, automáticamente, Polonia se vuelve importante para las demás naciones europeas que comparten el continente con la URSS, así como con Estados Unidos. ¿Por qué, en el verano de 1990, Estados Unidos se había declarado una potencia europea? Y los europeos ya estaban describiendo así a Estados Unidos. Así. Los europeos de 35 naciones, los ex satélites soviéticos, menos Rumania. Por el momento, la nueva Rusia de Mikhail Gorbachev y Estados Unidos. Están ahora comprometidos a crear una economía integrada y una estructura geopolítica en la cual alojar esa economía. El instinto por la geopolítica. De Juan Pablo y su entrenamiento casero, por así decirlo, en cuestiones geopolíticas, han sido suyos por ser polaco. ¿Por qué su Polonia ha sido un peón geopolítico durante casi 200 años? Sin embargo, eso no quiere decir que los polacos dejaran de exhibir la conducta que se ha vuelto tan familiar para nosotros en las muchas brutalidades. Represiones y pequeñas guerras que se acostumbran en nuestros días para ganar o mantener alguna participación en el equilibrio mundial del crudo poder. De acuerdo con esto, en realidad, la primera larga noche de la esclavitud polaca estuvo interrumpida por las llameantes explosiones de sucesivas rebeliones polacas. Fueron el levantamiento de Varsovia, de 1830. Contra los rusos, y los levantamientos de 1846, 1848 y 1863 contra sus otros ocupantes y opresores. Aparte de sus rebeliones internas, miles de polacos emigraron para tomar las armas bajo las banderas de otras naciones. De Turquía, en primer lugar, una potencia que tenía sus razones muy diferentes para oponerse a las tres potencias, Austria, Prusia y Rusia. Otros miles de polacos, como el gran compositor y pianista Federico Chopin, formaron una especie de ejército de expatriados que inundaron Europa y dedicaron sus vidas y carreras a mantener la causa de Polonia ante los ojos del mundo lo mejor que podían. Pero el elemento único en la situación de Polonia, y el que hizo que fuera imposible alcanzar su muerte, largamente buscada, era la radical distinción entre los polacos como nación y Polonia como estado soberano. Desde la época del Pacto Piast de 990 con la Santa Sede, la identidad polaca, polonicitas, era algo más que lo francés o la italianidad, o la americanidad o la alemanidad. ¿Por qué lo polaco estaba anclado? No. Tanto en las siempre cambiantes fronteras y fortunas de su territorio, sino en esa configuración vertical de la fe de la gente, entrelazada con el plano horizontal de sus vidas diarias como polacos, y expresada en él. La orientación de los polacos era hacia Roma. Era la misma Romanitas. Que durante tanto tiempo había sido el medio para que ascendiera la mente. Y el alma polaca hacia Dios, la unión de sus vidas prácticas y de su fortuna. Como pueblo a ese ideal cristiano romano. Esa siguió siendo la realidad. Central de la nación polaca. Y esa realidad siguió enraizada en los tres. Pactos, su pacto con el vicario de Cristo como señor de Polonia, su pacto. Con María como reina de Polonia y su pacto con el obispo primado como. Interrex de Polonia. Para decir la verdad, en las personas de Pío VII y de Gregorio XVI es decir desde 1829 hasta 1846, el papado, a lo sumo, estuvo apenas a la altura de sus responsabilidades del pacto piast con la Santa Sede. Gregorio. En particular, que fue elegido a través de la influencia austriaca y estaba protegido por las armas austriacas, tuvo una mano tan torpe y tan poco conocimiento o comprensión de lo que estaba pasando, que en junio de 1832 realmente emitió una encíclica formal condenando rotundamente el levantamiento polaco de Varsovia, dominada por los rusos. Esa colaboración papal en el reparto de Polonia les costó cara a los polacos. Pero ni siquiera ese factor produjo una profunda o duradera diferencia en su supervivencia. En primer lugar, por supuesto, Gregorio XVI no. Tenía la última palabra en materia del pacto de Polonia con el vicario de Cristo en Roma. Desde la época en que Pío IX sucedió a Gregorio, en 1846. Cada papa romano se ha vuelto más consciente que el anterior de los profundos temas que están en juego en Polonia. Aparte de los cambios de la política en Roma, sin embargo, de hecho, mucho antes de 1846, ya había comenzado lo que los historiadores polacos han descrito como la labor orgánica de autopreservación, el silencioso trabajo constructivo de preservar lo polaco. Polonia y la cultura polaca. Siguieron viviendo, porque los polacos, como polacos, siguieron viviendo. Nació toda una nueva y cohesiva literatura que honraba a lo polaco y la romanitas polaca. Entre los hombres y mujeres que alimentaron los fuegos. De la perseverancia entre sus compatriotas, había escritores que siguen siendo tan desconocidos en otras naciones occidentales como las raíces polacas de sus propias democracias. Henrik Sienkiewicz fue para los polacos. En aquella terrible época lo que el autor teatral y presidente Baklav Havel llegó a ser para Checoslovaquia en 1990. Hay una larga lista de honor. De esos escritores polacos, María Konopnica, J1 Krasciuski, Bolesla, Prus, Elisa Orceskova, entre muchos más, que se convirtieron en parte de la apasionada negativa de los polacos a dar su consentimiento a su esclavitud. O a ver su esclavitud como la extinción de Polonia. El pacto de Polonia con María tampoco estuvo jamás en duda o en peligro entre la gente. En su labor orgánica por preservar lo polaco, jamás descuidan reunirse en días santos especiales, por decenas de miles, como lo han hecho por más de 200 años, en el Kalweria Zebrzidowska, cerca de Cracovia, con su basílica dedicada a María. Jamás dejaron de hacer sus peregrinaciones masivas al monasterio de Zuxochova, sobre su montaña brillante de Hasnagora, donde el lastimado icono de María y su hijo infante permanecía alojado. Siempre la realeza de María, que tales iconos representaban, arrojó rayos de luz a través de la oscuridad de la noche polaca. Aún así, sin liderazgo ni organización, es dudoso que la lealtad a Roma o la mayor piedad íntima hacia Dios y su sagrada familia hubieran preservado solas, la identidad o cohesión de Polonia como nación en algún sentido. Práctico. Y ahí fue donde el pacto del Interrex, por el cual el obispo primado de Polonia estaba obligado a encabezar a la nación cuando el gobierno constitucional estaba en suspenso y fallaba el liderazgo político, demostró ser el elemento esencial para la supervivencia. Alrededor del obispo de Niezno y de Varsovia, y alrededor de lo que representaba, los polacos erigieron exitosamente el paradigma de la cultura. Polaca, compactos y todo. Desde la época de Pío IX, a mediados del siglo XIX, y particularmente desde el comienzo del siglo XX, en la jerarquía católica polaca han sido designados eclesiásticos que, en lo más profundo, estaban orientados hacia Roma, todos completamente devotos a María. Como reina de Polonia, todos provistos de una fe a la que no había tocado. La tormenta de fuego del protestantismo ni el diluvio del humanismo masónico. Al pasar las décadas, decenas más decenas de obispos, sacerdotes, monjas y fieles laicos sufrieron tortura, deportación, ejecución, esclavitud y servidumbre. Constante en su propio suelo. Pero nada de eso, ni todo eso junto, pudo eliminar o disminuir la función del interrex como una fuerza básica que unía al pueblo de una manera que parecía más allá del poder de comprensión de sus adversarios. Hubo un momento en el tiempo en que el catolicismo de Polonia casi fue conducido por un camino fatal. Ese momento alcanzó su paroxismo alrededor. De 1848 el año de la revolución en Europa, la primavera de las naciones, cuando la profunda noche polaca estuvo sujeta a la tortura de la falsa y engañosa luz de una aurora ilusoria. Entre los líderes y la inteligencia polaca desterrada, principalmente en Francia, surgió una profunda y conmovedora convicción de que Polonia, en imitación del propio Cristo, resucitaría de la tumba del desmembramiento territorial. Era nada menos que un mesianismo nacional, y se desarrolló para convertirse en una vigorosa creencia entre los emigrados polacos en París. Entre Polonia y Cristo hacían una comparación hecha y derecha. Polonia. Decían, había sufrido una muerte violenta a manos de los enemigos. Como Cristo. Los sufrimientos y la muerte de Polonia eran redentores, como eran los de Cristo. Como Cristo había resucitado de entre los muertos, así lo haría Polonia. Así como la ascensión de Cristo liberó a todos los hombres. Del pecado, así la ascensión de Polonia liberaría a todas las naciones de la opresión. Tan lejos iban los mesianistas en su febril entusiasmo, que creían. Que los difuntos héroes polacos del pasado reencarnarían y hasta desarrollarían. Poderes angélicos de persuasión moral. El alcance de esta Polonia ascendida que imaginaban los mesianistas. No sería geopolítico en el sentido que se había vuelto normal, para ese entonces. En el pensamiento polaco, sería supergeopolítico. Sentían que Polonia proporcionaría en un microcosmos un modelo para el nuevo orden mundial. Y en los sueños de estos entusiastas, ese orden mundial excluiría para siempre el viejo internacionalismo divisor, todavía incrustado tan profundamente. En los constructores de imperios contemporáneos del siglo XIX, los franceses, los holandeses, los ingleses, los alemanes, los rusos y los chinos. Esta nueva identidad polaca fue profetizada, principalmente, por tres poetas polacos, cada uno de los cuales nació y murió durante el período de la inexistencia oficial de Polonia, Adán Miki Eguís, 1798-1855, Zygmunt Krasinski, 1812-1859, y Julius Eslovaquí, 1809-1849, cuyos versos fueron usados para expresar el profundo lazo entre el Papa Juan Pablo II y el pueblo polaco en 1979 cuando lo aclamaron y cantaron con él, y sollozaron. Al verlo cuando fue a Polonia y emitió su primer desafío directo, geopolítico. Como Papa, a Moscú. Porque él era de ellos en un sentido muy especial, era. Su interrex en la propia Roma. Necesitamos fuerza barra para elevar este mundo. De Dios, se oyeron las palabras de Eslovaquí en el repentino silencio de las multitudes la víspera de la partida de Juan Pablo. Así que aquí viene un Papa eslavo barra un hermano del pueblo. Cada uno de estos poetas insistía en la figura de Cristo de Polonia, y cada uno tomaba a Polonia, el centro de la cruz formada por la Romanitas y la Polonicitas, como el punto de salvación para los polacos y para todos. Los seres humanos. En las espantosas circunstancias en las que se encontraban los mesianistas. Su sueño es comprensible como un errante vástago de la labor. Orgánica de autopreservación. Pero en su base, su catolicismo era erróneo. Un hecho que le señaló su compatriota y archicrítico, el gran poeta, filósofo. Y patriota, Ciprián Norwyd. Había sólo un Cristo en la historia humana, no. Podía haber otro. Había sólo una cruz sobre la cual podía tener lugar una. Crucifixión redentora. Había sólo una muerte humana y resurrección divina. La de Cristo, que podía tener un valor redentor universal. Ningún otro individuo, y ninguna nación en absoluto, podía ser descrito exactamente. En estos mismos términos. A su tiempo, la mayoría de estos mesianistas polacos llegaron a reconocer. El error de confundir a Polonia con Cristo. Más aún, en reacción a su. Propio error, y en una jugada que tendría profundas y perdurables repercusiones para Polonia, para lo polaco, para la fuerza casi increíble que él. Interrex la proporcionaría a la supervivencia de Polonia, y para la formación directa de Karol Wojtyla como sacerdote y papa, algunos de los mesianistas. Formaron una nueva orden religiosa, los padres resurreccionistas. Fundada con la aprobación papal, la vocación de los resurreccionistas. Era la de reinterpretar la historia polaca de manera ortodoxa, predicar correctamente. La sola y única resurrección divina, la de Cristo, y prepararse. Para ese día eventual cuando Polonia sacra fuera llamada a jugar un papel. Especial en la sociedad de las naciones libres. En 1866, los padres resurreccionistas fundaron el colegio polaco de Poma, donde podían ser preparados sacerdotes polacos. Este colegio será mío, y seré el gobernante para estos pobres polacos aquí en Roma, pues no. Tienen un gobernante propio, declaró el papa Pío IX. Con su catolicismo otra vez ajustado correctamente, y con su geopolítica. Firmemente arraigada en esa orientación de la mente, los resurreccionistas. Establecieron su colegio polaco bastante rápidamente como un lugar indispensable para la formación eclesiástica ortodoxa de la jerarquía católica. Polaca. En un momento en el que toda la vida de la Europa central estaba. Basada en el Imperium, en el poder y el brillo de la majestad y de la gloria. Imperial, y en un momento en el que no sólo Polonia, sino la propia Roma. Estaba despojada de su anterior estatus como poder temporal y parecía. Merced del Imperium, el colegio polaco se purificó de todos los instintos. Retrógrados que habían desviado tanto a los mesianistas, y lo mismo sucedió. Con los muchos sacerdotes que sirvieron o estudiaron o permanecieron allí. En resumen, bien puede ser verdad que sin el colegio polaco de Roma. No hubiera habido un Interrex. Y es verdad más allá de toda cuestión que sin. El Interrex, no hubiera habido una segunda república polaca, y no hubiera. Habido supervivencia posible contra las crueles y sangrientas mareas del genocidio nazi y de la esclavitud estalinista. No hubiera habido Polonia. En cambio, lo que sucedió fue que el colegio polaco de Roma influyó y ayudó a formar las generaciones de obispos y sacerdotes polacos, quienes no podrían ser quebrados en espíritu ni en voluntad por la más vil brutalidad de sus opresores. Tampoco permitirían que la voluntad de los polacos o su espíritu polaco fueran quebrantados. El siglo XX que alboreó sobre Polonia demostraría ser un nuevo crisol de sufrimiento y esperanza para su pueblo. Para entonces, la iglesia de Polonia estaba poblada de sacerdotes y obispos que llegarían a ser los modeladores. Los maestros y los ejemplos de la polonicitas del siglo XX, de una incorrupta romanitas polaca y de una mentalidad diorreligiosa y geopolítica, que era tan incomparable en su mundo como lo había sido la primera república polaca en el mundo del siglo XVI. Estos eran los hombres que fueron los antepasados directos, eclesiásticos y religiosos, de Karol Wojtyla. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, el obispo primado E. Interrex de Polonia, Edmund Cardenal Dalbor, vio a dos millones completos de sus gentes reclutadas forzosamente para pelear la guerra de sus opresores rusos, austríacos y prusianos. Al final de la guerra, habían muerto. 220,000 polacos que habían servido en los ejércitos de Austria, así como. 110,000 del ejército alemán y 55,000 del ejército ruso. En los territorios que habían sido de Polonia antes de los repartos, fueron destruidos 2 millones de edificios y dos tercios de todos los patios y estaciones de ferrocarril. En total, fueron sacrificados 10,000 millones de dólares en propiedad polaca en la guerra de los demás. Finalmente, frente a toda esa destrucción, las fuerzas austríacas estaban en retirada de las tierras polacas a comienzos de 1918, y por fin una derrota. Germano-austriaca aparecía en el horizonte. Aun antes del armisticio del 11 de noviembre, el Cardenal Dalbor puso en movimiento una serie completa de acontecimientos políticos, y una cascada de nueva esperanza para Polonia. A comienzos de 1918, en su papel asignado como Interrex, Dalbor, reunió a un consejo de regencia compuesto por el arzobispo Alexander Kakovsky, el príncipe Zisla Lubomirsky y el doctor José Fostrovsky. Los delegados polacos al Parlamento Austriaco aprovecharon la situación, en la que los hechos se desarrollaban rápidamente, para declarar su independencia de Austria como ciudadanos de una Polonia liberada. Aunque a los polacos no se les había permitido gobernarse durante más de un siglo, de ninguna manera habían olvidado cómo hacerlo. El 7 de noviembre de 1918 se formó en Lublin un gobierno provisional polaco. El propio día del armisticio, el 11 de noviembre, el Consejo de Regencia se disolvió y transfirió el poder al comandante de las legiones polacas, Josef Pilsudski. Este a su vez emitió un decreto declarando a Polonia como república. La segunda república polaca, con el mismo como jefe de estado provisional. En apenas dos meses más, se realizó una elección general para un parlamento constitucional polaco. Apenas se había derramado esta cascada de esperanza, sin embargo, cuando cayó sobre Polonia una sombra de lo que le estaba reservado. En febrero de 1919, con el nuevo Sejm polaco recién elegido, el gobierno bolchevique de Lenin en Rusia, hizo el intento de aniquilar a la segunda república polaca antes de que pudiera consolidarse. En la empresa, Lenin lanzó un ejército de 800,000 hombres. Con una superioridad en artillería de 3 a 1 sobre los defensores polacos, el mariscal bolchevique Mijail. Tuchachewski pronto avanzó hasta las puertas mismas de Varsovia. Aún frente al desastre seguro, el cardenal primado de Albor no iba a permitir que se negara nuevamente a Polonia. Hizo lo que dictaban los pactos de lo polaco. Antes de que se trabara la batalla decisiva, en agosto de 1920, encabezó a sus obispos en una formal rededicación de la nación. Polaca a María, como su reina. Hizo en nombre de la segunda república. Polaca el mismísimo pacto de confianza que había sido hecho por el rey Han. Kazimierz en nombre de la primera república, precisamente antes de que los suecos fueran inesperadamente expulsados de Polonia en el siglo XVII. Por cierto, tuvo los mismos resultados. A pesar de todos los pronósticos adversos, los polacos derrotaron al ejército superior de Lenin y Per. Siguieron sus restos mucho más allá del río Vístula y de las fronteras orientales. De Polonia. La fecha de la inesperada derrota de Tuchachewski fue el 15. De agosto, la fiesta de la asunción de María al cielo. Y, ¿cómo lo declarará? Cualquier polaco hasta el día de hoy, esa victoria fue un milagro, el milagro. Del Vístula. Ese milagro fue el efecto de la intercesión protectora de María. Ante Dios, quien finalmente decreta el resultado de todas las batallas humanas. Los estrategas militares, ciertamente, no tenían una mejor explicación. Y, a los ojos de la fe que siempre ha sido el privilegio de Polonia, no. Había dudas sobre ello. Ejército de Lenin o no, los polacos nunca se habían detenido en sus esfuerzos por poner en funcionamiento su Segunda República. El 20 de febrero de 1920, con los rusos todavía bombardeándolos, el recién electo. Segma adoptó una constitución y procedió a erigir un sistema ordenado de gobierno para Polonia. Mientras tanto, en el Frente Internacional, los polacos no habían perdido ninguno de sus ideales o de su capacidad para ver las consecuencias y beneficios de las fuerzas internacionales formadas libremente. Josef Pilsudski propuso una federación de naciones, encabezada por Polonia, y que incluiría a Finlandia, Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Era una propuesta brillante. Destinada a bloquear todos los avances del estado bolchevique de Lenin, y a estabilizar a Europa Central. De haberse llevado a la práctica el plan de Pilsudski, de hecho, no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eso no podría ser el ánimo ideológico en contra de Polonia como un poder católico integral en Europa Central, todavía estaba vibrante y demostraría estarlo tan costosamente para el mundo como nunca. El diablo de la masonería inglesa y francesa volvió a levantar su cabeza. Personificada ahora en David Lloyd George, primer ministro de Inglaterra en la época de la guerra y ardiente Fran Masson, y en el francés George Clemenzo. Lloyd George llegó hasta el punto de falsificar la línea de demarcación entre Polonia y el nuevo estado ruso, la así llamada línea Curzon, que habían acordado los ministros aliados de diciembre de 1919. Lloyd George desplazó esa línea, ilegal y deshonestamente, para incluir la región polaca del Bob en territorio soviético. En los primeros meses de toda esta esperanza y actividad, cuando la Primera Guerra Mundial estaba claramente en su última fase y el cardenal primado Dalbor estaba trabajando para establecer la Segunda República Polaca, el cuartel maestre polaco Karol Wojtyla se retiró del cuartel general del ejército austriaco, en Cracovia. Con su esposa, Emilia, y su pequeño hijo, estableció su residencia en la ciudad industrial de Wadowice, a unos 50 kilómetros al sudoeste de Cracovia. Allí, el 18 de mayo de 1920, precisamente tres meses antes de la reconsagración de Polonia a María y del milagro del Bístula, a los Wojtyla les nació un segundo hijo, Karol. Crecería hasta ser un joven en la breve primavera de 21 años de independencia polaca, y bajo la influencia de algunos de los eclesiásticos más extraordinarios que ese, reunieran jamás al mismo tiempo en una sola nación. Los hombres que dieron el tono de Polonia y de lo polaco durante la niñez y juventud de Karol Wojtyla, después de la muerte del cardenal Dalbor, estaban encabezados por el cardenal primado August Lund, cuyas políticas eran claras, concisas y coherentes con el ideal geopolítico de Polonia arraigado en los tres pactos. No es preciso mucho esfuerzo para ver que esas políticas son coherentes, también, con las exhortaciones de Karol Wojtyla. Como Papa Juan Pablo II en los años 80 y 90. Los polacos como nación, decía Lond, no debían creer meramente de una forma pasiva en lo que enseña la Iglesia, sino que debían entrar en acción con la Iglesia. Con una poderosa ofensiva católica en todos los frentes. Queremos que muera el localismo, y que viva lo que es la verdad del espíritu y la sustancia de la vida sobrenatural. Como los influyentes padres resurreccionistas del colegio polaco de Roma, Lond expresaba consistente y enérgicamente el ideal moderno de lo polaco y de la romanitas polaca, purificado de toda tendencia retrógrada o de nostalgia por las glorias imperiales, y purgado de los errores mesiánicos. Pero también era firme en la convicción de que la vida temporal y la vida espiritual no podían ser separadas por un muro sin graves consecuencias. Con un ojo fijo en el humanismo mesiánico que había sido tan costoso para Polonia, y hacia el esfuerzo aparentemente perdurable por difamar y aislar tanto a Polonia como a Roma, Lond insistía en que la Iglesia no es una planta de invernadero o un museo lleno de personas retardadas. Porque practican la santidad, o una gran fortaleza rodeada de alambres de púa ocupada solamente en rechazar ataques. Más bien, sostenía con toda su energía que la Iglesia es primera constructora del mundo y la guardiana de las naciones, estructurando la relación entre el progreso temporal y el cultivo sobrenatural del alma humana. Claramente, entonces, Lond rechazaba todo pensamiento de que la Iglesia universal debiera considerar la vuelta a glorias temporales pasadas. Argüía vigorosamente, es errónea la actitud de que de algún modo la tarea de la Iglesia sea devolver las formas presentes a las pasadas, al barroco, al medievalismo en las nubes. No es la tarea de la Iglesia impedir el movimiento de la humanidad hacia el futuro. No obstante, en opinión de Lond, la Iglesia en el siglo XX tenía el mismo mandato yo religioso y, por lo tanto, geopolítico que había tenido. Desde el siglo I, cuando Cristo, como su fundador, le había confiado su mandato mundial. En una sonora frase Lond resumía esa función geopolítica de Roma. Su tarea, decía, no era ocuparse de que las épocas de la historia mundial sean todas iguales en términos de la estructura de las condiciones sociales y políticas, sino más bien que cada época pueda vivir. De acuerdo con el Espíritu de Cristo. Mucho antes de que Karol Wojtyla se convirtiera en sacerdote, él y toda Polonia oyeron a este obispo local polaco dando una clara definición de esa actitud católica universalista, que los obispos y sacerdotes de otras tierras han olvidado o jamás conocieron. Es una actitud que muchos burócratas del Vaticano, encabezado ahora por Karol Wojtyla, tienen dificultades para comprender en este Papa consumadamente polaco. Es una actitud que contradicen, de hecho, muchos obispos, quienes se encargan de moverse en la dirección exactamente opuesta, retirándose hacia los localismos regionales de la Iglesia Norteamericana de Estados Unidos, o la Iglesia hinduizada en la India, o la Iglesia de la Teología de la Liberación, en América Latina. Las romanitas que Londa alentaba en sus polacos, clero y pueblo por igual, no permitía ningún rastro de tal provincialismo y ningún prejuicio o particularidad étnica, polaca u otra. Por el contrario. El cardenal primado sermoneaba a Polonia en términos fuertes que cuando la porción más pequeña de la jerarquía de la Iglesia pierde el contacto vital con el resto de la Iglesia. Deja de ser un organismo y una porción de la Iglesia. Además, insistía en que el equilibrio es complejo, pero importante entre el elemento jerárquico, los obispos, y los laicos. ¿Quiénes tienen conciencia de que son la Iglesia? Teniendo un papel que desempeñar con la jerarquía en la misión de la Iglesia. August Lond vivía lo que predicaba. Sencillamente no era un cardenal obispo de Invernadero, sino un líder vibrante y efectivo que se ocupaba, él y su nación, de desarrollar la clásica creencia polaca en una comunidad de naciones basada en los ideales de la Primera República Polaca. Había una diferencia, sin embargo. Los tiempos habían cambiado, y Londra amplió incluso aquellos avanzados ideales, purgándolos de los rasgos eurocéntricos que innegablemente habían sido parte de la Polonia clásica. En todos los aspectos, la mente de August Lond y la mente de la jerarquía de Polonia eran esencialmente idénticas. Arracimados alrededor de él, y creando una atmósfera de cohesión en Polonia, estaban todos los antepasados eclesiásticos de Karol Wojtyla, prelados conocidos por su piedad y su celo, algunos de los cuales han sido propuestos para ser canonizados en la iglesia a la que sirvieron. Alexander Cardenal Kakowski de Varsovia, el arzobispo latino Eugenius Zbaciak del Bob, el obispo Zygmun. Lothinsky de Minsk y Pinsk, el obispo Josef Sebastian Pelsar del Prezemysl, el obispo Constanti Dominic de Chelmno, el obispo Michal Kozal de Bloklavk. ¿Quién moriría en Dachau? El equilibrio en ese sobresaliente equipo de eclesiásticos polacos estaba redondeado por eclesiásticos del calibre del arzobispo Armenio Josef. Teodorovic del Bob, el obispo Josef Félix Gaulina, capellán militar en jefe, y el arzobispo ucraniano Andrzej Szeptiky del Bob, en cuyo seminario era rector un joven ucraniano, Josef Slipig, quien sería después el famoso Cardenal Slipig. Estos, y miles más que trabajaron con ellos, fueron los hombres cuyas ideas e ideales siempre permanecieron en completa cohesión con la distintiva historia de la Polonia Católica, pero que, sin embargo, desarrollaron las ideas de polonicitas y romanitas más allá de cualquier alcance que pudo haberse concebido en la Polonia eurocéntrica del siglo XIX. El primer miembro de esa jerarquía polaca que directa y personalmente afectó la vida y la carrera del joven Karol Wojtyla fue Adam Sapia, un hombre tan extraordinario que su carácter parecía personificar la fuerza y la debilidad, la dureza y el orgullo, de Polonia sacra en su apogeo como la tercera potencia de Europa y como el bastión católico romano contra la incursión militar, así como contra los ataques doctrinales a su fe milenaria. Nacido en 1867, Sapia heredó todas las características de una familia. De príncipes que habían ganado su prominencia en la Primera República. Polaca por pura decisión y firmeza. En la guerra, eran peleadores intrépidos. Enemigos difíciles, prisioneros ingobernables y magnánimos vencedores. Fe, honor y libertad eran las reglas de acuerdo con las que vivían y, con no. Poca frecuencia, morían. Acostumbrados a mandar, hábiles en la batalla, se volvieron igualmente hábiles en los placeres del liderazgo en una monarquía democrática. Y en la comunidad multiracial polaca, adquirieron, también, un estilo de lenguaje diplomático y de negociación que parecía morir en el resto del mundo, como sucumbió en cambio al lenguaje crudo y al asesinato. Industrializado en la guerra que han manchado a la diplomacia y a las relaciones internacionales desde la Primera Guerra Mundial. En la época en que Adam Sapia se convirtió en arzobispo de Cracovia. En 1912, su polonicidad y su romanitas habían sido fermentadas y enriquecidas. Por sus estudios en el Canisianum, el Colegio Internacional de Innsbruck, Austria, y por un periodo de trabajo en Roma, donde no sólo recibió entrenamiento diplomático, sino que llegó a ser secretario privado. Del Papa Pío X, cuyo linaje de hijo de un cartero polaco derriese tantos. Habían hecho por borrar. En estrecha asociación con el Cardenal Dalbor como Interrex, Sapia. Ayudó al pueblo de su región durante el horrible sufrimiento primera guerra mundial. Más aún, a causa de su linaje, de las relaciones papales y diplomáticas que había adquirido en Roma, y no menos a causa de su indomable postura y prestigio personal, con frecuencia era más influyente que el propín de albor en las complejidades involucradas en la formación de la Segunda República Polaca. En 1938, siendo un joven de 18 años, Karol Wojtyla llegó a estar bajo la influencia directa de este orgulloso, influyente, sumamente experimentado y claro proponente de la romanitas polaca. La madre de Wojtyla, Emilia, y su hermano mayor, Eduard, habían muerto. Él y su padre se mudaron a un departamento en el sector de Vniki de Cracovia. ¿Cómo? Sapia siempre estaba al acecho de las vocaciones, y porque tenía él. Hábitó de visitar Estensa y frecuentemente a su pueblo, es seguro que. Sapia y el joven Wojtyla se conocieron poco después de la mudanza a Cracovia. Para entonces, la guerra ya estaba nuevamente en el horizonte. El Papa. Pío XII urgió al cardenal primado Londra que saliera de Polonia, y, ¿cómo? Preparación de ese movimiento, se le dio una jurisdicción eclesiástica más. Amplía al bispo Sapia. En efecto, durante la ausencia de Londres. Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, Sapia funcionaría como. Primado, y, en términos prácticos si no estrictamente legales, asumiría. También la función de Interrex. El 1 de septiembre de 1939 Adolfo Hitler volcó 70 divisiones blindadas. Un total de cerca de un millón de hombres, a través de la frontera. Polaca, en un asalto relámpago, Blitzkrieg, por tierra, mar y aire. Una vez. Más, Polonia se convirtió en el principal campo de matanza de Europa. Y los. Polacos mismos se convirtieron en el objeto de un genocidio planeado. El 25 de enero de 1940, de acuerdo con las instrucciones del Mariscal de Campo nazi Hermann Göring, entraron en efecto en Polonia las provisiones. De la así llamada circular secreta. En las palabras del gobernador. General de Polonia, el alemán Hans Frank, el cerdo de Polonia, como fue. Justamente apodado, la circular secreta era el manual de la política alemana. De asegurar que ningún hombre, mujer o niño polaco quedara vivo. Para ensuciar los territorios que ahora y para siempre son parte del tercer. Reich. Bajo Frank, esas políticas alcanzaron un alto grado de profunda. Implacabilidad e inmisericordia crueldad. Los polacos fueron divididos en dos clases. Aquellos empleados en. Industrias esenciales para el esfuerzo bélico alemán serían conservados. Vivos con las raciones más pequeñas posibles. El resto, mujeres, niños. Clero, científicos, maestros, doctores, arquitectos, comerciantes, artesanos. Que no eran esenciales, todo sería eliminado por medio de la ejecución, el. Artibre y la deportación. Los registros son casi increíbles. Los alemanes mataron a 6 millones. De ciudadanos polacos, incluyendo a 644,000 muertos en combate y un. Millón más deportado para morir en Siberia. Los nazis desarrollaron su red. Eficientemente brutal de 8,500 campos de concentración de Polonia y los organizaron. Como la industria que eran, en 13 distritos administrativos. De. Los 18 millones de europeos prisioneros en estos campos, 11 millones. Murieron, 3.5 millones de polacos y 7.5 millones de otras naciones. La iglesia católica romana y su jerarquía se convirtieron en un blanco. Concentrado para el general Frank. Todos los obispos fueron por lo menos. Hostigados. Algunos solo fueron puestos bajo arresto domiciliario. Otros. Sin embargo, fueron torturados, y muchos fueron deportados o muertos. Uno de los casos más notables fue el del padre Antón Baraniac, quien había. Sido secretario del cardenal primado Londo antes de que el cardenal saliera. De Polonia hacia Francia e Italia. Durante su prisión, Baraniac fue hecho. Obispo y, por lo tanto, se convirtió en el único obispo polaco encarcelado. Por los nazis. Obviamente, era la estrecha relación de Baraniac con el cardenal primado Londo que le interesaba a Hans Frank. Había que conseguir delicados. Secretos vaticanos, y más allá de eso, si Baraniac, como clérigo relacionado estrechamente con el formidable August Londo, podía ser obligado. A aprobar públicamente la presencia nazi, la vida de Frank en Polonia. Sería más fácil. A pesar de la tortura a la que fue sometido, sin embargo. Baraniac se convirtió en una desilusión para el cerdo de Polonia, y en un. Símbolo de resistencia para los polacos. En 1942, bastante más de 7,500 sacerdotes polacos habían sido deportados. A los campos de concentración especialmente infames de Sachsenhausen. Oranienburg, Buchengwald, Radogos y Opausa. Todas las oficinas diocesanas fueron cerradas. Todos los seminarios polacos y todos los establecimientos educacionales secundarios y superiores fueron clausurados. Todas las bibliotecas polacas que no fueron destruidas fueron transportadas. A Alemania, y no se podían publicar libros ni periódicos nuevos. En. Niezno, el histórico palacio del primado, fue destruido, y la catedral se. Convirtió en una sala de conciertos alemana. Como gobernador general, el cerdo de Polonia decidió establecer su. Residencia y cuartel general en la Cracovia del arzobispo Adam Sapia, y. Hacer de esa ciudad un ejemplo especial de su profunda bruteza nazi. Frank tomó para su residencia privada al castillo Baguel, una antigüedad. Maravillosa e invaluable. La Academia de Minería de Cracovia se convirtió. En su cuartel general oficial. El Instituto pata el trabajo alemán en el este. El odioso eufemismo para designar a aquellos que idearon y dirigieron este. Concertado genocidio de polacos, fue alojado en los edificios de la biblioteca. Hagieloniana, cuyas colecciones y contenidos fueron embarcados hacia. Alemania. La venerable Universidad Hagieloniana fue cerrada, y sus. Profesores fueron deportados a dos de dos campos de concentración más. Temidos, Fuerte 7 y la Huica, donde los prisioneros eran degradados, vilipendiados. Y torturados, y donde la mayoría se sumó al número de muertos. Los nombres de las calles de Cracovia fueron todos cambiados por. Nombres alemanes. La oficialidad alemana estableció su residencia en las. Confortables casas de las que habían sido las orgullosas avenidas Krasinski. Miki Eguisi Eslovaquí. Pero lo peor de todo era la prisión de la calle Montelupi. Donde noche y día cualquiera que pasara podía oír los ruidos del. Osario en que se había convertido ese lugar, los alaridos de los torturados. Los gemidos de los que morían de hambre y de los agonizan, tes, la risa. Maníaca de los prisioneros vueltos locos y, con no poca frecuencia, los. Sonidos estacato de los pelotones de fusilamiento. Desde el comienzo, la ocupación alemana en general, y la presencia en. Cracovia del cerdo de Polonia, en particular, fueron para Aciam Sapialo. Que las banderas rojas son para un toro. En las heladas entrevistas que. Tuvieron lugar entre los dos hombres, es dudoso que la brutalidad y. Arrogancia nazi de Hans Frank fueran rival para la dignidad altiva, serena. Y superior del arzobispo Sapia, que siempre habían sido tan útiles para él. Cardenal Dalbor. En su vida diaria como Interrex de Polonia en ejercicio, sin embargo. Sapia era todo menos sereno. Más bien, era el ejemplo vivo, palpitante. De la sentencia del Cardenal Lond de que la Iglesia no puede tratar con sus. Enemigos mortales corriendo hacia las sombras ni puede estar ocupada. Solamente de rechazar los ataques. En cambio, el llamado era salir a irosa y. Establecer la victoria que vence al mundo. En un sermón en su residencia, Sapia habló de la necesidad de purificar a Polonia sacra de la suciedad de estos cerdos, pero debía ser inteligentemente hecho, porque somos polacos, dijo. En su estilo frío y duro, el arzobispo quería decir lo que decía cada. Palabra, y encontró muchas y variadas maneras de hacer exactamente lo que decía. Ya en 1939, viendo la escritura sobre la pared, había establecido. Seminarios y universidades clandestinos. Ahora, en una infatigable labor de. Juicios correctos y decisiones prácticas de las que dependían su propia vida. Y las vidas de otros miles, Sapia entró en lo que era nada menos que una. Conspiración nacional polaca contra los nazis. Mantuvo al Vaticano informado. Sobre el estado real de los asuntos en Polonia, y, a través del Vaticano. Y del gobierno polaco en el exilio en Londres, colaboró con los guerrilleros. Polacos. Emitió falsas actas de bautismo para judíos, y organizó redes para. Alimentar y esconder a aquellos que no pudieron ser llevados hacia la libertad. Indudablemente, Adam Sapia era el hombre de la iglesia más. Prominente, influyente y capaz que había quedado libre en Polonia. Y, para. La mente polaca católico romana, su presencia activa como interrex interino. Durante esos años sangrientos y decadentes de la Segunda República Polaca. Era todavía otra indicación de la providencia de Dios sobre Polonia Sacra. A los dos años de iniciada esta planeada desolación de su patria, el joven. Karol Wojtyla tomó la decisión de ingresar a la vida sacerdotal. Solicitó. Permiso al arzobispo Sapia para estudiar para el sacerdocio. Ya había. Pasado un año estudiando lingüística en la Universidad Jagielloniana, y. Cuando los alemanes la clausuraron, pasó otro año como asistente en un. Cuarto de calderas de la planta química Solvay. Después de que Sapia lo aceptara en el seminario clandestino, no. Hubo ninguna señal exterior para que los alemanes se dieran cuenta de que. La vida de Wojtyla había cambiado. Eso hubiera sido fatal, con toda seguridad. Continuó viviendo en su casa con su padre, y trabajaba sus horas en la. Planta química. Pero en sus horas libres, junto con otros seminaristas clan. Destinos, seguía cursos de filosofía y de teología en la residencia del arzobispo. Y quedó bajo la estrecha dirección personal de Adam Sapia, el primero. De dos extraordinarios arzobispos que serían los más responsables por su. Propia formación como el eclesiástico que iba a llegar a ser. En sus dos años bajo la dirección de Sapia, Wojtyla recibió muchas. De las reflexiones del hombre mayor y mucha de su experiencia. De manos. Del arzobispo, recibió su primera instrucción sobre cómo trata un verdadero. Eclesiástico con un enemigo mortal de la fe de la iglesia. Como recordaba. Más tarde otro de los seminaristas clandestinos de Sapia, cuando el. Arzobispo de Cracovia salía de su residencia oficial en su carruaje, creaba. Una inmediata atmósfera de respeto. No un simple hombre, sino toda una. Gran institución, la iglesia, estaba pasando junto a ti. Repentinamente, el 7 de septiembre de 1944 Domingo Negro, los escuadrones alemanes avanzaron en abanico a través de Cracovia. Se estaban. Preparando para partir en vista de que avanzaban los ejércitos soviéticos bajo el mando del mariscal Iván Koniev. Todos los polacos adultos debían ser atrapados y deportados a Alemania. El nombre de Karol Wojtyla estaba en su lista. No está claro si en su prisa los escuadrones no peinaron la sección. De Vniki de la ciudad, donde él vivía, o si Wojtyla los eludió. En cualquier. Caso, no lo atraparon. Un mensaje posterior de Sapia le dijo a él y a otros seminaristas clandestinos que se dirigieran a la residencia del arzobispo y se. Escondieran ahí. En enero de 1945, los alemanes se habían ido. Pero los acuerdos. Aliados de 1945 y 1946, de Yalta, Teherán y Potsdam, asignaron a Polonia. Y su pueblo a la zona de influencia soviética, y a su segunda noche oscura de. Entierro como nación. Ahora mandaban los estalinistas. En la mente de Sapia no puede haber habido dudas sobre lo que iba a. Pasar, era demasiado realista como para jugar juegos mentales consigo. Mismo o con cualquier otro. Con esa misma previsión y perspicacia que. Caracterizaba tanto de lo que había logrado como hombre de iglesia, distinguió. A Karol Wojtyla de entre sus seminaristas se hizo los arreglos para que. Saliera de Polonia en 1946 para seguir estudios de doctorado en Roma. Para entonces ya ordenado sacerdote, durante los dos años siguientes. El padre Karol Wojtyla vivió en Roma, en el colegio belga, que no estaba. Dirigido por los padres resurreccionistas, pero que estaba imbuido con el. Mismo espíritu de tomanitas polaca que había proporcionado a la iglesia de. Polonia su indomable clero durante casi un siglo hasta ese momento. Mientras tanto, Wojtyla siguió sus estudios en el Angelicum, en aquel. Tiempo, fácilmente, la mejor escuela de la iglesia, y todavía dirigida por. Dominicanos tales como Garrigula Granje, que, fácilmente, estaba entre. Las mejores mentes de cualquier parte. En la época en que Wojtyla regresó a Polonia en 1948 para hacerse cargo de su propio puesto como párroco, Polonia era un estado comunista unipartidista, bajo el gobierno del colaboracionista de Stalin, Woleslav Yerut. Adam Sapia, ahora cardenal, viviría tres años más. August Londavia. Muerto, y el primado e interrex de Polonia era el zorro de Europa, Stefan Wyszynski. No cabe duda de que el trato brutal sufrido por la nación polaca a manos de. Los alemanes, seguido por la traición aliada a la Segunda República Polaca y. La implacable estalinización de todas las cosas que siguió, hicieron desaparecer. Todo etéreo romanticismo que podía haber quedado en los polacos. Como muchos de su generación nacidos entre las guerras mundiales. Karol Wojtyla había sido influenciado por los poetas mesianistas del siglo. 19 En primer lugar, Miki Eguis había adquirido estatura mundial, y las. Imágenes que él y los demás habían usado, su genuino lirismo, el lenguaje. Que moldearon, los conceptos que desarrollaron, habían entrado fácilmente. En la conciencia del pueblo como parte de su herencia polaca durante su. Surgimiento a la breve luz del día de la Segunda República Polaca después. De más de 120 años de esclavitud. Ahora, sin embargo, el gran mundo había ofrecido una vez más a. Polonia como a una nonación para ponerla bajo el control total de un poder. Inmisericorde. Y una vez más, era un poder que precisamente pretendía. Descuartizar y cremar la polonicidad clásica. En esta segunda noche que cayó sobre Polonia Sacra, los polacos de la. Generación de Wojtyla vieron una clara señal de Dios de que el destino de. Polonia no sería ni el papel mesiánico imaginado para su país por sus. Soñadores pasados y difuntos, ni su estatus republicano intentado entre las. Dos guerras mundiales. Todo eso quedaba nulo y sin efecto. No encajaba en. El plan general de Dios para Europa. Ni encajaba con la particular providencia. De Dios para este pueblo. Su verdadera grandeza, parecía, ligada siempre. A los tres pactos de lo polaco, era estar enlazado a la Europa más grande. Que siempre se había extendido, en sus cálculos geopolíticos, desde el. Atlántico hasta los Urales. Lo que se necesitaba en este nuevo momento de opresión, no obstante, era una nueva actitud. Una nueva iniciativa. Un plan para hacer frente. Al aquí y ahora de los estalinistas soviéticos domésticos. En la imagen vulgar. Pero vivida que usó Josef Suyatlo después de desertar del marxismo soviético. Al occidente en 1953, Polonia en este momento de su última traición. Era como una virgen cuya recámara estaba llena de violadores. A menos. Que tenga un plan, decía Suyatlo, probablemente el sol salga en la mañana. Pero seguramente ella ya no será virgen en esa mañana. El plan de Polonia sería ideado por Stefan Wyszynski. Y a medida que. Ese plan se desarrollaba, sería llevado a la práctica en toda su astucia y. Tenacidad por su jerarquía entera. Con el arzobispo Adam Sapia, Karol Wojtyla había aprendido a so. Brevivir frente a un enemigo que se dedicaba casi exclusivamente a la. Sangre y la muerte. Hitler había decidido liquidar a los polacos porque sabía que no podía cambiar lo que eran como pueblo. El problema de Hitler era que estaba dedicado al mal. Pero no era estúpido. Durante sus años con el arzobispo Stefan Wyszynski, el hombre más joven comenzaría ahora a aprender las lecciones duras, prácticas, elementales, de cómo vivir y enfrentarse día a día con fuerzas irremovibles por su unidad étnica y decididas a extinguir toda lealtad a la romanitas polaca y a. Toda fe religiosa misma. Al comienzo, en 1948, Noctila era párroco en Cracovia, todavía inexperto. Y con mucho por aprender. Sin embargo, sumamente rápido, llegaría a ser uno de los colaboradores más apreciados de Wyszynski, una vez que fue designado obispo. Tomó muy poco tiempo para que los dos hombres encontraran que la colaboración entre ellos era fácil y fructífera. Wyszynski descubrió que ya, como joven eclesiástico, Wyszynski estaba pensando siguiendo líneas universales, como él, y que no había ni un indicio de localismo en Wyszynski. Sumado a esto, estaba el sentido de oportunidad de Wyszynski y su amplio conocimiento de los hombres y de los asuntos humanos. Los dos hombres pensaban igual. Con el tiempo, sería Wojtyla quien estaría al lado del arzobispo apoyándolo incondicionalmente durante el estalinismo y frente al señalado descuido de Polonia por parte del mundo. Para el destino de Polonia, para la formación de Karol Wojtyla, y para lo que solo se llamaría la geopolítica de la pura supervivencia, no pudo haber un Interrex más apto, como líder de Polonia, que Wyszynski, ni un momento más importante para que la Providencia lo trajera al escenario mundial. Sociólogo profesional, habiendo viajado ampliamente y con más de 100 publicaciones hechas a comienzos de la década de los 30, Wyszynski, nunca hizo un secreto del hecho de que consideraba al nacionalsocialismo de Hitler, en la vecina Alemania, como un regreso a la barbarie de la jungla. Un resultado fue que pasó viajando todos los años de la Segunda Guerra Mundial, con un precio puesto a su cabeza. El hecho de que jamás fuera capturado puede haber sido la primera de las mil y una razones por las que, con el tiempo, la gente comenzaría a llamarlo el zorro de Europa. Poco después del fin de la guerra, en 1946, Wyszynski fue hecho obispo de Lublin. Después de la muerte del Cardenal Lond, dos años más tarde, ya. Pesar del hecho de que era el más nuevo de los obispos de Polonia, fue nombrado arzobispo de Niezno y Varsovia. A los 48 años, era primado e interrex de Polonia. La tarea de mantener vivos a Polonia y a lo polaco era suya. Lo que Wyszynski quería era un tercer camino entre el marxismo revolucionario y el capitalismo liberal, o rígido, como pensaba alguna gente. Sin embargo, como todos sabían para entonces, eso no era lo que Stalin tenía en su mente para Polonia. Aún antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, Stalin había decidido que esta vez él aseguraría la posesión de Polonia por parte de la Unión Soviética. No toleraría una repetición de la ignominiosa derrota del mariscal Mijail Tuchaczewski, el 15 de agosto de 1920. No habría un nuevo milagro del vístula porque esta vez Stalin se encargaría de que ninguna legión polaca quedara en suelo polaco para resistir a las fuerzas invasoras soviéticas, conducidas ahora por el mariscal Iván Koniev. Stalin comenzó a diezmar a la oficialidad polaca con una serie de masacres. El primer grupo asesinado constaba de 4,143 oficiales, todos fueron enterrados rápida y subrepticiamente en la selva de Katyn, cerca de Smolensk, en Rusia. Siguieron otras masacres de oficiales polacos. Estas atrocidades fueron seguidas por la formación de un ejército polaco como parte de las fuerzas armadas soviéticas, y por la deportación de algunos cientos de miles de polacos al interior del Gulag. Mientras tanto, en el frente político, Stalin no tenía intención de permitir que el gobierno polaco, todavía exiliado en Londres, tomara de nuevo el poder en Polonia en tiempo de guerra. ¿Por qué ese gobierno estaba dirigido? Por el gran partido de los campesinos de Stein Islámico Lajzik, un firme anticomunista que era anatema para los soviéticos. En consecuencia, ya en julio de 1944 el dictador soviético había creado un gobierno en suspenso polaco para la posguerra, que ubicó en un oscuro centro provincial en la frontera polaco-soviética. Bolesla Bierut fue elegido para encabezar esta tercera república polaca de diseño soviético. Nacido en Polonia, Bierut era el principal agente de seguridad soviético de Stalin, ex jefe de la sección polaca del NKVD durante siete años. En diciembre de 1944, a los cinco meses de su formación, el gobierno de Bierut había sido instalado en Varsovia por el blindaje de las divisiones soviéticas de Stalin, que avanzaban constantemente contra los nazis. Unos dos meses después, en febrero de 1945, tuvo lugar la conferencia de Yalta. Stalin salió de ella con el acuerdo del presidente norteamericano, Roosevelt y del primer ministro británico, Churchill, para que aprisionara a Polonia. Otros dos meses más y, en una charada que señalaba de nuevo la aceptación internacional de ese destino para Polonia, Wintzen Tirzimowski firmó la Carta de las Naciones Unidas como nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la Nueva República Democrática de Polonia. Tres meses después, en julio, los acuerdos de Potsdam confirmaban la posesión estalinista de virtualmente toda Europa Central. La cortina de hierro estaba colocada, aunque era una de más de media docena de naciones libres encerradas. En la mazmorra del control totalitario soviético, Polonia era una clase especial de cautiva y tenía que ser tratada en forma diferente de las demás. Los alemanes orientales, los búlgaros, los húngaros, todos debían ser tratados como naciones siervas que complementaban a la URSS. Finlandia ya era un estado y nación autónoma dentro de la órbita soviética. Polonia no sería como ninguna de ellas. El objetivo estalinista, como el objetivo de las tres potencias en 1815 y el objetivo de Alemania en 1939, era liquidar todas las estructuras sociales que eran espiritual, cultural y nacionalmente polacas. La prisión era un preludio para la muerte planeada. Polonia sería una no-nación. El viejo Senado fue abolido y reemplazado con un nuevo Sejm, reunido en elecciones arregladas por los soviéticos. Nadie se quedó atónito cuando, Woleslaw-Ierud se convirtió en el primer presidente de la Tercera República. Polaca, con el marxista Josef Zirankiewicz como su primer ministro y el mariscal de Rusia Karrokosovsky como ministro de defensa. En toda Polonia, y bajo el control directo y personal de Woleslaw-Ierud. Políticos y técnicos sociales importados de la Unión Soviética instituyeron. Un minucioso programa de totalitarismo estalinista. Los comisarios políticos. Limpiaron cuidadosamente de todos los disidentes al ejército y a la policía. Polaca. Los entrenadores soviéticos del NKVD desarrollaron una nueva. Policía secreta y una nueva milicia. Se emprendió un vasto registro de cada. Polaco y de cada actividad polaca. Sobre cada fase de la vida polaca se. Cernía la sombra de los entrenados misioneros de la sovietización, los. Comisarios políticos. Entre 1946 y 1949, Polonia fue sovietizada en un plan trienal de reconstrucción. Otro plan quinquenal aguardaba después de eso. La cultura. En todas sus formas organizadas, los medios, la erudición, las instituciones. Educativas de nivel primario, secundario y universitario, estuvo sujeta al. Más rígido control político e ideológico, de acuerdo con la estricta ortodoxia. Leninista. Se eliminó la propiedad privada y el comercio privado de bienes y. Servicios. Se colectivizó la agricultura, y una nueva forma de servidumbre. Las granjas estatales. Quedó establecida. Todo debía estar gobernado por. Los dictados económicos y políticos de la Unión Soviética de Stalin. El. Objetivo era eliminar la mente independiente, individualista, occidental y latina. De Polonia, y reemplazarla con el sistema de pensamiento y moral eurasiático. Que el leninismo había impuesto con tanto éxito sobre Rusia. El cardenal primado August Lund jamás abandonó su dureza y su. Independencia de espíritu. Sin embargo, no había sido un hombre joven. Cuando se fue de Polonia en 1939, y cuando regresó después de la segunda. Guerra Mundial, ya no poseía el puro vigor físico necesario para enfrentar la. Nueva e increíble embestida del estalinismo con el ingenio y la energía que exigía. En el momento en que Stefan Wyszynski fue elevado en 1948 a la. Imposible posición del arzobispo primado e interrex de Polonia, la reconstrucción. Estalinista ya había llegado muy lejos. Nada ni nadie se movía. Fuera de la red de acero del control totalitario lanzado por el presidente. Bierut sobre todo el país y sobre las vidas diarias de sus millones de. Habitantes. En esas circunstancias, sólo el más optimista podía haber previsto. Siquiera una fracción del éxito alcanzado por Wyszynski. Polonia no era una. Nación donde las olas de sentimiento nacional pudieran expresarse en. Abierta confrontación, como podía hacerse en la India o en Estados Unidos. No era un lugar, por lo tanto, donde los grandes hombres pudieran caminar. Bajo los reflectores de la opinión mundial para modelar esas pasiones y. Exhortar a los gobiernos a la descolonización o a conceder los derechos. Civiles. A diferencia de un Martin Luther King Jr., o de un Mahatma Gandhi. Un Stefan Wyszynski no era inevitable en la Polonia de 1948. Dadas las fuerzas que había contra él dentro de Polonia y más allá de sus fronteras. Hacia el este y el oeste, ni Wyszynski ni el poder que desarrolló eran ni. Siquiera probables, mucho menos inevitables. De todos modos, el alcance del poder del que finalmente llegó a disponer. Era geopolítico hasta un punto tan conveniente que, durante su vida. Moldearía todas las realidades vitales del juego final del milenio que llegaría. A un punto crítico en los años 90, el juego final en el que el protegido de Wyszynski de 30 años, el Papa Juan Pablo II, llegaría a estar tan profunda. Y peligrosamente comprometido. Wojtyla aprendería las lecciones básicas. De un táctico magistral, y comprendería cómo uno puede comenzar en la. Última posición para terminar encabezando la jauría. La esencia de la actitud de Wyszynski hacia el estalinismo y el programa de. Estalinización de Polonia quedó resumida en un feroz cañonazo que incluyó. En uno de sus primeros sermones. Es casi locura exigir que una nación. Entera renuncia al cristianismo sólo porque un pequeño grupo de personas. Cree que la reconstrucción de la sociedad es imposible sin una ideología. Materialista, acusó. Para cualquier otro, ese podría haber sido un pensamiento interesante. Para el gobierno comunista de Polonia, controlado por los soviéticos, sin. Embargo, y para el presidente marxista Wolesław-Wierut, era una confirmación más de que la victoria total del marxismo-leninismo no quedaría asegurada. En Polonia hasta que el catolicismo polaco hubiera sido estirpado por. Completo. No había dos maneras para resolver los temas que estaban en. Juego. No se tomaron en consideración concesiones útiles. No eran posibles. Victorias a medias. Desde su punto de vista, cada parte iba al todo o nada. Dada la experiencia que tenían hasta el momento con los eclesiásticos. De otros países, es dudoso que el gobierno soviético, en Moscú o en. Varsovia, contemplara algún problema serio con la jerarquía de Polonia. Ya. El cardenal Mindszenti, en Hungría, y sus contrapartes en Rumania, Checoslovaquia. Y Lituania se estaban comportando de manera parecida a la del. Clero ortodoxo ruso en los años 20. Es decir, habían asegurado las escotillas. Crearon una resistencia moral desde atrás de sus fosos de separación y. Lanzaron proyectiles tan poco importantes para Stalin y sus subrogados del. Bloque oriental como los anatemas y definiciones dogmáticas de la iglesia. Si la experiencia servía de alguna guía, entonces, la iglesia de Polonia. Terminaría en algún punto entre el martirio y la corrupción y totalmente. Ineficaz en su supuesta batalla con el estalinismo. La ironía era que lo que había en Stefan Wyszynski, que ni lo soviético ese. Ni sus títeres en Varsovia pudieron comprender, sería el elemento que. Finalmente los derrotaría. La ironía era que en el arzobispo Wyszynski, el. Gobierno comunista polaco no tenía enemigo. Porque él consideraba. Boleslavierut y a su régimen como desorientados y delincuentes hijos de. L. A patria polaca, como hombres que, en las palabras de Cristo, al que servía. No sabían lo que hacían. Eso no era todo, por supuesto. Porque Wyszynski haría su mejor esfuerzo. Para proporcionar a sus les habían escapado. Una lección que intentaba enseñar al gobierno de Varsovia era que, en. El primado de Polonia, ellos no estaban contra la mente clerical que tanto. Despreciaban y trataban con tanto desdén. En cambio, estaban contra el. Poder de Dios eterno que repetidamente había sacralizado su patria común. Una lección que sin duda se derivaría de la primera, era que todo el. Enfrentamiento que sobrevendría entre el régimen comunista y la iglesia. Sería una pelea desigual. Y mientras que los miembros del gobierno no. Podían saberlo, a los ojos de Wyszynski ellos serían los contendientes. Inferiores. Porque habían estado convencidos de que las únicas dos fuerzas. Que importaban en el mundo eran la bruta realidad de la URSS de Stalin y el. Decadente capitalismo del occidente. Además, habían estado convencidos. De que la única importancia de la iglesia, ya fuese en Polonia o en cualquier. Otra parte, era la de ser el principal bastión del capitalismo. Por lo tanto. Hundiendo a la iglesia, especialmente en Polonia, estarían a la vanguardia. De la revolución proletaria que había sido designada por las ciegas. Fuerzas de la historia para transformar al mundo. Podían ser polacos, pero en cuanto a tales convicciones, Wyszynski. Sabía que eran víctimas y sufrían el engaño de un mito simplista, abstracto y primitivo. Sus mentes habían sido sacadas de la realidad, empobrecidas en. Su conocimiento y habían recibido las anteojeras de las mentiras. A pesar de. Todo eso, sin embargo, no se engañaba con respecto al ardor de las convicciones. De ellos. En las circunstancias, quizá la tercera lección que el primado les tenía. Reservada era, en realidad, la primera y más práctica con la que tendrían que tratar los miembros del gobierno. ¿Por qué era concerniente al hecho de que Wyszynski no era el tipo de clérigo enclenque que los soviéticos habían encontrado en todas partes? No se escurriría para cobijarse en sus. Ropajes escarlata. Permanecería al descubierto, y los expulsaría de su propio. Terreno, y, siguiendo métodos que confundirían a todos, en las palabras. Del Cardenal Lond, él entraría en acción con la Iglesia y conduciría una. Poderosa ofensiva católica en todos los frentes. Casi inmediatamente después de su consagración como arzobispo primado. En 1948, Wyszynski tomó la iniciativa en su choque con el estalinismo, que continuaría durante 33 años. Enfrentado a un sistema estalinista. Completamente instalado, Wyszynski tomó al gobierno enteramente fuera. De guardia con una propuesta escandalosa. En una reunión con el ministro. De administración pública, Wyszynski, el arzobispo sugirió, nada. Menos, que hubiera un acuerdo entre la Iglesia y el gobierno. Formulemos un entendimiento, sugirió. El gobierno y la Iglesia establecerán una comisión mixta de funcionarios gubernamentales y tres obispos católicos. El objeto, explicó, sería establecer y mantener un entendimiento entre el episcopado y el gobierno. La idea era, literalmente, pasmosa. Y no sólo para los comunistas. Nadie había pensado jamás en una cosa así, ni la había propuesto. Ante sus propios obispos sorprendidos, Wyszynski admitió que era una empresa azarosa. Pero que era el único camino que tenían abierto. Si se juzga la cuestión por sus negociaciones personales con el gobierno, sin embargo, uno jamás hubiera pensado ni por un momento que había algún riesgo involucrado. Para nadie. Su problema inmediato, en realidad, era que sus adversarios probablemente verían su llamamiento para celebrar un entendimiento como un llamamiento para ceder. Considerando que ellos tenían el control total político, civil y militar de Polonia, incluyendo a las divisiones soviéticas. Acantonadas en suelo polaco, la policía secreta organizada por el NKVD, y el siniestro Ministerio del Interior, con sus interminables expedientes sobre cada polaco y su descarada vigilancia de sus vidas cotidianas, los hombres con quienes él tenía que tratar no estarían inclinados a ceder. Wyszynski llegó al problema desde un punto de vista que era tan escandaloso como su misma propuesta. Su argumento era que su programa era el único programa realista que el gobierno podía seguir. Para hacer entender su agresivo argumento, el arzobispo se aprovechó plenamente del hecho de que, comunistas o no, estaba tratando con hombres. ¿Qué eran polacos? En efecto, les dijo que ellos estaban tan aferrados como él. A su común racia stanu. A ese particular nacionalismo polaco que está. Entretejido con el interés y el bien del Estado. Quizá era la premisa más pequeña posible de realidad polaca concreta. Pero para hombres tan profesionalmente sin fe como estos, también era la cosa más básica que tenían en común con Wyszynski. ¿Por qué racia stanu? Como Polonia sacra, era una frase antigua que encarnaba un antiguo principio. Los polacos siempre la habían usado para expresar el derecho de su nación a existir, para expresar el derecho de Polonia a que ni su integridad territorial ni su identidad nacional estuvieran amenazadas por nadie desde. Afuera de sus fronteras, y tampoco dentro de ellas. Intencionalmente, Wyszynski estaba invocando la herencia común de. Todos los polacos, quienes, como pueblo, habían sido objeto de la aniquilación. Desde el siglo XVIII. Pero no iba a confiar en un llamamiento puramente emocional. Desplazando su argumento para incluir un buen pedazo de. terreno nuevo, en reuniones sucesivas desafió al régimen de Bierut para que. Explicara cómo el gobierno podía esperar mantener hasta el orden nacional. Mucho menos su precioso racja stanu, a menos que tuviera la cooperación. De la jerarquía del arzobispo. Después de todo, Polonia era católica en un 98. Por ciento. En consecuencia, claramente, la iglesia era la fuerza más difundida. Entre los polacos, y la jerarquía era, indiscutiblemente, el elemento más. Estratégico con el que tenía que tratar el gobierno de Polonia. El argumento solo podía haber venido de Wyszynski. No importaban. Todas esas divisiones soviéticas en suelo polaco y todas las fuerzas de. Seguridad y toda la vigilancia. Wyszynski conocía a sus polacos. Su llama. Miento, con guante de terciopelo, a la patria y al pueblo, tenía un poderoso. Atractivo, hasta para los marxistas polacos. Y su amenaza de desorden civil. Hecha con un puño de hierro, tenía su efecto, también. Estimulado por el hecho de que el gobierno no rechazara directamente. Su propuesta, y no siendo un hombre que se quedara parado sobre un pie. Cuando podía pararse sobre los dos, Wyszynski, antes de que sus adversa. Rios tuvieran tiempo para digerir completamente sus argumentos iniciales. Recomendó a la atención del gobierno una serie de consideraciones políticas. Y cuajipolíticas. Uno de los temas más complejos que planteó involucraba a las así. Llamadas tierras occidentales, territorios que quedaban al occidente de la. Línea trazada entre los ríos Soder y Neise, más una pequeña porción de. Prusia Oriental. Originalmente parte de la Primera República Polaca, las. Tierras occidentales habían sido absorbidas por el Imperio Alemán, y habían. Vuelto a Polonia en 1945. Pero todavía quedaba por arreglar un tratado. Internacional con Alemania para asegurarle esas tierras al actual gobierno. De Polonia. Tal complicación era agua perfecta para el molino de Wyszynski. ¿Cómo, se preguntaba, podían esperar los comunistas polacos asegurar? El tratado sobre las tierras occidentales y la influyente jerarquía alemana. Repugnada por la actitud anticatólica del régimen polaco, se decidiera. A presionar para que hubiera interminables demoras. O quizá la jerarquía. Alemana se las arreglará para matar completamente al tratado. Y luego, por supuesto, estaría la complicación de que sería imposible la. Aceptación internacional de las pretensiones de Polonia a las tierras occidentales. A menos que el Vaticano nombrara obispos polacos para las. Diócesis de aquel territorio. Wyszynski concedía que el gobierno podía odiar. Al Vaticano. Pero seamos realistas, dijo, en efecto. Como podían esperar. Los comunistas polacos asegurar que se firmaría el tratado si la Santa Sede. También repugnada por la actitud anticatólica de Varsovia, se rehusaba a. Reemplazar a la actual jerarquía alemana por cuadros polacos. Y todavía había más, como señaló Wyszynski. Porque ambas cuestiones iban parejas con el deseo, la franca necesidad, en realidad, que tenía el gobierno polaco de firmar un tratado puramente comercial con Alemania Occidental. Ya en 1948 los norteamericanos habían puesto a los alemanes occidentales en una situación bastante sólida, comparada con las naciones del bloque oriental. Sólo parecía probable que, si los obispos alemanes y la Santa Sede decidían detener o matar un tratado, el otro probablemente también se extinguiría. En resumen, en una serie de reuniones para reñir por la propuesta de Wyszynski de que se estableciera la comisión mixta, el arzobispo no sólo les enseñó una o dos lecciones a sus hijos desorientados y delincuentes, sino que dirigió un taller de negociaciones descaradas. Durante los cuatro años anteriores, desde que el ejército de Stalin instalará al gobierno de Bierut en Varsovia, ese gobierno había seguido en Polonia sus políticas torpes, en el supuesto de que estaba enfrentándose a un problema puramente local. Pero por toda su historia, y hasta los huesos. Los polacos jamás habían sido una nación localista. Ahora, habiéndole abierto la puerta a Wyszynski, algo que no podía evitarse, repentinamente el gobierno comenzaba a ver abismos que se abrían por todos lados. Para empezar, el abismo número uno, un perpetuo estado de revuelta de la población católica polaca, fomentado por el clero. Abismo número dos, pérdida de las tierras occidentales. Abismo número tres, más dificultades con la santa sede. Abismo número cuatro, fracaso de las deseadas buenas relaciones con Alemania occidental, con propósitos comerciales. En lo concerniente a la agenda, esa era una lista impresionante. Pero, oficiosamente, había otro abismo. El abismo entre lo que los funcionarios soviéticos y del gobierno polaco esperaban encontrar en el primado de Polonia y lo que él resultó ser. Explícitamente en palabras e implícitamente en sus acciones, Stefan Wyszynski estaba rechazando toda idea de un martirio pasivo o de una. Corrupción activa. No cedería como el clero ortodoxo de Rusia, ni sería un. Mártir como el primado de Hungría, ni sería como cualquiera del resto de. Ellos. ¿Cómo iban a tratar con él los comunistas, entonces? A ese respecto, de hecho, Wyszynski no escatimó palabras y no dejó. Nada a la imaginación. Dijo, si Dios demanda nuevamente nuestro martirio. No retendremos nuestra sangre. Pero el ideal de hoy debe ser la capacidad de la Iglesia y de Polonia para vivir, más que la capacidad para morir, ya hemos demostrado nuestra capacidad para morir en Dachau y en el levantamiento de Varsovia. Quiero a mis sacerdotes en el altar, en el púlpito y en el confesionario. No en una prisión. Quiero el martirio solamente como último recurso, será siempre una gracia y un honor. En cuanto a sí mismo, Wyszynski agregaría mi tarde, para mí es igual si tengo que sembrar palabras o mi propia sangre, en tanto Polonia siga siendo el reino de Cristo. Al final, aparentemente el gobierno sintió que la mejor manera de tratar con este zorro era precisamente hacer eso. Tratar con él. A pesar de las enormes probabilidades en su contra, a los cinco meses de su consagración. Como primado de Polonia, Wyszynski se sentaba como miembro de la Comisión Mixta de Representantes del Gobierno y Obispos Polacos, para comenzar a elaborar trabajosamente un entendimiento, tal como él había propuesto. Es una medida de la enormidad del milagro que había alcanzado Wyszynski. Que en la Alemania ocupada de los primeros años de la Guerra Fría, administrada. Como estaba por los comisionados aliados, los poderosos contingentes. Norteamericano, británico y francés encontraban difícil conseguir incluso. Que el comandantur soviético se reuniera con ellos para discutir el problema. De la depuración de las aguas residuales de Berlín. En verdad, la Comisión Mixta de Polonia era una propuesta que ponía. Nerviosos a muchos que se interesaban desde lejos, así como a los comunistas. Polacos que estaban en la escena. Los círculos progresistas de Europa. Occidental y de Norteamérica lanzaron contra Wyszynski críticas a Crecia. Veces mortalmente intencionadas. En varios círculos predecibles brotó. Nuevamente odio ante cualquier éxito católico polaco. Y no era lo menos. Importante, pero había rumores en Roma entre esas autoridades vaticanas. Que evitaban las amabilidades diplomáticas hasta con el más humilde funcionario. Soviético. Un elemento que había en Wyszynski y que era particularmente desconcertante para sus adversarios, ya fuera en Polonia o en el exterior, concernía. A la cuestión de su actitud hacia el marxismo, y donde estaba parado en el espectro político en general. ¿Por qué, después de todo lo que había pasado en Europa Central y en Polonia, particularmente durante los últimos dos siglos, no quedaban muchos en el mundo que fueran lo suficientemente ingenuos como para tragarse alguna tontería sobre la separación de iglesia y estado? El filósofo marxista Leszek Kolakowski trató de hacer que el arzobispo se definiera al preguntarle si estaba contra el sistema comunista polaco. ¿Por qué era ateo, o por qué sólo permitía al partido comunista y no era políticamente pluralista? Wyszynski nunca le contestó directamente a Kolakowski. Pero en realidad. Rechazaba al comunismo, y luchaba con dientes y uñas contra él. Marxismo burocrático construido sobre un ideal materialista. En lo que. Concernía a él, además, esa ideología marxista era totalmente impráctica y. No funcionaba para Polonia. De hecho, él se encargaría de que así fuera. ¿Y qué pasaba entonces con el capitalismo? Iba Wyszynski a tratar de. Inyectar ese odiado elemento en el acuerdo que quería entre la iglesia y el. Gobierno. Nuevamente, la posición del primado era inquietante para muchos que. Monitoreaban estas discusiones y acontecimientos desde el extranjero. ¿Por qué el materialismo práctico e inquebrantable del crudo capitalismo le. Repugnaba, igual que el materialismo marxista? El hecho fue que Wyszynski nunca se desvió de su idea de que seguramente. Debía haber un camino intermedio, un tercer camino, como lo llamaba. Él, entre el comunismo marxista y el capitalismo materialista, el tercer. Camino que permitiría que existiera una democracia genuina al mismo tiempo. Que no fomentaba el materialismo. Porque cualquiera fuese la forma en que. Viniera, y cualesquiera fuese en sus ropajes sociopolíticos, el materialismo. Sierre, prehabía conducido al ateísmo práctico. Sin embargo, a pesar de todas las preguntas teóricas del mundo, el. Problema inmediato de Wyszynski era pragmático. Tenía que idear un curso. De acción frente a un poder estatal con el que los polacos tenían que vivir. ¿Les gustara o no? Tenía que haber un acuerdo que sirviera como una base. Funcional entre él, como primado e interrex, y el gobierno del Estado comunista. En los dos años de interminables discusiones y regateos de la Comisión Mixta, entre 1948 y 1950, el gobierno mostró cuánto detestaba toda idea de tener que contender con este obispo insolente. Las negociaciones siempre eran negativas, regateos contenciosos, y a veces bordeaban algo muy cercano a la guerra. Los miembros del gobierno de la Comisión Mixta le lanzaban insultos a Wyszynski, lo amenazaban, lo difamaban en la propaganda publicada en los periódicos locales, y no era raro que salieran de estampida de las reuniones jurando no regresar. Por su parte, Wyszynski daba tanto como recibía. No le importaban los insultos y jartías los devolvía. Pero dejaba en claro que estaba preparado a responder a las amenazas con información que, si se hacía pública, degradaría a los miembros del gobierno a ojos de Polonia y del mundo. Y cuando los miembros de la delegación del gobierno salían violentamente de las reuniones, él sabía que tendrían que regresar. ¿Por qué era cierto que necesitaban a Wyszynski, y a él no le faltaban maneras de demostrarles cuánto lo necesitaban, principalmente, como un factor estabilizador en una población muy inquieta y contraria? Wyszynski, hábilmente respaldado por Wojtyla, siempre estuvo en contacto con la población a través de sermones, discursos, artículos periodísticos, continuas visitas a varias partes del país. La máquina cultural y social que él siempre estaba construyendo lo mantuvo. Sumamente visible entre la gente y completamente accesible. Ningún miembro del gobierno era tan conocido como el a nivel popular. Confiaban en él. De manera única, en que siempre diría la verdad, siempre protegería al. Habiendo avanzado milagrosamente una pulgada, al conseguir que las negociaciones de la comisión mixta continuaran, y a pesar de todas las dificultades durante los dos años siguientes, Wyszynski procedió a separarse una milla. Sus proposiciones eran tan completamente descaradas como había sido su propuesta original. Durante una reunión de seis horas en el Palacio Willanov con Franciszek. Mazury el contingente y del gobierno que éste encabezaba, el primado. Argumentó abiertamente, aunque con cierta sutileza, contra el marxismo. Lo caracterizó como algo propio del ambiente anglosalón que había sido aplicado a un pueblo, los rusos, cuyas almas eran ortodoxas orientales. Esta variedad rusa del marxismo contenía, por lo tanto, tres elementos girela. Hacían impráctica para Polonia, era eurasiática, exhibía enemistad contra él. Catolicismo romano, y era anti-individualista. Polonia, por el contrario, era occidental, latina e individualista. Si se aplica el marxismo a los polacos, arguía Wyszynski, no podía ser la variedad rusa. Y no podía ser hostil a ya iglesia romana. Ahora insistía, como siempre. Lo había hecho, en que no había una conexión teórica necesaria entre el ateísmo y el marxismo. Mazin Ponayite, insistía en que no había una conexión práctica necesaria entre el ateísmo, l el nuevo sistema de Polonia. Sin embargo, la sutileza no siempre estaba en el orden del día para Wyszynski en el calor de estas reuniones. No hay nada más vil que la religión del Estado. La peor forma de esclavitud, les disparó Wyszynski a los negociadores del gobierno en un momento dado. ¿Por qué querrían ellos evacuar de la mente y del alma polaca su energía vital, un vibrante catolicismo? No podían ver que estaban dañándose a sí mismos por rencor. Mezclando el insulto y la insinuación en una pregunta retórica, Wyszynski les preguntó a sus adversarios de la Comisión si, cuando se tratara directamente del asunto, el gobierno preferiría tener la moralidad independiente. Y práctica del catolicismo romano o la cobarde subyugación de las conciencas polacas para que adoraran al Estado, y la pura venalidad que la acompañaría. No sería mejor, argumentó, en realidad, no sería más inteligente y más práctico, usar las energías polacas para reconstruir la vida cultural y el vigor político de Polonia. Peor, acusó al gobierno de una especie de atraso que era particularmente odioso para ellos como polacos, dada la historia de los tres repartos. Olvídense de toda esa ensalada, acusó con abierto desdén. De la francmasonería y la filosofía individualista recogidas en Francia por políticos e intelectuales polacos mentalmente empobrecidos. No es merecedora. De la realidad del siglo XX. Wyszynski aborrecía el popurrí, la ensalada. De la democracia cocida a medias, el totalitarismo popular, el rabioso anticlericalismo y los ideales utópicos que se convirtieron en la materia esencial de la política radical francesa del siglo XIX y que se filtró hacia Polonia a través de sus emigrados. Finalmente, con el apoyo constante y activista de su clero en toda Polonia durante dos años de lo que equivalió a una guerra de guerrillas sociopolítica, Wyszynski y sus obispos de la comisión mixta finalmente acorralaron a sus adversarios y los arrastraron, pateando y gritando y todavía malignamente opuestos a él, hasta el punto de firmar por fin un acuerdo con el episcopado polaco. El 14 de abril de 1950, oficialmente se acordó en un documento legal que se garantizaría la educación religiosa en las escuelas. Se garantizaba el estatus de instituciones y asociaciones católicas como la Universidad de Lublin y todos los órganos caritativos de la Iglesia. La prensa católica y las editoriales católicas eran libres de funcionar. Se levantarían dos obstáculos. Para la construcción de nuevas iglesias, la educación seminarista y los nombramientos. Eclesiásticos, y las designaciones del clero para ocupar puestos. Eclesiásticos estarían libres de la interferencia del gobierno. En efecto, Wyszynski había propuesto, había luchado y conseguido un acuerdo legal que cubría las principales necesidades de la Iglesia. Cualquier cosa que sucediera a partir de entonces, la Iglesia y el pueblo de Polonia. Tenían una posición inexpugnable que sostener ante el gobierno y el mundo. Teman una pierna sobre la cual pararse. Ahora, como lo comprendía Wyszynski, la guerra de verdad comenzaría. Durante los más de 25 años siguientes, la táctica del gobierno fue. Violar sistemáticamente cada provisión del Acuerdo de Abril de 1950 por. Todos los medios a su disposición. El gobierno se dedicó a un programa. Orquestado para roer cada vestigio de libertad que había otorgado, la. Libertad de culto, de asociarse con fines religiosos, de estudiar el catolicismo. De ejercer ese catolicismo en sus formas tradicionales y de actuar. Como miembros vivos de la Iglesia Católica Romana. Nuevas reglamentaciones y prohibiciones del gobierno se dirigían a. Cada sector, la educación de los niños, la preparación en los seminarios, la. Publicación de libros y periódicos, la actividad pastoral de sacerdotes, obispos y órdenes religiosas. Los pasaportes que les hubieran permitido a. Wyszynski y a sus obispos hacer sus visitas obligatorias a Roma no estaban. Disponibles. Ediciones enteras de libros católicos eran requisadas y destrozadas. Sesenta mil ejemplares de tres libros escritos por Wyszynski corrieron esta. Suerte en un solo día. Camiones y furgonetas equipadas con estridentes. Altavoces daban vueltas alrededor de las iglesias durante la misa para que. No se pudieran escuchar los sermones. Para aquellos que, en Polonia y en otras partes, jamaban a esta política. De duplicidad del gobierno una política de mala fe, Wyszynski tenía una. Respuesta directa y práctica. En su mente, casi tenía tanto sentido hablar de. Buena fe o mala fe en los marxistas leninistas como tendría hablar. De políticas higiénicas o antihigiénicas entre los zorrillos salvajes. Para la mentalidad marxista-leninista, no hay verdad ni falsedad. Solo. Hay conveniencia. En el pensamiento marxista-leninista, si era útil el propósito. Que se tenía a la mano hacer ciertas promesas solemnes el lunes, entonces. Ellos harían esas promesas. Llegado el martes, si ya no era útil al propósito. Mantener esas promesas, no se mantenían. En el marxismo, la crasa conveniencia. Es la regla para aquel que no es un tonto. A cierto nivel, la respuesta de Wyszynski a esta regla del gobierno de la crasa conveniencia era la simplicidad misma. Sería conveniente para el gobierno obedecer y mantener su palabra. En una lucha prolongada y difícil, una y otra vez el primado encontraría las maneras de usar el acuerdo legal que él había ganado para mantener los pies del gobierno en el fuego de su propio y ardiente fracaso. Wyszynski y todo su cuerpo sacerdotal se dedicaron a alimentar ese fuego a nivel popular. Porque la fuerza de Polonia siempre ha estado en su pueblo y en sus pactos. El genio de Wyszynski como interrex fue no romper jamás definitivamente con el gobierno, pero no permitirle jamás al gobierno que infringiera el acuerdo sin lanzarle violentas protestas. Sin embargo, como siempre ha sido el caso, el verdadero tour de forte de la lucha de Polonia por la supervivencia como nación, era desatar contra el gobierno ajeno todas las fuerzas de lo sobrenatural, todas las fuerzas que hoy son inconcebibles para muchos observadores, comentaristas y analistas, ilustrados por lo demás. Por pura organización, y con una febril actividad que desafía la imaginación. Los obispos y el clero polacos trabajaron en forma de una falange cerrada bajo el liderazgo constante y astuto de Wyszynski, para moldear y forjar la fuerza básica de la creencia religiosa polaca para convertirla en una antorcha ardiente que, a su tiempo, llegaría no solo a amenazar al gobierno comunista de Polonia, sino a quebrar el dominio mismo de la Unión Soviética en Europa Central. La intensa actividad pastoral los mantenía a todos ellos en contacto. Estrecho con el pueblo, virtualmente 24 horas al día cada día de cada año. El arzobispo Wyszynski solo pronunciaba por lo menos 600 sermones al año, y daba incontables alocuciones públicas, además. Hacía visitas pastorales a todas las partes de Polonia. Y desde su cancillería. En la calle Miodoba de Varsovia, se derramaba un caudal de cartas personales. Memoranda, Aides Memorie, telegramas e instrucciones. Probablemente el régimen polaco no necesitaba tal actividad como excusa para las tácticas brutales y traicioneras que se convirtieron en una parte normal de su arsenal antiiglesia, porque el presidente Boleslav Yerut y su gobierno desplegaban una enemistad auténticamente mortal en él. Sentido físico. Sacerdotes y obispos eran arrestados y encarcelados temporalmente. Las monjas eran hostigadas. Los sacerdotes y los laicos católicos prominentes eran asaltados. Bandas organizadas de duros buscaban confrontaciones amenazantes. Se hacían repentinas y rudas inspecciones gubernamentales en las instalaciones de la iglesia. Los seminarios eran alterados por repentinas violaciones de inspectores. A través de todo esto, sin embargo, Wyszynski se mantuvo firme con el régimen de Bierut en Varsovia, sobre la base del acuerdo que habían firmado con él. Les gustara o no, ese entendimiento era un inexpugnable instrumento legal que podía ser mostrado al mundo. Cuando se impuso sobre la actividad de la iglesia una nueva y opresiva sanción legal, pasó a la ofensiva, recordando lo que era verdaderamente conveniente para el gobierno. Estas restricciones serán dañinas para la imagen de Polonia en el extranjero, advirtió. Si no se podía confiar en ellos. ¿Para qué respetaran una cuestión interior tan simple como el acuerdo oficial? De abril de 1950, ¿cómo podrían otras naciones tener la confianza para tratar con ellos? Cuando los funcionarios del gobierno reclamaron para sí el derecho de efectuar una estrecha vigilancia de todas las asociaciones de la iglesia y de permitirlas o prohibirlas, se volvió hacia ellos con una acusación de violar el derecho fundamental e internacionalmente reconocido de libre asociación. Nadie puede darle a nadie el derecho de libre asociación, ni negarlo. Simplemente por existir, cada hombre tiene este derecho. Las naciones. Unidas lo dicen. La constitución de la URSS lo declara. Cuando el gobierno les negó sus pasaportes a Wyszynski y a algunos de. Sus obispos, él les recordó que lo conveniente para ellos era pensar en el. Asunto en términos de la integridad territorial de Polonia. Realmente espera. Este gobierno que el Vaticano dé el reconocimiento canónico al carácter. Polaco de las tierras occidentales. Bueno, entonces, ¿por qué no podemos? Nosotros, los obispos polacos, ir legalmente a hablar con los funcionarios. Vaticanos sobre este tema crucial. Cuando, siempre atentos al papel más amplio que veían para Polonia. Wyszynski y sus obispos escribieron una carta a los obispos alemanes sugiriendo. Una reconciliación de posguerra entre alemanes y polacos, no. Nosotros perdonamos, y pedimos perdón, proponía la carta, el gobierno de. Bierut trató de usar las tácticas del arzobispo en contra de él. El primado era. Un servidor de los banqueros de Wall Street y de la CIA, acusaban, en, en. Unión con el Vaticano, estaba conjurándose contra el nacionalismo polaco. El racia stanu que él manifestaba considerar tan querido. Wyszynski no estaba para que lo acusaran de ningún cargo semejante. Sin embargo, y, en cambio, arrojó a sus acusadores al mar frío y enrarecido. De la geopolítica. Cuanto más pronto se dé cuenta el gobierno de que. Nuestra carta, a los obispos alemanes, ha abierto el camino para un acuerdo. Polaco con la República Alemana, mejor será para su propia salud política. Por medio de ese acuerdo, la URSS recibe ayuda. ¿Por qué tiene dificultades? Por el surgimiento de una China enemiga. La URSS necesita poner en orden. Su patio trasero europeo, alcanzar allí alguna unificación. Nuestra carta. Ayudado a esa política. No todos los argumentos y estratagemas de Wyszynski se alzaban con la victoria en términos de este o ese tema en particular. ¿Por qué lo que. Estaba sucediendo no era enteramente acerca de esos temas en particular. Para Wyszynski, era acerca de la relación de Polonia, los polacos, lo polaco. Y su territorio, con el cielo. Y para Boleslavierut y su régimen, era acerca. Del poder bruto y de la posición de la República Democrática de Polonia. En la marcha hacia el paraíso de los trabajadores. Wyszynski tenía el poder bruto, no podía haber dudas sobre eso. Pero. Wyszynski parecía ignorar ese hecho tercamente. Era incansable frente al. Hostigamiento del gobierno, constante y a menudo peligroso. Y comprendía. Que bajo la imperfecta superficie del programa del gobierno, siempre estaba. La intención de atraparlo en una decisión precipitada, algún movimiento. Imprudente o alguna situación que justificaría su remoción de la residencia. Del primado, y de la escena pública por completo. No obstante, para consternación del gobierno, no había forma de atrapar. A este zorro de Europa, porque así era ampliamente conocido para ese. Entonces. Una y otra vez, una u otra maniobra por los flancos, hecha por. Wyszynski, ponía de cabeza a este o aquel gobierno. Y, una y otra vez, el. Primer ministro Josef Cirankiewicz murmuraba con frustración, nuevamente. Ese obispo. Ese obispo nuevamente. El gobierno polaco no quedó complacido al enterarse que en noviembre. De 1952 el arzobispo Estefan Wyszynski sería elevado al rango de cardenal. Con ceremonias públicas que dirigiría el papa Pío XII, en Roma, en enero de. 1.953. Y como era el caso más de una vez, el gobierno de Bierut conoció la. Decisión secreta tomada en Roma antes de que se anunciara públicamente. Y aún antes de que Wyszynski supiera, porque hacía mucho tiempo que el Vaticano había sido penetrado por la inteligencia del bloque oriental. Por supuesto, no se le permitiría a ese obispo que fuera a Roma a. Recibir el sombrero rojo. Pero, como no se requería la presencia de Wyszynski. En Roma para que fuera válida su nueva dignidad de cardenal, la victoria de. Los comunistas sin duda fue una victoria mezquina. El nombramiento hecho. Por el papa lo convertía en cardenal. La ceremonia pública era meramente la. Solemnización del hecho. En vista de tal bofetada contra sus propias políticas, el gobierno polaco. Lanzó su política de hostigamiento hasta un nuevo nivel. Por decreto del. Gobierno, los monasterios fueron disueltos y pillados, y clases enteras de. Seminaristas fueron reclutadas para el ejército, para el servicio nacional. La. Impresión y publicación fueron paralizadas por drásticos cortes en el suministro. De papel. Se establecieron onerosos impuestos sobre las instituciones. De la iglesia. La enseñanza religiosa fue suprimida en un tercio de todas. Las escuelas. Posteriormente, Wyszynski y sus obispos polacos escribieron una de. Sus cartas al pueblo polaco en la que consignaban el meollo y esencia de los. Estragos que continuamente causaba en Polonia el gobierno de Bierut. Cualquier cosa que servía al sistema o a ciertas personas era llamada. Moral, y cualquier cosa que los molestaba era llamada inmoral o mala. En. Esta forma, la moralidad fue hecha esclava de las personas y del sistema. Las palabras perdieron su valor. La mentira reinaba en los medios de comunicación. Social, la información era falsificada, se pasaba en silencio por. Encima de la verdad, se hacían comentarios perversos. Todos decían que la. Prensa miente, la radio miente, la televisión miente, la escuela miente. Hasta. Que, al final, las mentiras se volvieron contra los mentirosos. Así, la lucha continuaba y continuaba, hasta que un día el gobierno. Intentó lo imposible. Hizo avances para tomar el poder directo y legal de. Nombrar obispos y otros funcionarios diocesanos. Esta vez, Vysinsky no cedería una pulgada. No había táctica de distracción. Ni refugio en la premisa del Rakhastanu, ni advertencias sobre las. Consecuencias internacionales o los beneficios geopolíticos. La única premisa ahora en juego era el derecho de la Iglesia a gobernarse a sí misma. El cardenal y sus obispos replicaron a la jugada del gobierno con una respuesta a quemarropa en términos inequívocamente romanos. El 22 de septiembre de 1953, seis obispos de Polonia fueron arrestados bajo cargos fraguados. Todos fueron encarcelados, y uno de ellos, el obispo Czesla Kazmarek, fue sentenciado a doce años. Vysinsky sabía que su turno llegaría pronto. De hecho, cinco días. Antes de que fueran detenidos el obispo Kazmarek y sus compañeros, el cardenal les dijo a sus obispos, si me concedieran escoger alternativas. Elegiría la prisión antes que el privilegio, porque en prisión estaría junto a los. Más atormentados. El privilegio podría ser una señal de que estoy dejando. El camino correcto de la Iglesia, de verdad y amor. El 25 de septiembre, mientras el cardenal se estaba preparando para. Acostarse poco después de las 10 de la noche, siete automóviles, con las. Ventanillas oscurecidas con barro seco, se detuvieron ante su residencia de la calle Miodoba. En cuestión de minutos, los oficiales de la policía estaban dentro de la casa. Vysinsky supo de inmediato lo que estaba pasando. Bajó de su recámara. Y se le entregó un decreto del gobierno que ordenaba su remoción de la. Ciudad de Varsovia. No se daban razones, no se invocaba ninguna ley. Se. Requería su firma en el decreto. Vysinsky se rehusó a firmar. No puedo. Reconocer una decisión para la que no veo ninguna base legal. No dejaré. Así voluntariamente mi residencia. Por lo menos lea el decreto, señor. Y fírmelo, fue la respuesta. Había leído el decreto. En lugar de su firma, escribió, he leído esto. El cardenal tomó su breviario y su rosario. Le llevaron su abrigo y su sombrero. Lo escoltaron hasta uno de los autos que esperaban, y en unos. Minutos la oscuridad de las calles de Varsovia tragó a la caravana. Algunos detalles del arresto de Vysinsky ahora son claros para nosotros. Por los registros del gobierno y los diarios de los funcionarios gubernamentales. Es claro que la decisión de detenerlo fue incubada en Varsovia. Y fue aprobada en Moscú. Fue al propio ministro del interior que el primado. Le había dicho, preferiría sentarme en una prisión polaca a estar cómodo en. Biarritz. Ahora está claro que, en las palabras del mismo ministro, la remoción de Vysinsky debía ser final e irreversible. Excepto quizá como un enemigo público declarado que al fin había sido desenmascarado por los vigilantes guardianes del socialismo, no se le debía permitir al cardenal que volviera a salir a la superficie como una figura pública de Polonia. Con la voz de Vysinsky acallada y sus funciones directivas terminadas. El gobierno se movió rápidamente. La maquinaria de terror del presidente. Boleslavierut se puso en acción en toda Polonia, desmoralizando. Hostigando, interrumpiendo y bloqueando todas las actividades relacionadas. Con la Iglesia. Karol Boitila se movió rápidamente en el contraataque. Se comunicó con todos los obispos, les dio instrucciones especiales a. Todos sus sacerdotes, se comunicó privadamente con el Vaticano y estableció. Un sistema de monitoreo para rastrear los movimientos y ubicación del cardenal. El 28 de septiembre, precisamente tres días después de la remoción. De Vysinsky, su reemplazante interino, el obispo Michal Klepás, aterrorizado. Por horas de amenazas, fue forzado a emitir una declaración procomunista. Ante más amenazas, el 17 de octubre Klepás juró obediencia al gobierno comunista. Boitila se aseguró de que todos supieran lo que se estaba tramando en esta charada del gobierno. Salieron cartas subrepticiamente de Polonia a Roma y a las capitales. Occidentales diciendo toda la verdad. Encima de eso, un ex ayudante del. Brutal Boleslavierut, no era otro, de hecho, que el Josef Suyatloque. Ahora comparaba a Polonia, en sus primeros años bajo Stalin, con una. Virgen cuyo dormitorio había sido invadido por violadores, se había convertido. En un conocido y sumamente bien informado exiliado y comentarista. Anticomunista, que emitía informes diarios por Radio Europa Libre sobre. El Estado interno de Polonia. En cuanto al propio Vysinsky, mientras tanto, se consideraron varias. Formas posibles de eliminarlo. Por un breve periodo, se pensó seriamente. En el asesinato directo se podía arreglar un accidente en el camino. Pero en cambio se decidió ordenar su arresto al máximo. Su confinamiento. Sería tal que, si no lo mataba, lo debilitaría físicamente y desequilibraría su. Personalidad. Sería masilla en manos de sus captores. Mientras se llevaba a cabo el lavado de cerebro, la propaganda del. Gobierno prepararía a la mente pública de Polonia y del extranjero para un. Enorme juicio teatral para condenar al señor Vysinsky por pecados. Contra el pueblo. Groseras violaciones monetarias, por ejemplo, más. Colaboración con la CIA, complotarse con el Vaticano para derrocar a la. República Popular de Polonia, y bajeza moral entre su séquito y en su propia. Vida personal. Se esperaba que eso pusiera fin a la problemática presencia de Stefan. Vysinsky como primado e interrex, así, la frustrante oposición entre su. Clero y los laicos caería hecha pedazos. Por supuesto, nada de esto iba a pasar. Vysinsky, lejos de quedar reducido a masilla, con el cerebro lavado. Para admitir crímenes horribles, solo parecía volverse mentalmente más. Fuerte y más activo que nunca. Luego se encontraba el mecanismo eclesiástico. Que había creado, y la intrincada ramificación de organizaciones. Católico que había creado y preparado precisamente para una táctica semejante. Del gobierno. También estaba Karol Wojtyla. Años más joven que. Todos los obispos, rápidamente pasó al frente como el líder durante la. Prisión de Vysinsky. Era confiado y tranquilo, provocando así la confianza y. La tranquilidad en aquellos que lo rodeaban. Los informes a Roma eran. Claros y equilibrados. Obviamente, entendía todos los factores, nacionales e. Internacionales, que estaban en juego en esta crisis. El primer lugar de encarcelamiento de Vysinsky estaba en el frío extremo. Norte de Polonia, en un monasterio capuchino de Raywald. Después, en. Octubre, fue llevado a otro ruinoso monasterio, en Stoczek. La ubicación. En el norte, con una protección inadecuada contra las temperaturas heladas. Y la humedad del invierno polaco, tenía la intención de asegurar, por lo. Menos, el quebrantamiento físico del cardenal, tanto más cuanto que, como. El gobierno sabía, Vysinsky había padecido problemas de pecho en años. Anteriores. Si el gobierno tenía suerte, hasta podía morirse. El gobierno no debió haber sido tan tonto. Pero hasta después de todos. Sus años de tratos con el señor Vysinsky, es justo decir que, excepto la fe. Que rechazaban, probablemente nada podía haberlos preparado para lo que. Estaba por venir. Porque pertenecería a un terreno hecho accesible a la. Mente humana solo por la gracia especial del Dios que Vysinsky adoraba. Por el Cristo que adoraba como salvador, y por los privilegios especiales. Otorgados por Dios a la Madre de Cristo como Reina del Cielo. Frente a la desesperanza tan lúgubre como el paisaje de invierno de. Stoczek, Vysinsky buscó en su pena fortaleza y perseverancia. Aislado de. Su iglesia, de Roma, de su pueblo, de su país, buscó la confianza para mantener. El optimismo de la oscuridad que envolvía su vida como prisionero. En la miseria, que se profundizaba, de este final e irrevocable destierro. De su labor, este polaco de polacos entró a la única dimensión que le. Que daba, a la dimensión más grande de todas, Polonia como la sagrada. Posesión de Dios, Polonia como la nación que se había confiado, en la. Intimidad de la fe, a la protección de la mujer que había sido elegida por Dios. Para proteger a su hijo, Polonia como Reino de María. El 8 de diciembre de 1953, el día en que la Iglesia conmemora y celebra. La especial pureza de María, que le había sido otorgada por una gracia y. Privilegio único de Dios Todopoderoso, como había escrito el Papa Pío IX. Casi un siglo antes, el cardenal prisionero, como primado e interrex de. Polonia, hizo un acto de devoción y consagración a María. En ese acto de servidumbre voluntaria, Wyszynski afirmó para sí, y. Para la Polonia de mediados del siglo XX, el mismo pacto de polonicidad. Que había sido declarado por el rey Jan Kazimierz en 1655, después de. Haber defendido la, montaña brillante de Hasnagora contra los suecos. Wyszynski se ligó a sí mismo y a Polonia con las victorias de Jan Sobieski. Sobre los turcos en Chocim, en 1673, y en Viena en 1683. En la intimidad de. La fe, y en la historia tangible, siguió el mismo camino que había conducido a. Que los polacos derrotaran al ejército soviético, enormemente superior, en. El milagro del vístula en 1920. En suma, tal corno había hecho cada uno de esos predecesores, Wyszynski. Le estaba pidiendo a María, dentro de la voluntad de Dios, que lo utilizara. Para la tarea de salvar almas y de salvar a Polonia. Estaba atrayendo sobre sí. Y sobre su nación la protección sobrenatural de la gran reina de Polonia. Y así fue que el confesadamente ateo gobierno de Polonia, al violar la. Persona del cardenal como primado, y al volverlo importante para tratar con. Ellos en el plano tangible de su contienda, lo había conducido a renovar el. Inmemorial tercer pacto de la identidad nacional de Polonia. Lo habían. Forzado a entrar al alto nivel del terreno del cielo. Durante los dos años siguientes, el consejo de obispos polacos bajo su jefe. Interino, el obispo Michal Klepas, y siguiendo las directivas de Wyszynski. Dadas desde la prisión, reactivó la comisión mixta, organizó peregrinaciones. Y reuniones de oración, el tema de las cuales era la injusta prisión del. Primado, y mantuvo una andanada de solicitudes para que él fuera liberado. Sobre bases legales y constitucionales. El terreno henchido de protestas contra el encarcelamiento, durante los dos años, fue un factor que contribuyó a la liberación final de Wyszynski. Pero igualmente importante fue la dura lección aprendida por el gobierno, la maquinaria religiosa creada por. Wyszynski solo duplicó su energía y su actuación a causa del duro tratamiento. Recibido por el primado. Para el gobierno, era una situación en la que. No ganaba de ninguna manera. En el otoño de 1954, Wyszynski fue trasladado de Stozek, en el norte. De Polonia, a Pruchinik Eslaski, en el extremo sur. Luego, en octubre de 1955. Fue llevado a su último lugar de prisión, en Comanza, en la provincia de. Sanok, cerca de la frontera checoslovaca. Con el comienzo de la primavera de 1956, el panorama nacional y político. De Polonia comenzó a cambiar. La mala administración comunista, en. General, había producido ahora filas para comprar pan, hambre, un estado. Empobrecido y ruinoso en las ciudades y aldeas, inflación, empresas no. Rentables y una infraestructura industrial tambaleante. En marzo, el primer secretario del Partido Comunista, presidente Bolesla. Bierut, fue a Moscú a visitar a Nikita Khrushchev para rendir cuentas. De su lastimoso expediente. Aparte del fracaso de Bierut, y de la personal. Antipatía que le tenía Khrushchev, el dictador soviético no tomó de buen. Agradó las suntuosas e inoportunas insinuaciones de su visitante en el sentido. De que sabía muchas cosas que condenaban casi a todos los del. Liderazgo de Moscú, incluyendo al propio Khrushchev. Bierut recibió un balazo. En Idenuka. En Comanza, el cardenal Vyszynski rogó por el alma eterna de Bolesla. Bierut, el hombre directamente responsable de su cautiverio. Mientras. Tanto, en el gobierno de Polonia el puesto máximo se le dio al lúgubre. Cruel y mujeriego agente de la seguridad soviética Edward Ochsav, quien se. Había ganado el apodo de Gloomando o Mamboomo Ochsav entre el. Populacho polaco, lobreguecí fatalidad y estampido. Ochsav tenía las manos llenas. La miseria económica de Polonia finalmente. Estaba comenzando a hacer erupción en el tipo de descontento. Que conduciría a la derrota del comunismo político en los 80. En junio. De 1956, estallaron en Poznan motines de trabajadores al grito de pan y. Libertad. Las oficinas del Partido Comunista fueron destruidas, se quemaron. Los archivos de la policía secreta y, en los desórdenes de la ciudad, murieron. 53 personas. Incitados por el ejemplo polaco, los trabajadores húngaros estallaron. En motines, y finalmente se levantaron en plena revuelta contra sus amos. Soviéticos. Los tanques del Ejército Rojo retumbaron a través de Hungría y. Aplastaron la revuelta. Pero en Moscú la elección no pasó desapercibida. En medio del octavo plenario de su comité central, Nikita Khrushchev. Tomó a algunos de sus hombres principales y voló a Varsovia. Simultáneamente. Los tanques soviéticos se movieron hacia el oeste, hacia esa ciudad. En conversaciones sostenidas en la capital polaca del 19 al 21 de octubre. Los camaradas soviéticos y polacos acordaron calmar las cosas. Más exactamente. Khrushchev dejó en claro que no toleraría más motines. El país tenía. Que ser pacificado. Después del sangriento aplastamiento del levantamiento. húngaro. No podían recibir un segundo ojo negro internacional en Polonia. El aislamiento de Wyszynski en Comanza no era tan completo como para. Que no fuera capaz de seguir el desarrollo de la situación. Y claramente vio. Algo nuevo en estos acontecimientos, algo más que la problemática inquietud. Sociopolítica de Polonia estaba motivando ahora la política y el comportamiento de Moscú. Gradualmente, se filtraron las noticias a través de los conductos clandestinos que rodeaban por debajo toda la vida política y social del imperio soviético. El Estado partido, en sus círculos más confidenciales, estaba pasando por un profundo trastorno. Los geopolíticos del Kremlin se encontraban en una profunda reevaluación de su situación mundial. El 15 de marzo de 1956, mientras contemplaba el cambiante panorama. El cardenal llegó a una decisión aparentemente simple pero grave, que era única y al mismo tiempo totalmente congruente con la permanente visión mundial inherente a su condición de polaco. Esta decisión era, como les dijo a dos visitantes de la prisión ese día, no simplemente la única solución que quedaba para el peligro del catolicismo en Polonia, sino la única condición contra el futuro inseguro de la URSS. Él dedicaría a Polonia como nación, como pueblo y como territorio en servidumbre voluntaria a María, en nombre de Europa y del mundo, y lo haría junto con todos los obispos de Polonia y con todos los católicos polacos. Sería un acto verdaderamente nacional de servidumbre voluntaria en nombre del mundo. Así, había algo más en la decisión de Wyszynski que la mera devoción privada. Su propuesta contenía un elemento único que, desde el comienzo, elevaba todo el plan y la visión hacia el plano inequívocamente yo religioso y geopolítico que siempre había estado implícito en la perspectiva de Polonia. La dedicación que proponía no sería para su libertad personal o por la libertad nacional de Polonia. Ahora la intención sería por toda la Iglesia romana, y por el mundo en el que esa Iglesia ahora se encontraba. Mas, la intención sería que cesara la lenta tortura de la Iglesia y del mundo por el marxismo-leninismo, que terminara el odio, que el cáncer del marxismo fuera eliminado de toda la humanidad. En dos mil años de historia de la Iglesia, jamás una nación se había ofrecido a sí misma, como Wyszynski tenía la intención de que lo hiciera. Polonia, por el mundo. Tampoco es probable, en el curso puramente natural. De las cosas, que cualquier nación que hubiera sido tratada por el mundo, como Polonia había sido, tuviera una inclinación semejante. Quizá en la idea de Wyszynski había un rastro de los mesianistas polacos. Del siglo XIX, porque suponía un papel mesiánico para Polonia. Pero, si así era, no se apoyaba en nada del falso catolicismo de aquellos poetas. Soñadores. Y era eminentemente realizable. El plan de Wyszynski fue formulado rápida y realistamente. Tomaría tiempo y un esfuerzo concertado organizar que la nación entera se uniera. Como un solo hombre, en un solemne voto de dedicación. Wyszynski buscó, por lo tanto, la perfecta oportunidad del milenio de la conversión de Polonia. Al cristianismo como la fecha para la consagración nacional hecha y derecha. Ese aniversario de los mil años caería en 1966. El cardenal tendría diez años para preparar la celebración. Los preparativos comenzarían con un solemne voto de dedicación nacional, hecho por la nación y sus obispos. El 26 de agosto de 1956. Cada año, en agosto, los obispos de Wyszynski. Organizarían procesiones populares en las que se llevarían reproducciones. Del santo icono de Nuestra Señora de Hasnagora, de la ciudad a la aldea al. Capítulo Terinta. El campo de entrenamiento papal, bajo el signo de Solidarnoc. Es verdad que el Karol Wojtyla que se ha dado a conocer al mundo como él. Papa Juan Pablo II, fue formado en el vientre de la historia terrible y orgullosa. De Polonia, y que fue criado en la cuna de la Romanitas Polaca y de los Tres. Pactos de lo Polaco. Pero también es verdad, y es igualmente importante. Que llegó a la madurez como sacerdote, como obispo y como geopolítico. Al lado de Stefan Cardenal Wyszynski, quien fue el eclesiástico primado. De Polonia y su más formidable interrex durante más de treinta años precisamente. Los años de la formación de Wojtyla como hombre de iglesia. Como lo había hecho el arzobispo Adam Sapia antes que él, el cardenal. Wyszynski distinguió al padre Karol Wojtyla de entre sus compañeros. Sacerdotes, como a alguien con un conjunto de talentos personales que lo. Señalaban para una carrera especial en la iglesia. Wojtyla tenía una mente. Comprehensiva que siempre colocaba los detalles dentro del contexto más. Amplio. Tenía una profunda piedad personal que era auténticamente católica. Romana, y al mismo tiempo, tenía una curiosidad intelectual voraz, una familia. Aridad actualizada con las corrientes del pensamiento político y religioso, y. Una robusta independencia de juicio. También tenía presencia, esa señal. Indefinible pero definida de una personalidad poderosa. Wyszynski sabía. Que de ese material se hacían los líderes. Durante 22 años, desde el regreso de Wyszynski a Varsovia en. 1956 hasta la elección de Karol Wojtyla como papa en octubre de 1978, creció. Entre estos dos eclesiásticos temperamentalmente diferentes una simbiosis de devoción religiosa, de unión con la patria polaca, de acuerdo sobre. El destino de Polonia dentro de la sociedad de las naciones y sobre la. Función geopolítica del papado romano. Fin de la sexta parte. Continúa en la séptima parte.